Se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Microforfan. Tienes que coger la ventaja de rango 4 del plan de las sombras, eh. Venga, vamos a coger las ventajas. Aquí me dan un yelmo. Ah, bueno, mirad, además ya tengo el primer legendario, qué cosa más rápida. El primer legendario que me acabo de conseguir es porque he conectado 7 días seguidos. Entonces, con la primera muerte, el logro de la primera muerte me acaba de dar un yelmo. Y casualmente me acaba de dar justo el yelmo que necesito. Si yo tienes suerte. Sí. Ahora tengo un super, como lo podéis ver, tengo un superesqueleto. Ahora necesito farmear el arma y necesito farmear el... Yo tengo que farmear sobre todo el peto. Las botas me parece que son. Bien, misiones de iras tenemos un montón. Tenemos el plazo honrado disponible que lo voy a recoger un momentito. Pero ahora montaré una parte y por mi parte yo haría dos cosas. Irme a Namari a farmearse. Y nos tiramos media horita en Namari. Y luego irme a farmear gemas. Cuando tengamos las gemas en venta, porque yo tengo ahora mismo los 4 de los vacíos, nos vamos a farmear legendarios. Y esa es un poquito la idea. Esto es el resultado de unas cuantas horas. Ya sabéis que muchas veces cuando tardo un poquito en abrir stream es porque estoy haciendo imágenes o estoy liada con otra cosa. Hoy os he subido imagen de personaje. Os he subido todas las zonas para que podáis mapear. Y os he subido otra cosa más. Y esto es un poco el resultado de un poco de investigación. A ver si está guay. Dicho eso, quien se quiera venir, voy a hacer Namari. Está en la carpeta de suscritos. Exclamación, sube en el chat y los suscritos os pasan el enlace a un bot. ¿Cuándo quieres montar el bicho grande? Dentro de un rato. Vamos a darle un poco de margen. ¿Cómo sabes dónde sale cada set? Te lo dice el juego. Tú cuando estés dentro del juego, te abres el inventario, te vienes aquí abajo a este iconito, y aquí eliges la build que vayas a jugar. Yo en este caso, por ejemplo, voy a jugar la build de minions. Y este es el ítem de set que necesito. Sale aquí abajo. Pues aquí pone, ¿cómo conseguirlo? Y si le pinchas, te dice, sale en el templo de Namari en dificultad de infierno 1 plus. Keiwa, muchas veces por ese prime. Me pienso técnicamente, sale en el reloj. En la build de esqueletos magos llevas una gema con número 1. ¿Hay alguna forma de buscar ese número? No, no lo hay. Estamos jugando en para. De acuerdo. Ah, por el tema de las gemas legendarias no lo he dicho, pero entiendo que se puede explicar que hay un blason legendario que podéis, aparte de los de pago, que podéis comprar un blason por 1.600 al mes, que yo ahora aprovecharía, y hay eventillos. Entonces aprovechad y coged esos blasones. Son dos o tres gemas legendarias del tirón que vais a sacar gratis. Vale, se viene Pauca, se viene Neo, ¿y alguien más ha dicho algo? No. Vale, pues entonces, Miki, que estaba por aquí. Vamos a invitar a Miki. Que se viene a hacer unas cuantas con nosotros. ¿El jugador? Ah, bueno, porque estoy en Bilefén. Vámonos. Vamos a Westmark y ahí monto la parte, que siempre hay error. Va fatal esta. De vez en cuando la interfaz va muy mal. Se nota mucho que es de móvil. ¿Sabes qué tal va la season? Esta season lightning strike. Es una bestia parda. ¿Cómo hago para ver tu build? ¿Pidiéndomelo? ¿Empezaste el jugador contra el jugador? Solo hice uno. Solo hice un jugador contra el jugador. Fue muy bien. Fui el segundo mejor de la parte. Maté a nueve y morí una vez. O sea, que contento. ¿Has cogido el otro? ¿Sí he cogido el qué? La ventaja del clan. No. El clan ha subido a rango 6 de sombra. Voy. Y tienes una ventaja de rango 4. Venga, vamos a subir el clan de rango. Clan oscuro. Detalles. Rango 4. Toca para seleccionar una ventaja de clan oscuro. Los miembros de tu clan oscuro tienen un 10% más de marcas. Los miembros de tu clan oscuro infligen más daño y sufren menos daño en luchar contra guardianes inmortales. O cuando infliges daño a los guardianes inmortales tienes un 5% de probabilidad de tener un 20% de daño adicional contra ellos. 10% mal de marcas, ¿no? O sea, es... Al luchar contra inmortales. Esto es PvP. Los inmortales van a volver hasta arriba. La suda. Daño a los guardianes inmortales. Tienes un 5% de probabilidad de tener un 20% más de daño. 20% contra un tío que tiene millones más de daño que tú. Te la suda también. O sea, yo creo que esto... Aquí tocan pasos agigantados. Porque es que los otros son inmortales. Son jugadores. Paso a los otros. Ala. Ya tenemos el clan subido de rango. Y ya de paso recoges los ases. Tienes ahí una recompensa. ¿Eso te lo control puedes cambiar? No tengo ni idea. Lo puse ayer y hoy ya lo habéis llenado. Soy muy rápido. Bueno, vamos por aquí. ¿Cómo farmeas Paragon rápido? Haciendo el sistema de farmeo que os voy a explicar ahora después. Lo de ponernos y hacer rachas de muerte. ¿Dónde puedo ver las guías? ¿Qué guías? ¿Durías hacer dos campeones de batalla más para la recompensa semanal y de rango? Puede caer leje en las recompensas. Me he perdido el guay. ¿Dos campos de batalla más? Es un PvP, ¿no? Es cierto que Immortal es PvP, lo es. Soy jugador de Diablo 3, pero la verdad no estoy muy al tanto del Immortal. Y cuando me puse a buscar el Immortal me se ve que es PvP, es cierto, lo es. Conociendo más el juego sigue siendo PvP, lo es. Tengo entendido que el equipo también te cae con nivel de Paragon. Y que al cierto tiempo hay que renovarlos porque también da mayor índice de estadísticas. Es cierto eso, no tengo ni la más mínima idea, supongo. Sí, se llama Heredar. Sí, dependiendo de tu nivel de leyenda, el legendario va mejorando, te va dando más estadísticas. Ah, pues ahí lo tenéis. Bueno, pues aquí lo que vamos a sacar es el item de set. Vamos a ver si con un poco de suerte caer rápido. ¿Qué opinas de este Diablo? ¿Piensas que Diablo 3 tenía que haber sido algo parecido a esto? Gracias. No, algo parecido a esto, ¿no? Por favor, no. ¿Qué opinas de él? Está entretenido. Uh, me tengo que poner las gemas ahora que lo pienso, que no me las he puesto. Voy a ponerme ya mis gemas buenas. Engarzar gemas. Vamos a ponernos por aquí esta. Si me la pongo ya no puedo venderla. Sí, me la pongo, me da igual. Vamos a ponernos por aquí esta. Tampoco podré venderla, 4.000 platinos para mí. Si no, para que los he pago. Vamos a ponernos por aquí esta. Vamos a ponernos por aquí esta. Nos ponemos por aquí. ¿Cuál es la siguiente que voy a poner? Sé que me quiero poner esta para parchear. Y me falta una. De hecho... Ah, claro, me faltan dos. Me puedo poner lo que me dé la gana. Pues me voy a poner, por ejemplo... Turpers críticos provocan una agonía e inflinge daño a los enemigos. Aumenta la velocidad de todo ataque primario. Me parecería guay. O... A ver, esta me la voy a poner 100%. Y aquí me voy a poner, por ejemplo... Esta, por ejemplo, está bien. Y ahora tendría que subir de rango alguna de ellas. Tengo 150 de resonancia. Lo cual está muy bien. Y me pone con 706 de poder. Ala, vamos a hacer cosas útiles. Hola, Taco. Buenas tardes. ¿De qué quieres hacer spam? ¿Qué sale? Sílson. Tengo fe. Bueno, hoy no sale. Hoy lo anuncio. ¿Qué sale? ¿Quién? Un juego. Un videojuego. Tienes mucha fe, Sílson. Hoy sale. ¡Hoy sale! Soy campeón. La esperanza es el último que se pide, ¿no, Tako? Exacto. No lo hago, ¿no? Sigson es como el capítulo de Hunter x Hunter estos últimos tres años. Igual, literalmente de más tres años. Eventualmente salió, así que ahí se. Saldrá, hoy sale. Ya hemos tirado un pila de los años. El colega este, como se llame. Ya, Akko lo ha conseguido y... Eh, Tako, ya hemos tirado un milagro este año, no esperes dos. No, esto lo tuvimos el año pasado. ¿El de qué? El Den Ring lo tuvimos el año pasado. No, el milagro es que Tokashi haga otro capítulo. Ah. De hecho anunció cuatro. Lo cual dejó muy feliz de la gente. Eso es un milagro, no te esperes otros este año. ¿No vas a ver el Game Fest? No sabía ni que era ahora el Game Fest. No sabía ni que era ahora el Game Fest. No sabía ni que era ahora el Game Fest. Chicos, ¿les puedo hacer una consulta rápida? Ya está, Dor. Ya la has hecho. Yo soy... Gracias, vuelva pronto. No, no, yo soy partidario de decirte eso. Ya has hecho una consulta. Gracias, vuelva pronto. Yo soy creador de contenido en mi país. Y estaba viendo un enlace que hizo 3D Games. Diciendo que el juego de Diablo tiene bloqueadas las cosas de última blareza. Eso es cierto. ¿Las cosas de quién? Las últimas blarezas, digamos. Como lo primigenio. Un ejemplo. Entonces... Eso es lo que hicieron público hoy en un video de ellos. Que solo mediante pago se pueden obtener esas cosas. ¿Eso es cierto? Sí. Ni idea. ¿A qué te refieres en concreto? Sí, sí, sí. Las gemas de 5 estrellas no se pueden conseguir si no pagas. Correcto. Pero eso no es primigenio. Eso no es cierto. Bueno, no. Era un ejemplo, digamos. Como que lo más raro solo va a ser habilitado por medio de pago. Sí. Sí. No. Ok, muchas gracias. De nada, hombre. Solo faltaba. Lo mejor. De nada. Si ni tres sacrificios para el poder delред, tiene un poder de la hede. ¿Es mi comandante? Estoy aquí con 4 personas. A la prometida que de la cual sea, te dejaré un placer. Puede que la pestaña de quedar aquí andame. Sí, pero... ¿Pero qué? No, no, no. Le estaba diciendo al video que posteaste en Telegram, pon pasta y te quedan más cosas. Sí, sí, pero eso ya lo sabíamos Antes de que sale el juego Hoy han entrado en Rage Queen Porque dice que está hasta los cojones De que tenga que gastar 10.000 gemas Para subir de nivel 1 Que es ridículo, absurdo y que está muy cabreado Él solo lleva gastados 12.000 dólares Dólares neozelandeses Es un poco menos del dólar Pero bueno, un poco menos Está medio euro el dólar Yo creo que ha hecho la conversión No, no, pone N de Z O N de Z de Neozelandes dólares Te está diciendo negazo Que si le dejas el sitio, él sí se viene Me cacharon unas botas ¿Qué ha dicho el sitio? Negazo Ni Casio para los amigos Si lo necesita, sí Yo no necesito las botas de aquí Técnicamente la pieza que me da a mí De recomendado es en el rey loco 12.000 NZD Equivalen a 100 euros Yo he gastado 12.000 dólares americanos 12.000 NZD Equivalen a 7.676 Dólares estadounidense ¿Dónde está Nicasio? Toma, Nicasio Nicasio, no te cuidas condiciones Y el uno te equivale a 7.222 ¿Quién era el otro que estaba con nosotros? Miki Ah Miki que yo tampoco necesito la pieza de aquí Por eso lo he dicho Me de voz Pues Miki tampoco la necesitaba Si otro más lo necesita Eh, que aviso Ay, me pone nervioso Lleva 7.000 euros Que no, que llevo más Pues si pone NZD ¿Dónde lo pone? ¿Lo has mirado? Lo pone en su streaming Si pone NZD Pues eso digo Que si lo pone Pues será verdad Ojalá poder ver el ranking De otros servidores Puede ¿Cómo? Metiéndote en él Para ser que quedarse en personaje Y llevarlo hasta Webman al menos Yo sacaba así capturas En el asiático De Diablo 3 Ya pero yo creo en Diablo 3 Y como te creas el personaje Te deja Creo que me tuve que pasar La historia Diablo 3 La primera vez Para poder Ahora ya no Pero antes sí Es que quiero ver Que Seth lleva Queen Porque no sé que Seth lleva Porque el que te recomiendan No lo puede llevar Porque no lleva el legendario De hacer que el culpete Van a caer en el suelo Por ver ¿Cuál es? Para ver si me renta eso Y no puedo Porque no tengo personajes En su servidor Nicasio Me cago en tu prima Pues haré Haremos esto Hasta que me salga la bota Luego vamos a farmear gemas Para poder ponerlas a la venta Y luego vamos a farmear legendarios Ese es el plan Por ahora ese es el plan Necesito poner Cuatro gemas a la venta Y necesito Farme de legendarios Buenas 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 ¿Qué estás buscando Que te caiga De Nicro? Las boticas Del set De minions ¿Pero te ha caído Alguna bota ya? No Me ha caído Un cinturón De un set Diferente al mío Es que aquí No dan todas las piezas Del mismo set En la misma mamorra No está bien Pero a mí ya en esta Me cae en tres botas De distinto set Y que raro Que ahora le caigan cinturón Solo me ha caído Un cinturón en diez fallas Buen diez mamorra Le van A mí Doscientos Ventitos A mí me ha caído Cero legendarios De set ¿Por qué no se capea La resistencia Al caos en ciclón? Porque No tengo dinero Sí se capea Pero no tengo dinero Para capearla No tengo ¿Qué tal va inmortal? Va bien Va fino Tiene sus defectos De fábrica Que ya sabemos Que los tiene Y que no los vamos a arreglar Como que si lo abres En móvil Se te desconfigura Absolutamente todo Pero bueno Por lo menos No tiene la comunidad Losar Pero por lo menos Tiene en game Losar Como este Cuando tenga Este ocho años Como losar Que hablamos Exactamente Boom Headshot No tiene cinco ya Losar Solo tiene tres Eh Losar No tiene tres años Tiene tres Miralo Búscalo Boom Headshot Alguna build De trampas Que llegue a endgame Sí Una Asesina De trampas De rayo Muy decente Las trampas De fuego También están fuertes Y por qué ¿Por qué es una Sigmic Trap Nicrot? También Una buena Sigmic Trap También te vale Sobre todo porque No sabes En qué juego Se está hablando Por eso contesto A los cojones Yo estaba pensando Bueno Tiene sentido La respuesta Pero también Podría tener sentido En varios otros juegos La respuesta Tendremos que poner Como un código De que Empezar el mensaje Poner La sigla Y te pone De 3 De i La gente sigue preguntando En qué servidor está Está en el maldito título La gente no va a hacer caso Al código Para mí A ti Tengo una versión Starter Pero la versión final no Yo sigo esperando Que algún día Explique lo de los Autocasteos Exclamación Adelante Y buenas tardes Y esas cosas Buenas noches La forma más rápida Es subir de nivel No sé Haciendo el pase de batalla ¿Y dónde puedo formear Las mejores partes De la La tabla Y El También es Bonus de masacre El donde consultar Los ítems de set Y donde se farmean Le das al inventario Y tienes este iconito De aquí Le das aquí Y aquí tienes Las diferentes mecánicas Bueno pues En la mecánica que te interese Aquí abajo Tienes los ítems Si aquí por ejemplo Le das Al ítem de la bota Y le dices Cómo conseguirlo Te dice Pues este sale En Namari En infierno 1 Y lo puedes consultar Viste que las primeras De pago Además son ancestrales Sí Lo que te permite Abrir las fallas Para que te den Más recompensa ¿Pero las zonas? Algo así Sí Es que las cosas Creo que no se llaman De igual manera Aquí que en Latinoamérica La forma Más rápida De subir nivel Es hacer Bonus de masacre Es meterte En una zona Con otros 4 jugadores Y conseguir un bonus De masacre De matar a 1000 2000 5000 Enemigos del tirón Y donde farmean Las mejores armaduras En cualquier zona caliente De cualquier mapa Haciendo eso Que acabo de decir Matando enemigos Amarillos Azules Lilas Con tanta frecencia Como puedas Os ponéis 4 Y los matáis Sin parar Uno Otro Otro Durante horas Y caen muchos Al final Al final viste Si había límite De 400 O si matas 1000 Hay más bono Ah no No lo he visto Ya lo comprobamos Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Ahora cuando consigamos La bota Gente Nos toca Ir a otro sitio Feliz navidad Ahora de hecho Me tengo que ir a vaciar Porque es prácticamente lleno Happy Halloween No, se está recién Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Coco Feliz cumpleaños Por cierto Nitro O mañana Has visto Que están regalando El juego En la Epic Que juego En la Epic Uno debe hacerte El pez más grande De las aguas Tienes que hacerte Un tiburón blanco ¿Eh? ¿Eh? Sí Ahí Es un juego Lo que es el último juego Que es muy absurdo Pero que estaría divertido un rato Bueno, sos un tiburón Y tenés que ir comiéndote a la gente Y cumpliendo misiones Entonces vas a generar Vas ganando aletas Y mordidas más copadas De ese juego ¿De ese juego hiciste tu streaming Pauka? O sea, el Sport No, no Lo vi Lo vi Y me gustó Vale O sea, la El estadio de la célula O del Sport ¿Vas a seguir aquí Hasta que te sacan las botas? Me haría falta eso Honestamente Vale Si no os importa A mí me haría falta eso Pues yo me voy a subir un personaje Para ver que se lleva De vitra Voy un momentito a vaciar Que voy lleno Pues si a alguno le interesa El Man Eater O para el futuro Ni creo cuando ya te canses de todo Dicen que es buen juego O sea, que el juego que regalan Es el Man Eater Man Eater Sí Man Eater, vale El comedor de hombres Vamos, que es de eso De hacerte un tiburón Y tienes que ser El pez más grande De las aguas Y digo, eh, mira Como Nicro Hola, Nicro Me doy una gema de 5 estrellas Pero no entiendo Por qué es 2 de 5 ¿Cómo funciona el sistema? Pues que la gema Te puede caer hasta 5 Pero te ha caído de 2 Porque solo hay X número de gemas Que pueden caer De 5 estrellas El resto no Y cuando cae una de esas El mínimo que cae es 2 Y el máximo es 5 Y te ha caído 2 Esa aplicación no está muy bien hecha A ver, dime qué más El número de estrellas Lo que condiciona es la cantidad De esto De resonancia total Que te va a dar La misma gema Tiene en potencia Caerte de una estrella O de 5 Si te queda una estrella Te da 15 de resonancia Si te queda de 5 Me parece que te da Como 200 por nivel Entonces el hecho De que la gema Te haya caído Con 2 de 5 Significa que la gema En potencia Puede tener 5 Pero a ti te ha caído de 2 Tienes una gema De 2 estrellas Y es la gema Manolo Pero de 2 estrellas No te ha caído una gema De 5 Te ha caído la gema Manolo De 2 estrellas El hecho de que sea mejor Significa que tiene Más resonancia Pero también cuesta Mucha más comida Una gema de una estrella Cuesta 4.000 gemas Levearla Y una gema De 5 estrellas Cuesta 10.000 Cuesta más del doble No se puede subir El número de estrellas El número de estrellas Está asignado En el momento en que cae Y lo que es peor Para darle y comer Te va a pedir una cantidad Absurda de gemas Cuando sea de De muchas estrellas Todo eso es por una cuestión De la resonancia El número de estrellas Te da lo mismo La gema de una estrella Que de 5 Salvo por la resonancia Que es lo único que cambia ¿Micro Celeste No vale decirme Si tienes alguna guía Del POE Para el novatos Más resumida Ya que son unas 17 horas No Es que no sé Qué esperas Que se te ha sido Una guía de novatos Más resumida Tengo un montón de vídeos Llamado Mis primeros pasos Por Path of Exide Donde explico conceptos Pero si lo que tú quieres Es una guía del POE Como tal No tengo nada más resumido Y creo que no existe Nada más resumido Que un Paso a paso Ir guiándote Por cómo entrar en el juego Y serán más de 17 horas Claro Hay un par de guías Pero Que no son de novatos Son guías Bastante Pero igual Creo que duran 10 horas Las otras Pero hay un montón De conceptos Que no se te explican Es que una guía De un juego Tan complejo Como un POE Que no dure tiempo Yo diría que Se va a dejar Tantas cosas por el camino Que casi que No te va a servir De una puta mierda Además lo puedes poner Por dos el vídeo Entonces te dura la mitad Oye Yo no hay vídeo Yo no hay vídeo de youtube Que casi que no vea Por dos Yo si Lo del cocino Si te sirve como Sugerencia O si me aceptas Una sugerencia Aunque dure 17 horas Mírate solo el vídeo 1 Si después de verte el vídeo 1 Y de jugarte el primer acto No estás El vídeo 1 En realidad el vídeo 2 No te convence La dejas Y el juego también Eso si gente Después de 17 horas Que menos que darle un like al vídeo Es gratis Antes que gastar 30 dólares En el juego Aparte El vídeo La nueva vía Lo tenés Troceado Entonces te dice Bueno acá hizo tal cosa Acá hizo tal cosa Podés leerte los títulos De los distintos trocitos Y fijarte Y adelantar el vídeo Hasta donde Quieras ver O responde Ok gracias ¿Vale la pena Elevear una gema? Si De 2 estrellas De 3 estrellas De 8 estrellas Vale la pena Elevearla por 2 razones Porque el juego tiene Y eso creo que es Lo único bueno que tiene Aunque con los números Absurdos que tiene No es un gran mérito Todo cuanto hagas Se va a guardar Es decir Si tú a una gema Le has de comer 40 gemas Cuando tú luego Esa gema Se la has de comer a otra Te va a sumar El equivalente A que has comido 40 gemas Entonces en realidad Vale la pena Que cojas una gema Si te sirve Dale de comer Y úsala Si no te sirve Casi mejor usa otra O dársela de comer a otra ¿Cómo es eso de las gemas? ¿Dónde las consigo? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo las mejoras? ¿Dónde las consigues? Haciendo fallas Con blasones legendarios Valen dinero Como 1 o 2 euros cada uno Las consigues Haciendo esas fallas ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Te dan daño Básicamente tu personaje Tendrá un 5 Un 10 Un 15 Un 50 Un 200% más de daño Por llevar esas gemas ¿Cómo las mejoras? Dándole de comer Otras gemas Que también habrás farmeado Metiéndole más dinero al juego Y ya está O sea Para que una gema de nivel 1 Suba de rango Si por ejemplo Es una gema de 5 estrellas Necesitas darle de comer Otras 40 gemas Cierto, este meme muy famoso Se ha gastado creo que 20.000 pavos Y todavía no habéis tenido una sola Hoy hemos hablado de Queen Y Queen lleva unos 7.000 euros Ah, 7.000 Lleva 12.000 dólares Pero son neozelandeses Creo que son Y como vuelven menos Ah, vale No son dólares americanos No, no Son dólares neozelandeses Que son aproximadamente 0.60 euros Eso es tu mentira No tienes todas las gemas legendarias Ni de coña No las tienes leveadas Por supuesto Tú tienes 6 gemas legendarias Eso me lo creo Yo también las tengo De hecho tenía 10 hace un momento Ayer se nos metió uno Que decía que tenía 48 paragon Venga, hasta luego ¿Qué crees que se repite más? ¿Gente pidiendo party para la sal? ¿O gente preguntando si es pit to win? A mí el pit to win La parte de la sal A mí no me No me la dice mucho Entonces a mí el pit to win La verdad Si contamos el chat del juego Lo de la sal Es que lo tengo así activado Así que no Es verdad que hoy va a ser Va a haber mucho spam de la sal Gente, como lo han reiniciado hoy Hoy haremos la sal ¿Tenéis hueco en la party? Yo tengo hueco en la party Necesito que sea nivel 60 Porque estamos farmeando en infierno 1 Y vamos a estar haciendo esto Hasta que cambiemos de estrategia Hasta que vamos a farmear gemas Cuando cambien estrategia Ya me llamáis, ¿no? Sí, ahí un no anio Acabo de saltar la cámara Y entraron inmortales Los necros están fuertes Hoy mandé falla Con 10 blasones violetas Y me dropeo 6 gemas Entre ellas es una 2 de 5 ¿Solo 6? No, eso es mentira Cada blason es una gemana No, es verdad Está mintiendo Te garantiza Cada blason legendario te garantiza una gemana Correcto Pero te puede caer una de 5 de 5 Directamente o no Eh, sí Lo que pasa es que la barbaridad es muy baja A mí, por ejemplo, me cayó una de esa mítica de 5 Pero no O sea, la gemana cae ¿De caer puede caer? 6 o 5 o 7 gemas que pueden caer de 5 estrellas No hay más Bárbaro, bárbaro El único que cae es 2 de 5 Y puede caer 2, 3, 4 o 5 de 5 Estamos hablando de gente que se han metido 10 blasones legendarios Se acaba de gastar 25 pavos en una sola falla Sí, sí Que no penséis que Que estéis hablando con un free to play Es una opción que te da el juego Si puedes gastarte en 2 minutos 25 pavos Blizzard no te lo va a impedir Decí que en LATAM no sale más barato Pero igual Duele el bolsillo Sí, bueno Sale más barato en valor absoluto En relativo No sé Debería Técnicamente Debería ser lo mismo Hablo por ti Acá en Uruguay Y no cobran doble directamente ¿No te lo ponen En la moneda local? No En Uruguay No, a mí depende Depende de la plataforma En Steam creo que a Argentina Le habían cambiado para que estuviera en dólares, ¿verdad? No No es en pesos argentinos Por eso no puedo regalar juegos de Steam Yo a nadie que no esté en Argentina Que también Aparte en Argentina Tenían como un impuesto del 30 o 60% Si, 65 A ver, después de esta falla vacíamos todos Ni Casio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si me escuchas El tema de que la armadura de hueso aumenta el daño en 10% Es con un peto, ¿verdad? Amadura de hueso también inflige daño a los enemigos cercanos Y al activarla aumenta el daño que sufren durante un breve periodo de tiempo Pero no escuda a los miembros del grupo La pregunta es ¿Cuánto tiempo durará este juego para invertir tanto dinero? ¿Hasta que salga Diablo 4? No Diablo 4 va a salir dentro de unos 4 años 3 años, 4 años Y este juego espero y tengo la creencia de que va a morir dentro de menos de una semana A ver, morir A pasar a modo residual Va a quedar vivo para los que pagan Y van a empezar a juntar servers Hasta que se... Cada vez que llegas a nivel 60 Y lo único que tienes que hacer O lo único que puedes hacer es mejorar tu equipo Todos aquellos que no sean fans de los MMO A la mierda Una vez que empiece la fase competitiva Todos los que no paguen a la mierda Y así poco a poco van a ir citando capas de jugadores Después van a estar los que están dominando las distintas zonas Y dominan los distintos bosses Entonces cada vez que quieras ir a matarlos no vas a poder Entonces te va a calentar a la mierda ¿Por qué no vas a poder? Porque te lo matan antes Ah, ¿es que tan antes? No te pueden hacer... No hay PvP de mundo abierto para que te maten Y con que tú estés antes que expone Porque el boss expone a ciertos momentos Y la verdad que no vale la pena Yo he estado en el bosque oscuro Y me he asaltado en cualquier lugar del bosque oscuro Un cartel que dice Aparece la rosa en un minuto Aparece la rosa en cinco minutos Más allá de la rosa que te pueden joder el boss Lo más problemático son los jefes de tiempo Como la Carrosa y la Pesadilla Antigua Ahí hay tanta gente que a veces te crashe el juego de tanta gente que va Eso es que no los he visto Salen uno mañana, ¿no? Me parece que faltaba un día más pero hay que ir y fijarse La Carrosa era el sábado Creo Creo que era en dos o tres días que salían Y después la Pesadilla que es la más importante porque te da una gema para el Sagrario La Carrosa sale en cuarenta y seis horas, cuarenta y cuatro horas, cosas así que lo que he visto No, había una en diecinueve No sé cuál de ellos Pues la carroza es la del cementerio Pues entonces la carroza es en dos días Más claro que me ha salido antes el cartel Y la Pesadilla Antigua, no me acuerdo si era el viernes o la segunda fecha de la semana Mira, a Nigga se le acaban de caer las botas A vaciar ¿Qué hace tu poder definitivo? Pegar unos guadañazos muy guapos De aquí a nada nos íbamos a farmear, gente Yo no necesito de maquina en las boticas Bueno ¡Taco! Voy a otear y voy a rezar Mañana Ya, sí Mañana Mañana Venga, Taco, tú nos avisas si sale Siglson, ¿no? Algo vuelve de estilo Seguro que no O nos dices cuando admitas que tenías esperanzas en vano No, sí, ya lo sé Pero bueno, la esperanza es lo único que se tiene La esperanza es lo único que se pierde Hola Lo último, lo último que se pierde Yo te habré escuchado lo único que se pierde Lo ha dicho, lo ha dicho Porque lo habrá dicho así Pero vamos Bueno, lo único que se pierde Vamos, gente Mira, he subido otro nivel de leyenda ¿Qué nivel eres? ¿Ya? ¿10? Nivel 10 Se sube muy rápido Llevo dos o tres niveles hoy Y todavía no he hecho ni un... Eh... Yo soy nivel 10 Y recuerda que yo iba a niveles por debajo tuya Ya, pero yo no estoy jugando estos días Mira, explosión de codabra para el negromante No te crees que yo estoy jugando mucho más que tú Solo está mañana haciendo los 24 contratos que tenía pendientes Es verdad, tengo los contratos pendientes, creo Que pereza hacer los 24 contratos solos ¿Por qué no me salto el cosito para ir hasta allá? No sé, no estoy solo, ¿no? ¿Estoy solo? Ah, porque alguien se ha quedado FK en la salida y estamos con la misma falla de antes No se ha cerrado todavía No, no es que haya entrado solo, es que este cañón está ahí solo ¿Quién es el 3? Es que no se resetea la instancia hasta que no salen todos ¡Jaco, hijo de puta, sal! Está allá con el fondo AFK A la calle Mira el suicidio de la otra vez cuando le dé la gana ¿Cómo subes tan rápido? Jugando, haciendo como de más Mirad, gente, ahora mismo estoy farmeando un item de set Cuando haya terminado de farmear este item de set Que se hace repitiendo la Mari Voy a hacer farmeo legendario y sigue nivel No, voy a hacer farmeo de gemas y luego farmeo legendario sigue nivel Start por el stream y veréis todo Lo voy a enseñar en directo La diferencia entre una gema 2 de 5 y 5 de 5 es la potencia que tiene ¿Cómo es que se llama el cosito amarillo? La resonancia La resonancia La resonancia Esto, fíjate, cuando tú miras la gema lo primero que pones aumenta la resonancia en 60 Que no sé Una de 10 y 1 aumenta la resonancia No, no lo hace Aumenta la resonancia en 15 Sí, otra cosa también lo aumenta El índice de combate Sí, pero eso es por la resonancia Una de 5 estrellas da 24 índices de combate a nivel 1 Y una de 1 estrella da 8 creo que era Y a nivel 10 dan 10 veces esa cantidad Bueno, y en consecuencia te van aumentando un montón de cosas Tonto, tío, que es muy bestia Necasio, cabrón, que yo trabajo Y yo me, 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 me Nah, no se lo cree nadie Además yo empecé dos días tarde Sí La resonancia te aumenta el poder este Las estadísticas Las atributas bases Pon el punto de encima Aumenta los atributos base del equipo Y llega un momento en que se dispara En 450 Mirad, si os veis en las clasificaciones y cogeis una persona con una resonancia muy alta Si lo podéis ver, atributos Este tío tiene una resonancia de No sé si se puede mirar Ni creo que te pega Pues sí, pero ya me defenderé Este tío tiene 700 de resonancia Y ahí ya pues podéis ver sus atributos 343 de inteligencia tiene el tío Con 700 de resonancia ¿Cuánta inteligencia tengo yo? 160 Pues tiene el doble que yo De todas formas ya os digo que ahora cuando Veis el sistema farmeado se puede ganar Un par de niveles por hora Si lo haces bien Concienciado Se pueden ganar un par de niveles por hora Decidí dejar Diablo Inmortal al verte a ti Y mejor invertir mi tiempo y algo de dinero en poder Ya estoy por la mitad de tus videos principiantes de poder Conmueve ser Dentro de no mucho Si hoy me quedo satisfecho con el estado en el que dejo Diablo Inmortal Mañana volveré a poder ¿Significa eso que no voy a volver a jugar a Diablo Inmortal? No Significa que veré cuál es el ciclo diario O cada varios días o semanal Y trataré de hacer el ciclo Es decir, al menos por ahora No seguiré haciendo esto de estar farmeando a pelo Y veré cuáles son las cosas diarias o semanales que hay que hacer Vamos, suéltame la botica Me quiero ir Porque en el caso ya consiguió lo que necesitaba Entonces, ¿quién queda aquí? Pauca, que está también ¿Necesitas el ítem que necesitas este aquí? ¿O estás por estar? No, no Estoy por estar Vale Me puedo meter con randoms, ¿eh? No hace falta que estéis aquí si vais apurados Por si queréis aprovechar vuestro tiempo en cualquier otra cosa, como Neo Como trabajar, no Mejor ser irresponsable, ¿no? ¿Tiene alguna campaña el juego o solo es matar bichitos? Tiene una campaña y es de solo matar bichitos Es un MMO, compañero, vale, eso Y un RPG Es solo matar bichitos Que bien me caes Las maquinitas Las putas maquinitas Los Nintendo Salta la historia No sé quién soy No sé dónde estoy Solo sé que tengo que matar Resumidamente La primera parte del stream de hoy Han sido 25 minutos Explicando un poco el Y ahora qué Y os lo subiré a YouTube Clipeado Solo esa parte Para que podáis tener un poco de De forma concreta Y concisa El y ahora qué Una vez que sois 60 ¿Qué haces? Pero me vas a decir Que este es el único juego En el que literalmente No sabes quién eres Ni qué haces Pero igualmente Sigues matando No Para mí sí A mí no A mí en poder me dan un objetivo Me dan un Un atlas O me dan Bueno, pero No, no, no Si yo te suelto un atlas Sin historia es lo mismo Que contarte lo que estamos diciendo No sabes quién eres Ni por qué estás en el atlas De base La mayoría de personas No tienen Ah, te refieres a en plan lore Sí Vale, vale Pensé que te refieres En plan gameplay Que no Yo de este me quejo De que no me dan una misión O un algo que hacer Yo ya me he pasado el juego Y ahora en teoría ¿Qué? No hay un alguien que me diga Pues a partir de aquí compañero Eres libre Kirak lo hace Kirak te dice A partir de ahora Te recluto para esto No, no Nos referíamos a en plan lore Lo mismo que me pasa a mí Con la mayoría de los tres Me veo más o menos en la historia Pero no tengo ni idea De muchas veces La mayoría de los tres Ni idea Entonces entiendo Que no tiene historia Relevante A ver cómo Te lo voy a explicar De alguna manera Que más o menos No queden muchas dudas Tú juegas a Diablo 2 Reaper of Souls Y Diablo 2 A Diablo 2 No, a Diablo 2 ¿Cómo es la expansión de Diablo 2? ¿Qué más? No Lord of Destruction Lord of Destruction Y entonces sabes que Termina el juego Con Baal Destruyendo la piedra del mundo Y tú empiezas a jugar En Diablo 3 Y sabes que la corrupción Está volviendo a santuario Y por eso aparece en un Nefalen Para corromperla Entre medias de esas dos cosas Es este juego Tú ya sabes Dónde empieza Y sabes dónde acaba Con lo cual Te es bastante irrelevante Lo que pase Porque ya sabes Dónde empieza Y dónde acaba ¿En qué consiste el relleno Que han metido aquí en medio? Pues resulta que La piedra del mundo Tiene unos efectos secundarios Y tiene que venir un Nefalen Que nunca has oído hablar de él Y nunca más vas a oír hablar de él Para resolver Los posibles problemas Que surjan De la destrucción De la piedra del mundo Así de sencillo Es una forma como muy básica De buscarle un relleno Entonces se sacan un nuevo Super bicho del infierno Que ni Dios conoce Que es Scarn El señor de la demencia De lo que sea Nos da igual Y viene a hacernos la puñeta Y nosotros tenemos que ir Haciendo una serie de eventos Para pelearnos con Scarn El señor de su puta madre Le hace los actos Lo matas Y otra cosa La idea debería ser Que aunque supiera al final Te contaré una historia Interesante del camino A ver Hemos tenido El único punto Que en mi opinión Ha sido épico Y que me la ha puesto dura Ha sido cuando De pronto me he visto Luchando con Kuli Contra el Rasa Contra Val En verme En un punto de la historia Haciendo algo que Considero épico Porque he oído hablar de ello En Diablo 2 En Diablo 3 Y en cosas del estilo Es como Hostias Y yo estoy aquí Estoy participando en esto Estoy conociendo A los Horadrim originales Que guapo Pero duró 3 minutos Me duró muy poquito Entonces me faltó Un poco más De que le dieran bola A eso Han hecho cosas Que están bien Como el tema De que te metas En la biblioteca De Kule Y un puto fantasma Le quiera sustituir Que te metas En la torre De la condesa Y resulte que Hay una nueva facción De locas Que intentan Revivirla Para que sea Su nueva diosa Y otro montón De cosas Pero no está Bien aprovechado No está bien contado Y como dicen En el chat El gran problema Que tiene este Diablo Es que Sobre todo Y eso es un punto Importante En este diablo No puedes decir Así era Y así es Así era Y así es Así eran Y así son Así eran Y así son Yo creo que No hay muchas dudas ¿No? Pues eso Pero el juego Está entretenido Al margen Del hate Que le está cayendo Por todas partes El juego está entretenido Por lo menos Hasta ahora A mi me ha servido Para pasármelo bien Una semana ¿Me va a durar dos? No lo sé La pregunta sería ¿Y ahora qué? Porque sé que hay ¡Una puta sucubo! ¡Me cago en su puta madre! ¡Aaaaaaah! Como gustan mis ragas Ese cabrón ¿Eh? Hello Hello Palabin Ata Ni casi No tenemos ni mieras De daño cuerpo a cuerpo ¿Eh? Con el autoataque No hacemos nada ¿Qué falta me hace el arma? ¿Ves? Aquí por ejemplo Molaría bastante Poder compartirlo Si tienen que caen Ha caído Nos daría esa sensación Mucho más de party El hecho de que Si ha caído Porque le acaba de caer El cinturón Antes de eso Le ha caído la bota Y a lo mejor Le queda el arma legendaria Que yo necesito Siendo que estamos en party Que vamos juntos Que somos amigos Estaría guay Que pudiéramos compartir Los idiomas que van cayendo Y eso es una cosa Que no hace Y que Y que joder Estaría bien Tú puedas Críticos de 10k Con los autos ¿Y yo de cuánto? 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Yo no tengo críticos También pego 2000 4000 5000 6000 4000 Creo que han sido Minions 5000 Si metí 5 pavetes Para poder montar El gremio El gremio Diablo inmortal Ahora sé Que lo podía Haber hecho Gratis Pero en ese momento Como no sabía Cómo farmear El dinero Metí el dinero Que por cierto Lo que pasa Que ahora cada uno Querrá montarse Sus historias Hay una forma De que todos juntos Rusemos a alguien Hay una forma De darle nuestro platino A alguien Para que si alguien Pueda Es un poco Pero ¿Cómo se hace gratis Para crear un gremio? Pues si sois 10 personas Con la primera misión Del día Saquéis 300 platinos Y todos Se lo pasáis A la misma persona Y esa persona Monta el gremio Necesitas más de 10 personas 11 Porque se queda Un porcentaje Eso no lo he entendido ¿Por qué te quedas Un porcentaje De mis putos platinos? Si el platino Es una moneda Que no es dinero real ¿Qué te estás quedando? ¿Es solo para minar El mercado? Yo entendería Si no te cobraran Oro Por ponerla a subar Por ponerla a vender Blizzard te cobra Dos veces Por vender un ítem Al proponer venderlo Y al venderlo Y además no poco Yo ayer vendí un ítem Por 850 platinos Y me lo Me dieron 610 O algo así Se quedaron como 200 platinos Que no es poco ¿Sabéis? ¿Sabéis la cantidad De platinos Que se tienen que quedar En una de esas gemas De 10.000? O de 60.000 El porcentaje De ser bastante alto ¿Se puede pasar platinos? ¿Cómo? Pues la persona Ponía a la venta un ítem Y la persona B Se lo compra Lo estuvimos mirando Y no tiene delay ¿Por qué siguen saliendo Anuncios aunque estés suscrito? Pues no tengo ni puta idea Yo los tengo desactivados Para los suscritos Los El 100% De los anuncios Que te estén saliendo Te los está poniendo Twitch Yo los tengo desactivados Para suscritos Y en la entrada Cuando alguien entra al canal Cuando alguien está zapeando Los tengo desactivados A cambio Yo Que de hecho Lo hablé con vosotros En su momento Tengo un configurado Que a la hora salen Creo que Un minuto y medio Dos minutos de anuncios Yo como su ojo A mi no me salen ¿Cómo me puedo ni ir? Claro Está lleno Ya está lleno Ayer quedaba alguna plaza Pero ahora ya está lleno No cae No hay manera Se nota la diferencia De llevar el casco No lo sé Tú piensa que aquí dentro Yo me estoy enfrentando A infierno Y a la dificultad De cuatro jugadores Entonces Voy bien No sé si eso sirve Pero también en paralelo Tengo como cuatro páramos más Que la última vez Que me moleste mirarlo Y el páramoso Le he puesto daño puro Y también existen De cuatro personas Así que Respecto de anoche No noto la diferencia Pero también es verdad Que anoche estaba muy en la mierda No me entré muy bien Asbatam Asbataman Que buen nombre Muchas veces A ver Mola porque el bicho El esqueleto Hace como una especie De torbellino Entonces está Haciendo tics Sin parar Hace pa 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 Y es En ese sentido Mola Es como llevar A un bárbaro Que diriges tú Y está permanente Este no No es temporal Creo que intente Darle el last hit Vos Intente darle el last hit Yo Si Vale Party me oís Me dejáis que el last hit De yo al bicho Cuando le quede una barra de vida Os apartáis Yo no sé si va a ser relevante Pero bueno Lo probamos Teniendo aquí a Nicasio Lo normal es que yo No lo haya matado Ni una sola vez Y Pauka Aunque parezca Que no tiene También buena magia ¿Qué año tienes Pauka? Yo te digo El que no tiene buen daño 2.26 Tiene el mismo daño Que yo Eso no vale para nada Dejen de inventar Mieldas Gracias Eso El daño no vale para nada Dejen de inventar Mieldas Claro Como él sí que tiene daño Que mete críticos De 10k Esa rotura de El incremento de daño Es lo que le haces con el Muro de hueso Tenemos juego para este diciembre ¿Sí o qué? No El Simpsons no Tú eras muy fan De la saga de The Space ¿Verdad? Yo soy muy fan De la saga de The Space Y espero un remastered Y soy muy fan De la saga de Capcom Pues el remastered es imposible Porque EA O sea La campaña que tiene Lo canceló Y se deshizo de la IP Pero la gente del propio The Space Se fueron Iban a sacar un juego Este diciembre Y es Han hecho un trailer Y es que es literalmente El de The Space Mola Con desmembramiento Con la vida en la espalda Todo, todo, todo igual ¿Y es? 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 Está anunciado El remake Yo todavía no me he pasado el 8 El village Bueno 22 de diciembre Hoy era 9 ¿No? Sí Hoy es con 9 de junio Vale Entonces quedan 4 días Para ver que sale Mira Pauke Que no para de sacar Un montón de putas gemas Que espabila Hasta la verdad ¿Qué level es el hijo de puta? Que vato ¿Quién es el hijo de puta? Que vato Vea confianzas Buenas ¡Oli! Uh, esto vale dinero ¿Me podrían ir al clan? Desgraciadamente no El clan está lleno Mira como caen las gemicas Mira otro zafiro Madre mía como caen las gemicas Pues están cayendo gemas ¿Eh? Con la tontería Pensé que no Pero aquí también caen gemas Y esto es gratis 100% Aquí no estamos haciendo nada especial ¿Namari? Sí No para Si miráis el registro del chat No paran de caer gemas Sí, da cuatro jugadores Que ahí va Tiene bastante ropa Míralo Otra, otra, otra La marina es un mal lugar Para mostrar el tema Porque las alas son súper pequeñitas Nos estamos haciendo muy rápido En dos o tres minutillos Nos estamos haciendo cada una Si el jefe no te metiera tanto diálogo Sería mucho más rápido también Sí, no tuviera tantas fases Pero está bien Haría una lista a lo mejor De cuáles son las fallas Que más vale la pena repetir Eso sí Ítems de sed No me ha quedado ni uno En todo el rato Eh, mira Ni caso otra vez Salió Puto ni casi De los putos cojones Estamos igual Pero yo estoy haciendo La torre olvidada Para mi sed Y tampoco me está cayendo Ya, pero Es verdad que es Más frecuente Aquí en mata No, él dice Que se tiene que ir ahora Bueno, pero dice Que se tiene que ir tres minutos No debería ser más frecuente No debería ser más frecuente Tía, pues la ha caído un montón, eh A lo mejor A lo mejor Si es el MVP Igual que pasa con la sal Que te da un cofre extra Si eres de los tres mejores A lo mejor Esa mecánica oculta Pero Eh, sí Dice que si entra Y hacemos la dungeon Lanzarla Y la vamos haciendo Mientras él se queda Fica en la puerta Yo, por ejemplo Estoy con Haciendo esta La de la torre olvidada Con otra persona Y yo soy el que está matando El que está haciendo mal daño Y todo Pero no me está entropeando nada Y él sí Es absolutamente rando Pues entonces eso Entonces se va a ser Mala suerte No, no pasa nada Yo no tengo prisa De hecho No puedo hacer otra cosa Hasta que haga esto Así que No te preocupes A mí me está dando tiempo Para ver Que se lleva El otro ¿Cómo, Aguin? ¿Ya lo has visto? ¿Ya lo estás mirando? No, me estoy haciendo Una última vez La mamorra del rey esqueleto Para subir a nivel 20 Y poder verlo ¿No lo puedes ver Hasta que eres nivel 20? Exactamente Hasta que no soy nivel 20 No puedo Estoy subiendo de un person Nivel 20 En océanía ¿Y sabes 100% Que eres un servidor? Me he ido Al stream de Diablo Primero Para ver en que se ha ido El que eres personaje Como no sea este Pues me voy a cagar En Tommy muerto Gente ¿Alguna forma De programar Autocasteros En este juego Para poder hacer Que se autolance Esto? No lo he intentado Pero si no utiliza Lo mismo El mismo Sistema Que ha utilizado Blizzard En todos sus juegos Funciona Vamos a probarlos Confucionos Los autocasteos Armadura De hueso Permanente No funciona Ya lo sabes Ya lo has comprobado Ya cambia Los atajos Y todo Lo tenías ya cambiado Antes No, cambia uno solo Ya has puesto El block Noom Y todo Si Voy a intentarlo De vuelta Voy a resetear Los controles Para ver Que no se hayan Bobeado Básicamente Sería cuestión De coger Y decir Controles El que tengo Por ejemplo La barra espaciadora Le tenemos que poner Este Cerramos Y hacemos esto No Ahora Si ahora se lanza Es que funciona Y si no se lanza Es que no funciona Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y Pueden que lo haya pulsado yo mal Ahora nos vamos a enterar Igual estaba con el block Noom Sin pulsar Y ahora está pulsado Tres Dos Uno A ver si se lanza Si se lanza Y no se lanza Pero por alguna razón No me está obedeciendo El block Noom O sea El Concepto es que Cuando tú le das al block Noom Cuando luego le das al botón No funciona No te lo identifica Y no lo está reconociendo Así que No funcionan los autocasteos De esta manera Ya veremos Si de otra No ¡Suscríbete al canal! 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 Y además se puede hacer una racha de dos, de doscientos y pico bichos. Y sueltan las botas del set canalizado hasta el mago. ¿Que vas a canonizar? ¿El rayo al cristal? Si, yo por lo menos la build que estoy usando y mismo ahí con Neo que también la estaban usando varios magos. Es de desintegrar con el cristalito y la descarga arcana. Me parece muy bueno. Es bastante competente la build. Los misiles arcano te dan el daño a single target que te falta y el away ya te lo ponen sin guerra. Saludos, ¿que tal? Muy bien, ¿y tu? ¿Que tal? Nicro tiene muy mala suerte. También Nicro le cae una gema de tres estrellas. Tan raro es que me caiga una gema de tres estrellas. Buenas tardes, Nicro. ¿Vale la pena este juego como para meterle muchas horas? Sí. ¿Notas que le falta algo o deja la misma buena sensación que de...? ¿Que es de...? ¿De Ad Space? Ah, que Diablo 3. Si tu consideras que Diablo 3 te deja una buena sensación, este te deja una sensación cojonuda. El endgame de Diablo 3 no se puede jugar porque la gente utiliza trampas y el endgame de este juego no se puede jugar porque la gente paga mucho dinero. Entonces en ese sentido te deja la misma buena sensación, que es que o tienes una cartera muy pesada o no puedes competir. Quedé claro que he dicho competir. ¿Jugar? Pues jugar todo lo que te dé la gana. ¿El juego es bueno? No. El juego tiene un montonazo de contenido reciclado y el juego, como estás pudiendo comprobar, no tiene nada original. Son las mismas cuatro habilidades todo el rato, no tiene diversidad. Solo hay tres o cuatro habilidades funcionales de cada personaje y estamos todo el rato repitiendo la misma morra a ver si queda el legendario de turno. Yo creo que no tiene la frescura necesaria como para conseguirse un buen juego. La prueba de ello es que dentro de un mes, no es coña, un mes, podéis mirar las cifras de cuadros. Mira, otra gemilla. Caen buenas gemas. Aquí queda claro que no estamos farmeando experiencia. Estamos intentando sacar ítems de sed. Y las gemas son un efecto secundario. Pues intentaremos farmear gemas y por último intentaremos farmear legendarios. ¡Legendarios! ¡Legendarios! Y otra gema. Y otra gema. ¿Me recomiendas mejor que empiece a jugar PoE? No. Si estás perdido y no sabes qué hacer con tu vida, no te vendrás en PoE. PoE tiene que ser porque te apetece probar un juego que tenga miles de horas de contenido por delante y no te asuste un reto. No es porque te aburres y no sepas qué jugar. Sí, loza tiene. Por ejemplo, no te necesitarís y sacrificios. El poder del cielo es en mi p files y al de certidum. El señor es perlaza. Esón fueron mis p Philippos, y este hombre no se ac Das музijo ni están disponibles en mi manera. Será que deberían haberrats durante mi camino? Y decir. Lo Grande. Llegado, lo grande... Suerte, gracias Nigro, ¿qué tenemos que saber de Diablo Inmortal que sea importante? Porque casi soy 60 y solo he guiado por la misión de naranjas ¿Qué tienes que saber que sea importante? ¿Que va a ser un trabajo? ¿Que no vas a ganar? ¿Y que cuanto antes entiendas que tu cartera no es tuya, mejor? ¿Qué tienes que saber? Que tienes que intentar nada más llegues a nivel 60 a conseguir dos ítems de set que te potencien Que al poco de llegar a nivel 60 tienes que empezar a entender cómo funciona el Paragon Que hay una serie de ítems legendarios que te van a potenciar la mecánica que tú escojas Un poco como conseguir unas pocas gemas legendarias para poder ir tirando esas cosas Me pasa a veces que pongo ir al pueblo y sale corriendo para cualquier lado del personaje Tengo que frenarlo y volver Anda para donde te dije No era la única que le pasa Tengo que ir a romper Ahí tengo medio inventario, voy a entrar a fallar ¿Ya? No Listo Y que no caen las botas Hoy cierro con las botas conseguidas De hecho hoy si todo va bien voy a probar un momentillo A farmear en infierno 2 en algún momento Solo tengo que subirme alguna de mis gemas a nivel 2 o 3 Bueno no lo he dicho antes pero vale más la pena tener 3 gemas a nivel 2 que una a nivel 3 A nivel de resonancia es más fácil que subáis gemas a nivel 2 Y en ese sentido se recompensa más que tengáis varias gemas a nivel 2 que una a nivel 3 De hecho hay alguien Un ídolo, un genio, un iluminado Que ha dicho algo así como No sé si debería decirlo Que Farmeaba gemas Que esas gemas las mezclaba De tal manera que luego lo que hacía era vender las gemas Eh... leveadas Y entonces con lo que se acababa de una gema leveada Compraba suficientes como para hacer otras 2 gemas Y así Y entonces que lo retroalimentaba No sé si me ha explicado bien Seguramente no No, lo que hacía es que cuando me dropean una gema legendaria De 2 estrellas por ejemplo Que se ven en Al menos en este superior por 6.000, 7.000 La... y sale estrellable La vendo Y después con eso Como solo me daría 4 puntos de experiencia para una gema Me compro 6-7 gemas de 1 estrella Y le saco unos 3-2 puntos de experiencia más para la gema Ahí lo tenéis Nigro, ¿cómo funciona el Paragon? A ver, lo obvio es Subes de nivel y se lo pones Lo no tan obvio es que Tienes la línea de aniquilador Superviviente y cazatesoros Cazatesoros se desbloquea a nivel 50 Superviviente la tienes desde ya Y aniquilador también Bueno, tienes más en realidad Como puedes ver desbloqueas más luego Pero a ti lo que te interesa de momento es que Tú puedes elegir la primera línea que es para ganar daño O la segunda que es para ganar dureza En mi caso por ejemplo Bueno, en el caso de la mayoría de la gente Lo que priorizamos son Estos puntos y estos puntos Porque puedes sacar unos 3.000 de daño O algo así Y es bastante daño para ir tirando Para que al principio Intentes posicionarte de tal manera Que tus minions maten O lo que tú estés haciendo mate Y que tu supervivencia depende de tu posicionamiento Y vil es buena para farmear tir 16 con necromante en diablo 3 Pestilencia picas crimson O legacio trims con esqueletos magos Legacio trims requiere más horas Pero funciona mejor Eh, metal, muchísimas gracias compañero ¿Cómo se usa la transferencia de rango en el herrero? La transferencia de rango no entiendo No sé lo que es Tienes la build de picas por aquí Todas mis builds están aquí en el excel Sección diablo Sección necromante Dime La transferencia de rango es exactamente lo mismo Que cuando te equipa un nuevo item Que te dice transferir Exactamente lo mismo Ah Vale Cuando tú tienes un Correcto Cuando tú tienes un objeto al que le has metido nivel Al que le has metido mejoras En este caso por ejemplo Yo pues los tengo a nivel 5 Cuando tú te vas a equipar otro item Imagínate que por lo que sea A mí me mejora este amuleto Y me lo quiero equipar Pues si el amuleto anterior tuviera nivel 2 Al equiparme lo que hace es que le cambia Le traspasa las mejoras ¿Vale? Mi bota ahora mismo tiene O mi pantalón ahora mismo tiene nivel 5 Pues yo cuando me equipe otro pantalón Le transferiré las mejoras Esa es la transferencia de rango A ti no te cuesta nada Es solo que sigue siendo tan bueno Como era el original ¿Cómo se activa el material de suscritos? Escribe escamación sub Y el bot te va a whisper Te va a mandar un mensaje directo A través de Twitch Y te va a mandar dos enlaces Uno es para el Tweet No, para el Telegram de suscritos Y el otro es un enlace Una carpetita de Dropbox Ahí es donde subo todo Te vas al enlace Y entras y te descaras lo que te dé la gana Si no te llega Es porque le tienes configurado a Twitch Que tienes prohibido Que nadie te hable por mensaje directo Tendrás que cambiar esa configuración Antes de decirle al bot que te hable Donde te va a mandar dos enlaces De que te da la gana Y si no te quede El nombre de tuscritos Sale la Hydra en la biblioteca en un minuto 40 segundos Vamos pa'ya ¿no? Dale Dale No he matado a la Hydra nunca Si, las gemas que dan, la hydra y el golem, son muy importantes porque te dan daño. ¿Te ha dado mucho en bajarlo? Considerando que un jefe que sale ahí el tiempo y es raro de sumoñar, seguramente no dure ni dos minutos. Si, porque la gente se lo vuela. La última vez que hizo una hydra habían 20 personas. Y tiene como 18 millones de vida creo que en infierno 1. Bueno, depende de tu nivel, ¿no? Comparte en infierno 1 ya todo está ecualizado. Si, todo tiene la misma vida, ya el nivel no influye. ¿El Paragon no tiene ecualización? No, o sea, los enemigos tienen el campo a nivel 60. O sea, que literalmente ahora alguien con 10 veces más equipo que yo y yo vamos a estar pegando al mismo bicho, solo que él tiene 10 veces más daño. Si. Mmm, eso no lo sabía. Igual, como el daño no afecta, por así decirlo, al drop, está un poco igual. O sea, que no mueras. Bueno, pues a la biblioteca gente. Pues a ver si a mi PC le da por cargar a tiempo. El level Paragon no tiene límite aquí tampoco. Sí, aquí sí tiene límite. 600 si no me equivoco. De hecho, 600 dentro de un año. Ahora mismo el servidor está capado y el servidor no te permite llegar a más de un cierto nivel. Actualmente el servidor debería estar en nivel 18. No sé a partir de qué nivel te quitan toda la experiencia. ¿Hay alguna ahí en los sets de cada clase y donde farmearlos? Sí, dentro del juego. Le das al inventario y abajo a la derecha hay un iconito. Le pinchas y ahí te dice dónde están los sets y todo. Lo que no sé si va a ser relevante la distancia. Acá no nos sale, así que... ¿Dónde acá no nos sale? En esta cosa dice que la cámara secreta fue 2 de 5, así que no dice que va a salir en esta instancia. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? El que dejo en un minuto y pico que nos diga el normal o el tormento. ¿Qué? ¿En la biblioteca de Cule? Sí señor. ¿Al músico específico o...? Sí, en la zona donde aparece la hidra. ¿En la zona donde aparece la hidra? Al... El círculo. En la parte izquierda en el círculo. Vale. Pero, como creo que es a instancia, algo me dice que no es en nuestra instancia. Podemos hacer una cosa muy sencilla y es, si él está en la instancia adecuada, que nos invite a party y nos vamos con él. Pero aquí hay un montón de gente. Me parece que igual tienes que estar en... Voy a Westmarch y cambio, normal. Y ven para ver. Aquí hay un montón de gente, o sea que puede ser que sea aquí, eh. No puede ser normal, poco. Literalmente es un bot de infierno 1. Esto está recién matado. ¿Qué significa que está recién matado? Que hemos llegado tarde. Que nos han avisado que llega en un minuto y hemos llegado cuando ya estaba muerto. Si hemos tardado un minuto. ¿Cómo lo sabes que está recién matado? Trajo Ulpica Cadavérica es, ¿no? No. La que está actualizada. En grupo de 4 el negromante se juega a su... En grupo de 4 el negromante se juega a Legacio Trims Magos. Y Trajo Ulpica no es. Es... 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 Eso. ¿Existe algún roadmap del endgame de Poe o es libre albedrío? No tengo ni más mi media de lo que es un roadmap. Así que... Fuck. Pues nada, si lo han matado lo hemos perdido. Ese minuto fue muy... Rápido. Podéis ir a mirar si está la... La flor si queréis y probarlo. Que la flor también da una gema. Ya, pero la flor ya sabemos lo que pasa con ella. También puede revisar el que está en el... En el lugar este de los monjes. ¿En dónde? De verdad. En el monte... En el monte de Sabine. El esqueleto que se invoca cada media hora. También da una gema ese. Otra gema es de la pesadilla antigua que es el jefe que sale... Eh... Cada... Creo que era... Martes y viernes, si no estoy mal. Que sale tres veces por día. Los días que puede salir. Que también te da una gema. El golem y la hidra. Que son de la biblioteca. La planta. Y otro era de... Ah, es de este que... Que no me sale ahora. Que es de ocho personas. También te da una. La sal. Y el otro de cofre. La sal y el otro de cofre. Veintiún minutos le falta... Al altar para tener al bicho. Pensadilla ancestral en catorce minutos... En catorce horas. En catorce horas. ¿Quién es pensadilla ancestral? Es uno de los jefes temporales. Vale. Pues yo en catorce horas voy a estar subando. Así que se me lo voy a perder. Creo que después de... Que sale cada ocho horas... Sale otro nuevo. Cada ocho no. Ahí dice catorce horas. No, sí. Pero después de ese... En ocho horas sale otro. Es faunando un total de tres. Bueno. Vamos a ver si con un poquito de suerte... Conseguimos las botas. Arena ancestral. Siguiente batalla en cuarenta y cuatro minutos. ¿Qué es la arena ancestral? Es el evento que está a la derecha del todo de ese mapa. ¿Y qué hay ahí? ¿Es un evento Pu-P o qué es? Creo que te puede salir un evento Pu-P Creo que es un evento Pu-P y creo que te puede salir el Botocho. Vale. Vale. La planta está invocada. La planta está... Y está ahí mismo... Si te la quieres jugar a ver si funciona. Está ahí mismo a topo de vida casi. Y se ha cobrado ya dieciocho muertes. ¿A qué te refieres? A ver si funciona. A ver si no la jode. Ah, no, no, no. Aunque no viene nadie a romper las bolas. No vale la pena. No, no. Tiene dieciocho muertes. Dudo que no se haya curado ya entonces. Yo cuando haya sacado esto... Es que sois malas influencias. Yo he dicho que hoy voy a hacer tres cosas. Y me las estoy queriendo quitar de encima. Botas de sed. Gemas. Y legendarios barra experiencia. Yo tengo mi ruta. Y es una buena ruta. Leذا el video tendrá como un modelo de anikau. Y tendremos en cuenta. Coisa un poquito flexionado por겠다. Las barreras que nos acompañan también nos Strike. He visto los vídeos Quieres decir que la de picas Es mejor para fronte 16 que la de inarios expresión La verdad es que las dos son igual de potentes Lo que pasa es que la de picas es pasiva Le das un botón y ella mata Inarios expresión tienes que estar farmeándolo tú Tienes que estar golpeando tú todo el rato Inarios es mejor, de hecho Inarios guadaña es mejor en cuanto a que con menos equipo Hace mejor resultado Pero Requiere mucha más atención y manos de tu parte Picas funciona sola Hola Nicro, ¿cuántos ladrillos le has metido ya? Ladrillos Si te refieres a Cagadas Lo probé en móvil 10 minutos y no me gustó No me he vuelto a abrir el móvil Lo cual es una lástima Porque me costa 40 pavos en un puto mando No, ladrillos no me refiero a dineros Le metí 5 euros para poder comprar el clan Si yo sin encontrar el botoncito que me dice Donde farmearlo Me ha estimado A ver Toctarino Le das al inventario Y aquí aparece esta armadura Y le pinchas Y aquí te aparecen las configuraciones ¿Vale? Te vas a la que te dé la gana Y eliges el ítem que te dé la gana Por ejemplo esta bota Y aquí dice ¿Cómo conseguirle? Y le das Y te dice Se saca en el templo en Amar Y en infierno 1 Y este Pues este te dice que se consigue En la torre olvidada En infierno 4 Que yo no timo a nadie ¿Esas builds son viables? Si Luego podéis sacar versiones de Esas builds son un muy buen punto de inicio A partir de ahí por ejemplo Respecto del concepto de Vamos a jugar minions Tienes la posibilidad de mirar el ranking Y ver que tienes dos formas de jugar los minions La primera forma es con Esto Con escudo de huesos Con una versión que Hace que los enemigos Reciban un poquito más de daño La segunda versión es Con una especie de maldición Que hace que los enemigos se cieguen Y fallen los ataques Y la tercera versión Es con el mismo de la maldición Pero tirándose a tus minions Y haciendo que tus minions Hagan un Tenga más velocidad de ataque Todos ellos dependen de legendarios Con lo cual os tienen que caer Pero es un muy buen punto de inicio Para ir poco a poco Viendo a que mutas ¿Te gusta más la pica de frío o veneno? ¿Cambia mucho? Cambia mucho La pica de frío tiene más daño Y la de veneno tiene más picas A mí me gusta más la de veneno Porque yo la uso en tier 16 Y entonces el daño me da igual Tengo más que de sobra ¿Micro os han engañado? No sé quién es el micro Pero vale Así deis vosotros Y se lididra Vi tu stream que estabas allí Y cuando llegué Y marchaste tú Al minuto salió Hydra Y sigue ahí Nekaso Si sigue ahí voy para allá Ya la matamos Pues entonces mala suerte En el caso Vení que te pegamos ¿Qué pasa? Que viene Fue Nekaso Que dijo No esto ya está muerto Que se yo Que se cuanto Bueno Y justamente eso Era lo que estábamos diciendo ¿En qué instancia era? No sé quién Miki Miki ¿En qué instancia era? ¿Era en Tormento 1? ¿En Tormento no? En Infierno Infierno 1 Eh, Shaul Pruébate compañero Lo vas a disfrutar Yo te digo que La Legacy of Dreams Con suficiente equipo Hace auténticas barbaridades Es una bestia parda ¿Qué te parece A esta hora del juego? ¿Vale la pena dedicarle tiempo? Sí ¿Invertirías dinero en un futuro? Por ahora No tengo intención Si el juego Me ofreciera algo Con lo que continuar Porque ahora mismo Estoy en un punto muerto Y no sé qué hacer Si el juego Me ofreciera algo Eh, para continuar Eh, seguramente Le metería el pase de batalla Para tener otras 15 gemas Y tener mucho más poder Pero si el juego Se queda en un punto estancado Que parece ser Que es lo que va a pasar Eh, no Sencillamente esperaré A que el juego evolucione No dejaré de jugar Sencillamente esperaré A que el juego evolucione Haciendo lo mínimo Hoy por ejemplo Tengo que hacerme también los Que no me los he hecho Los Trabajos ¿Potas? A mí no Yo en todo el rato Que llevamos aquí Solo he sacado Una pieza de sed Yo creo que dos Necesito quedarme un rato FK O que entre otro Por mí Pues o entras Y te quedas FK los 3 o 4 minutos Que dura O si necesitas más Salta de la parte Y no pasa nada Si no molesto Te tienes que quedar dentro Necesito las dos manos Para escribir Y no me puedo mover Muy buenas Necro Buenas chat Oli Estaba en el sombra Escuchando y aprendiendo Que tengo un negro Level 60 Más 14 Jiji Jiji Cada cuanto te sale un legendario Haciendo farme un legendario Sacas unos 5 o 6 por hora Haciendo esto Pues la verdad es que no lo sé Haciendo esto En teoría Cada 4 fallas Debería salir uno Están saliendo Con bastante más frecuencia Pero a ellos Al menos estamos sacando gemillas Que no estoy perdiendo el tiempo En partido de 4 no Porque a mi legendario No me cae ni uno Jaja No necesariamente en partido de 4 Pero si en partido de 4 Se acelera Tienes que irte a una zona caliente Y ponerte a farmear ahí En que parte haces farmeo legendarios Hago fisuras normales solo Y si que cuesta que salgan Haciendo fisuras normales solo Te aseguro que no Haciendo fisuras normales solo Seguramente no caerán Yo farmeo legendarios En zonas calientes ¿Qué es una zona caliente? Una zona donde es muy frecuente Que aparezcan enemigos Lilas Amarillos Naranjas Azules Y los matos sin parar Y estoy reventando Todo el rato los spawn Para que estén respawneando Los bichos todo el rato Más concretamente Lo que pasa es que no te lo puedo mostrar ahora Porque estoy en la falla Pero por ejemplo En el cementerio de Asgol En la parte derecha En los jardines no sé qué Jardines orientales creo que es Ahí por ejemplo es una zona caliente Un poquito más a la izquierda Tienes como unas criptas Ahí también es una zona caliente En esas zonas Si matas a todos los bichos Tal cual aparecen No paran de aparecer enemigos Azules Amarillos Lilas Y ahí lo normal es sacar Bastantes legendarios Evidentemente Si lo haces en party Mucho mejor Porque cuando mata a otro El drop también te lo da a ti Lo malo es que esas zonas Están petadas de grupos Como la librería Lo malo es que tú te crees Que solo se puede farmear En la librería Ventajas de estar suscrito Os he subido Unas 5 zonas de farmeo En cada mapa Lo cual significa Que si hay unos 6 o 7 mapas Hay más de 30 zonas de farmeo Y la librería Es de las peores Entonces Primero se instancia Y segundo Yo cada vez que quiero buscar Una de esas Siempre hay alguna vacía Siempre 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 Ayer estuvimos probando Una Neo y yo De hecho La estuvo probando él Que salían Pero un montón De enemigos Y estaba vacía Lo que pasa Vosotros pensáis Que solo se puede farmear En la biblioteca Y ese es vuestro error De hecho Hoy para variar un poco Vamos a ir a otra zona Hoy vamos a probar otra zona A ver que tal funciona Tengo una Que si no tiene gente Va a estar guay ¿Qué pasa? Oh, me encanta Ah, nos ha matado a dos. Y poco AFK. ¿Dónde estás? Bueno, no hacen daño. ¿Tú no estabas escribiendo? Sí, bueno, pero puedo... Ahí va. No le he podido dar. Gracias. Buenas, ¿qué tal está Diablo Inmortal? Si lo recomiendas. Está entretenido, está divertido y sí lo recomiendo. Os puede dar un par de semanas de diversión. Me voy y me he caído el mapa, me lo creo. Compañero, dame mi mandanga, que es para hoy. Nigro, el IGN, en Poe, es el nombre de usuario de PJ. Gracias. ¿Qué es el IGN? El Ingame Name en Poe es el nombre del Ingame Name. Sí, es el nombre del personaje. Pregunta más rara, ¿no? ¿Quién está por TFT? A la puta calle. Mira, me han matado. Porque te está baneando, perdón. A la puta calle. Tú no te preocupes, sin que se entere el Nigro, ¿vale? Nigro no se entera. Me estáis contando la muerte. Me costáis la salud. Dame ya las botas, hermoso. Dame ya las botas, hermoso. Dame las botas, que me las he ganado. Dame las botas. Dame ya las botas. Lo que dicen de las microtransacciones ¿Es cierto que te cobran hasta por respirar? No No lo es, no es cierto No, no, por respirar no A mí todavía no me han cobrado nada Ya que estoy jugando Esto mentira Blizzard, cobrarte Eso es todo mentira Le veamos alguna gemilla Tengo para subirme alguna gema Servicios Gestionar Aumenta el daño que hacen los bichos Por cada invocación Han dado un 6% Vamos a mejorar esta Ya hemos de comer otra gema ¿Tengo fragmentos de gema? No, no ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Le voy a tener una vigorización de Karsen Y entonces la puedo mejorar a rango 2 Ya tengo mi primera gema de rango 2 Y ahora Vamos a hacer lo mismo Pero vamos a subir de rango esta Mejorar Esta requiere 5 fragmentos de esto Pero tengo un núcleo de rayos que es de rango 2 Él solo ya me da un poco Así que con esto ya tenemos los 5 fragmentos Y la subimos a rango 2 Y ahora Puedo subirme esta Con los 5 fragmentos a rango 3 Cosa que no voy a hacer Puedo subirme también Esta Que solo me pido un fragmento Y puedo gastar el fragmento que me da la rosa Con lo cual ya tengo otra más de rango 2 Madre mía, estoy OP ¿Y esta? Esta me pide fragmentos de gema ¿Qué le hemos de comer ahora? ¿Le hemos de comer una de estas? Toma Como esta La gema de 2 estrellas Te da 32 fragmentos Y te la comes Tengo una de 3 estrellas Mira ¿Cuántos fragmentos me da esta? Lo que pasa es que esta me pide 50 fragmentos Para subirla Y no me la voy a subir Bueno, pues ya tenemos una gema de rango 3 Otra de rango 2 Otra de rango 1 Y otra de rango 2 Esta me molaría subirla Pero ya no me quedan fragmentos Así que por ahora no va Están en la guerra de las sombras ahora Me saltó algo Mira, tengo la primera gema que quiero poner a la venta hoy Y de momento no tengo más Ha tenido que farmear más ¿Qué demonios es la resonancia? La resonancia Que de hecho tengo 225 Aumenta los atributos base del equipo Mi poder de combate Gracias a lo que acabo de hacer Acaba de subir a 724 Y todavía no tengo el set Básicamente es un valor Que tiene las Es un valor que tienen las Lo diré Las gemas Que te aumenta la cantidad de Poder o de atributos Que te van dando Según el número de estrellas De las gemas La cantidad de resonancia Que te dé es mayor o menor Una gema de 5 estrellas Te estaría dando como 200 de resonancia Por cada nivel Vale, esta línea ya está Otro montón de líneas pendientes Pero esa línea ya está Madre mía Mira que cantidad de cosechuras tengo Eh, seguimos Te vas a reír ¿Y por qué me voy a reír Ni casio? Hola negro Tengo una duda Me sirve una gema legendaria De 4 estrellas ¿Qué se puede vender? Y me dan 32k de platinos ¿La venderías? Sí, sin ninguna duda Seguramente no te sirve De una puta mierda Y con esto te puedes comprar Tres gemas buenas Así que sí La vendería Me río porque te ha vuelto A caer otra vez un cinturón Y qué hago tío Tienes mucha suerte Es una persona afortunada Una persona muy afortunada Mira, subió otro nivel de leyenda Toma ulti Que activo hay el tío Tres botas Dos cinturones No lo entiendo Debería poder compartirse Con la party Debería En el tiempo que yo he sacado Un ítem de set Él lleva sacados 5 Vale, vamos a hacer Un pequeño cambio Al menos por ahora Puede compartirlo Con lo del equipo de guerra O como se llame No, no puede Si pudiera compartirlo La empresa ganaría menos Eso es verdad Nada de guerra Nada de guerra Pues yo en Dos intentos La mamorra del rey loco Me han salido Los pies del conjunto Y si son Los buenos Son los que buscaba Vamos a ver si son esos Suerte Pero es prestado Pero es prestado Que no, que no Que estás diciendo Una parida Si quieres yo te explico Como es Pero lo que estás diciendo No es así ¿Qué emulador estás usando? El de Blizzard Yo ya he llegado a todo el que no sé si adentro dice en serio Es que lo del emulador Sí ¿Y por qué no lo iban a decir en serio? El juego hasta hace 3 días no pensaba salir para PC Me ha salido el set GG Ah, tengo que buscar la segunda Porque no tenía ninguna de las dos No me la daban Qué envidia Se supone que así es como tendría que ser Que a los 3 minutos tuvieras ya las putas piezas de ese No Si fueran los 3 minutos solamente No tendría sentido farmear Si ya la ha sacado de gracia Vale Espérate Espérate Creo que tengo la otra Sí, sí Tengo la pieza A nivel 5 ustedes lo regalaban A nivel 5 es para contragar a una pieza No, no Es verdad Tengo el cinturón Me había equivocado yo Quería que tenía otro Pues hala El ya tiene el set Ahora me toca a mí Maldita empresa ¿Quieres que vaya? Con vosotros? No, estamos contra Vale En un momento Vivo a farmer también este Para Por si me hago la build Está El juego es de móvil De hecho si te fijas en la interfaz La interfaz es en función de móvil Pero Blizzard para que no usáramos emuladores como BlueStacks u otros Nos fabricó su propio emulador Pesa solo 16 gigas Y solo lleva 3 o 4 programas que monitorizan lo que ejecutas en el PC ¿Qué set estás buscando, Nicro? El set de invocaciones No recuerdo cómo se llama Necesito la bota Me han caído Desde ayer En unas 20 De estas 20 en Amari Me han caído Dos ítems de set Han sido dos cinturones Y han sido cinturones de otro set No estoy teniendo suerte Por lo que creo que voy a irme yo igualmente Aunque tenga que ir por mi cuenta No, no Si ya se ha hecho ni movidas raras Es solo Que la banda de guerra Después de una misión de matar 10k de mobs Te dan un espacio para la banda Donde hay un cofre Podéis prestar un ítem Y te pueden prestar igualmente 4TH3UZ Repito No tienes ni a lo que estás diciendo No es como dices Y te estás equivocando en redondo De nada Son los ítems que se pueden compartir Lo que sale cuando cambia el cofre Que a veces te suelta en un cofre legendario Que da ítems Rando Miki Me cago en tu puta madre No, no, por eso las dos piezas El cinturón yo lo tengo El cinturón te lo regala el juego Con el diario Nos vamos a la biblioteca Que te invite Miki Así vas a hacer la instancia de él Y nos aseguramos Correcto Miki, venme invitando Si no a mí Y así me coges a mí Por lo menos dos instantes Miki, invita a Neo O Neo, háblale a Miki Está en el chat de... Ha hablado con el clan Perfecto Esperate Tengo que irme, creo que a Webmaster Debería haber un timer de cuando sale el boss por cierto Qué raro Si estás en la instancia correcta Dice que está No sé si estoy rompiendo el equipo Bueno, no me sale flecha verde nunca Pero bueno, luego miro algunos Por ejemplo arma Veo que tiene mucho más daño Pero no me dice reemplazar Me pierdo algo Aparte del hecho de que te puedas ir reemplazar Porque ahí solo se valora el e-level Puede ser que el ítem Tenga unas cualidades que te interesan Y otras no Imagínate que por ejemplo Yo que juego a minions A mí me interesa un ítem Que me potencie el daño de minions O yo que llevo un Un nigromante Me potencio un ítem Que lleve inteligencia Eso no te lo está valorando A la hora de decirte Si te da más e-level o no Acaba de salir el gole Nosotros acabamos de matar al boss Lleamos en la recompensa y vamos Vale Hago líder a Miki Para que os vaya invitando Como queráis De hecho Tendremos que hacer dos parties Invítame tú a mí Un momentito Un momentito que hay aquí primero Vale A ver Ahí por ahí Y por ahí Que salen diferentes dificultades De las demás piezas Sí Así es Gol en Nareniska 37% 36 35 34 Enciende que lo estáis matando No sé si llego 29 28 27 27 26 25 24 Ruido 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 8 6 5 4 2 1 0 20 Bauta Estabas en grupo No te puedo invitar si estás en grupo Bueno Decime algo A mi me ha invitado Yo he llegado Y como ha muerto Sin que yo lo tocara No me da nada Una duda, bro ¿Cómo puedo ver el horario dentro del juego? ¿Qué es el horario? Ah, el tema de que el ítem de set cae al tío a quien le da las gitas al boss No Lo hemos comprobado antes Había una persona F que en la entrada de la mazmorra Lo hemos matado todos sin él Y le ha llegado luego y había un puto cinturón O sea que no ¿Cómo mirar la hora del servidor? Ahí sí que no tengo ni idea ¿Te has hecho la mazmorra de los baladeros del día? Me dices a mí no he hecho nada Joder Yo solo estoy intentando sacar la pieza de set Estoy centrado De todas formas lo de las páginas se puede forzar luego Para matar a los dos bosses lo podemos forzar nosotros Tengo el spawn de las páginas A ver, el tema del servidor Que no sé si es relevante el horario del servidor Pero cuando tú miras el horario de las sombras y los eventos Ahí por ejemplo te sale El horario de las sombras y los eventos Entonces te da una idea sobre el horario en el que está trabajando el servidor O sea, si tú lo que estás queriendo literalmente es mirar un reloj No Pero si tú miras aquí sombras Actividades Si le pinzas a cualquiera de ellas Por ejemplo, pues yo que sé, le asalto a la cámara Aquí te dice, pues sale de 12 a 14 y 19 a 21 Y es en tu región Hora del servidor Pues como esto se abre de 12 a 14 Este servidor su horario es CET Porque es mi horario Bueno, me vuelvo a Villefen Que si os interren las botas Quien se quiera venir estáis invitados Si alguien lo quiere, pues me intento sacar yo también las botas ¿Pero qué botas son? ¿Qué tanto de empeño le ponéis? Set de aumento de daño de minions Al fin es que no ha estado el inicio del stream Cuando eres nivel 60 Te tienes que pillar dos piezas de set Un cinturón y una bota Del set que tú vayas a jugar Pero un cinturón y una bota La mía, la bota que yo necesito Es de un set de invocador Y está aquí Sale aquí, no sale a ningún otro sitio Además, concretamente Esta semana Está incrementado el drop de ítems de set De esta mazmorra Con lo cual Si mi ítem de set cae en esta mazmorra Y está incrementado Uno más uno Os digo que los que necesitéis el set de canalizadas También aprovechéis Que esta semana tenéis Uno más uno son siete Esta semana también tenéis bonificado El... La mazmorra del rey loco Del rey esqueleto Sabéis eso que dicen De que no vas a notar la ausencia de algo Hasta que no lo pierdes, ¿no? Pues ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a invitar a gente? ¿O te vas a invitar a ti? ¿O te vas a invitar a tu solo? No, me iba a invitarte a ti ¿Qué es que te invite? Yo te invito ¿Dónde estás? Si lo vais a ver Voy a ver Creo que le acabo de hacer un feo a Nicasio Nicasio, cabrón A mí no va a llegar la invitación ¿Por qué carajo me ha salido otra vez lo mismo? ¿Cómo que no cumplo los requisitos? Vale, me falta uno ¿Dónde está Nicasio? Aquí ¿Qué será? ¿Por estar en otra instancia, supongo? Yo sé Ay, diablo Que mal vas Así que con respecto a la hora de mi país Es solo una hora de diferencia delante Creo que cuando das a escoger el servidor Te dice el horario en el que está el mío Su TC 2 Ah, pues mira, podría ser Ahora sí Esta es la mazmorra ¿Alguien en la puerta de la mazmorra? No, pero... No, pero... Urgentemente necesito potenciar al golem Otra cosa que me gustaría hacer en algún momento para afianzar Es pasarme las mazmorras de desafío Desde nivel 1 hasta donde me tope con un techo Que supongo que será sobre el 15 Dos horas llevamos aquí Y aún no hemos sacado las putas botas Buenas ¿Pero tener la tenacidad de EvenFan Es tener suerte abriendo los cofres de las mazmorras? Diría que no Diría que está en la tercera sala Es haber pagado para tenerlo ya O esperar dos semanas Puede ser RNG Pero a mí En mi experiencia personal Me salió en el último cofre de la tercera sala Ahí está Necesitas como 100 150 llaves El último boss Solo cae con O sea, el ítem de set solo cae con el último boss Con el boss final No se puede comerciar por Iten de equipo en este juego No se puede comerciar por Iten de equipo en este juego Wyatt, deja de poseerme Pobre tío, anda que no está recibiendo mierda el pobre Wyatt Y caso es que Wyatt Chen es un buen tío El señor cal... Pero está recibiendo una de mierda el pobre Se lo tiene merecido ¡Hala! Wyatt era el encargado de balance de Diablo 3 Cuando Diablo 3 todavía estaba bien Y el juego funcionaba junto con Josh Mosqueira Que el encargado de desarrollo Y los dos juntos hacían bastante buen equipo Pero poco a poco La mitad del equipo O buena parte del equipo Se fue yendo a la mierda Y le cargaron a él con todo el trabajo Y ahí se quemó Y empezó a hacer lo que a día de hoy conocemos Pero cuando solo hacía una parte razonable del trabajo No era malo, eh No lo hacía mal Pero tiene teléfono Y PC De hecho, ahora mismo tiene tu teléfono Tiene el teléfono de un montón de gente Tiene sus datos Sus geolocalizaciones Tiene sus cuentas bancarias Tiene vuestro dinero Fíjate si tiene teléfonos ahora Todavía sigue soñando con calvos Con camiseta roja Que le dejan vendido Vale, aquí tenemos otra para vender Ya tengo de momento Dos gemas vendibles Tres gemas vendibles para hoy A lo mejor ni siquiera tengo que hacer El farmeo de gemas hoy A lo mejor me salto una de las cosas Que tenía que hacer La podemos hacer un ratito por vosotros Pero yo voy a tener cuatro gemas Para poner a la venta Dame la potica Es que me quiero ir a farmear gemas Dame la potica Que me quiero ir a farmear gemas ¿La potica? ¿Qué tal una potica? Que voy descalzo Que me estoy haciendo daño en los pies Y me da un cinturón Será desgraciado Segundo ítem de ser que me cae Y me cae un cinturón XD XD para ti también Al hijo nefalem se ha actualizado ¿Quieres viajar a la arena ancestral? ¿Qué significa que al hijo nefalem se ha actualizado? Creo que es lo del evento de la arena esta El evento de la arena esta Me lo tienes que decir en castellano No sé El evento de la arena que te sale a la izquierda Que es a la derecha del mapa del todo Ah ¿Y qué pasa por ser actualizado? Me imagino que será que Estará con el cofre lleno Porque es un PPP Para ver quién consigue el cofre Que hay en el centro Arena ancestral Batalla comienza en tres minutos Entiendo Vale gente Os acabo de poner una encuesta A votar Tú El que está haciendo una falla Tú, tú Te digo a ti Sí, sí No disimules Tienes dos minutos Para tabular un momento Y elegir una opción Que te estoy viendo, eh Que te estoy viendo Deja hablar con tu madre Que te veo Pues creo que la gente Quiere verte por aquí ¿No tenéis la sensación De vez en cuando De que una de estas fallas Es más fuerte de lo normal? Para mí Aquí Son como todas Bastante normalitas Y de pronto Una se vuelve Como más fuerte de lo normal No sé ¿Qué farmean ahí? Ítems de set Se han muerto En el cazo Están aliados con sus cosas Con sus cosas De persona muerta Estamos farmeando Ítems de set A mí me han caído A mí me han caído Dos cinturones A Necazo le han caído Dos cinturones Y tres botas A Poca le han caído También varios ítems Estamos sacando esto Esto Ítems de set Aquí quedan muchos Nicro ¿Cómo funciona lo de la esencia Del herrero Para los legendarios? Lo de la esencia Del herrero Para los legendarios ¿Qué es lo de la esencia Del herrero Para los legendarios? ¿A qué se refiere? ¿Para la reforja O para mejorar? ¿O esto? ¿O Las botellas estas? ¿La esquirla resplandeciente? ¿A qué llamas La esencia del herrero Para mejorarlos? ¿Qué mapa es? Esto es La Dungeon de Namari Pues Aquí se farmean Unas series de sets No caen aquí todos Hay otros que están En la torre Hay otros que están En otra Aquí se farmean Unas series de sets Por cierto Si queréis farmear oro Por ejemplo Tengo entendido Que es en la torre De la doncella La torre de De la condesa De la Me ha desconectado Seguir callado Es que a lo mejor Se cree que se ha caído No Sé que no me he caído Me ha desconectado El diablo No es la primera vez Que pasa En la recompensa De rango 10 Del pase ¿Qué escudo elige? Depende de qué clase lleves Si llevas en nigromante A mí personalmente La que más me gusta Es la que transforma El mago en parca Me parece buenísima Nicro Guapetón Tienes ese set Que estás usando Posteo en algún sitio Tengo la imagen De la build Que estoy jugando En la carpeta Suscritos Con las gemas Que utilizo Con los items Que utilizo Con lo que tiene Que llevar cada uno Con qué gemas Alejandrias Tengo que usar Con absolutamente todo Con qué habilidades Qué paragon Que todo Nicro Hay dos tipos De mobs Que pueden salir Uno de los esqueletos Y otro de los minotauros Y los tipos Que son como azules Transparentes Ah, mira De nada, hombre Solo faltaría ¿Qué falta me hace Tener el golem de fuego? ¿No crees que es más Más prioritario El legendario Que el set? No El set te da muchísimo daño 15% de daño A todo Además el set Lo puedo farmear A tiro hecho El legendario No El legendario 100% de RNG Me pueden caer Un montón de petos Hombreitas Botas Y no caerme Lo que necesito Ahora mismo Tengo ya El yelmo Que necesito Tengo ya La hombrera Que necesito Y tengo ya El escudo Que necesito Me faltan El arma Y el peto Y el pantalón Son más secundarios Pero tú dirás No, no, no No son Sí, 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 sí Lo son Te hace falta Le hace falta el conjunto Dos de Ina O el cuatro O el seis Sería Uliana también ¿No? Eso Y creo que es el seis De Uliana Capilla al hijo de puta Pero como sois tan puto vagos Cabrones Que sois 245 personas Y me habéis votado 13 O veinte Cuarenta para ser exacto Es un votado Es un montón de vagos Vale, tengo que irme a vaciar Algún lugar para ver builds Dentro del propio juego Le das a inventario Y aquí en este conito Tienes varias builds disponibles Con ítems Con legendarios Con sed Con todo Ojo Mi primer ítem De nivel seis Daño a jugadores Aumentado un 0,5% Reforjar ¿Y qué me pillé Para reforjarlo? No, da Reforjar y lo verás Me imagino Selecciono Piedra de reforja O piedra de fuego salvaje O piedra de temor O piedra de sacudida O un montón de cosas Yo tengo piedras de reforja La reforja normal Te la venden Seis por semana En el mercader de ases Y de vez en cuando Algunas por diaria Sí, y a veces También te venden Una en la tienda temporal Así que como mucho Puede conseguir Por semana Unas once Falta material No tengo piedras de reforja No tengo piedras de reforja Qué putada ¿Qué me ha dado el cinturón? Me ha dado el cinturón Con tres huecos Pero tampoco es el que quiero Estás de coña Dime que estás de coña Creo que tengo Cuatro veces El mismo cinturón Digo, me acaban de caer Las botas Con tres huecos Por mi parte Puedo dejar el cupo libre A quien necesite sacar algo Qué hijo de puta Es que creo que Solo pueden dar Unas botas de conjunto Un cinturón de conjunto Que me ha caído El mismo puto cinturón Tres veces Me ha caído con tres huecos Que es perfecto Además tres huecos rojos Que es perfecto Pero me ha caído El cinturón que no quiero Claro Es que si te toca el cinturón Te va a tocar siempre El mismo, Nicro Aquí suelta Ese cinturón Las botas que tú quieres Y no sé si algún set más Me imagino que no Porque no ha salido Nada Voy a romper cosas No quiero saber nada De la vida Dios de vital Y a 27 inteligencia Estos no se pueden extraer ¿No? A la puta calle ¿Cuáles no se pueden extraer? ¿Los del set? Estos dos Los del set Los del set son como el legendario Al hacerlo te da El mismo material Que los del legendario Ya, pero quiero decir Que no se les puede extraer el poder Yo, por desgracia No Nicro, has avanzado Las gemas del sagrario He conseguido He formado tres Me parece O cuatro Sabes que Petos me acaba de tocar Darneo En serio Alfi En serio ¿Te ha caído el de la palma? Golpe octagonal Activa la explosión De palma explosiva Enhorabuena A mí me gusta mucho Yo voy a intentar montar Esa build Juliana Sargoth El traidor Sargoth Ha preso en la luz En las demas De la templo Pero en la línea Puedo sentir Su arco Y yo que me conformaría Con cualquier bota Y este tiro Han caído ya Cuatro veces Las botas Juego de mierda No veo a la de gemas Que le están tocando Pauco también Sí, le están caindo muchas Sí que solo que ese cinturón Lo veo bien A lo mejor el otro cinturón Lo tengo que farmar en otra zona A lo mejor no Seguramente Vamos a verlo Pero lo que yo necesito Es la bota Y la bota cae aquí Y el cinturón Que yo quiero Cae en rápido De Kikuras Pero la bota Que yo necesito Cae en templo de Namari O sea que estoy Donde tengo que estar Lo mejor es que tengo El cinturón Mier Pensa Pensa un detalle Si le ha caído el cinturón A otra persona Es obvio Que está en el lugar correcto Me acaban de soltar Mi primer legendario De cofre De cuatro personas He subido otro nivel Paragon No Sí No tenía puesto el punto Soy nivel 12 Vale Pero lo era desde antes De entrar aquí Qué guay Pobre Neo No tiene daño El problema es que Mi principal punto de daño Es cada 30 segundos Que son los aliados místicos Me den bien ¿Eh? Pobre Creo que puedo quedar De los tres primeros En la sal Con eso Ya lo hice antes Ya lo hice yo ¿Qué es quedar De los tres primeros En la sal? El que tener el cofre De quedar Entre los tres mejores En la sal Recuérdalo Ah La mamorra esa De ocho jugadores Sí, claro No me acordaba Bueno La voy a echar un poco Cambiada ahora No sé si podría Y este cabrón Que tiene golen de fuego Aparte del mega esqueleto Ese cabrón creo que tiene Casi todos los legendarios Si no todos Es faltan 12 Me imagino Lo habrá conseguido Haciendo lo que vamos A hacer nosotros Ahora Una gema a la venta Dos gemas a la venta Tres gemas a la venta Me falta Dos, dos O una No se Tres gemas a la venta No 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 obeñado Veale X O dos Real Y 芽 Co Y O Ol ¡Suscríbete al canal! 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 Es posible que o no se estén abriendo O haya gente farmeándolas Me quedan dos por mirar Si ninguna de las dos está abierta Nos vamos a otra zona Aquí hay otra y tampoco está abierta Me queda una Ahora cuando la party esté a tope Porque ahora mismo tenemos a Pauca Que está fuera Y tenemos a Cofre Pesado Y esta ahí está cerrada Cofre Pesado, ¿dónde? Lo ha dicho Jaco Jaco es el número 3 Ah, pues estoy al lado Ah, pero el cofre pesado es el de 4 jugadores No lo vamos a poder abrir, no somos 4 Si te refieres a ese tipo de cofre No somos suficientes No faltan miembros Vale Somos 3, nos falta 1 A ver si viene el cuarto miembro Vamos a elegir otra zona A ver, una zona bastante facilita de farmear Puede ser Bilefén Bilefén tiene casi todas las entradas por arriba Bilefén puede ser muy fácil de mirar Además en Bilefén es muy fácil que no haya nadie Vamos a la zona norte de Bilefén Y miramos todas las puertas Vamos a ello La primera puerta la tenemos aquí Y yo ya me he ido Puta vida Ya estaban ellos en el cofre y yo ya me he ido Es que tengo una cabeza Ninguno ha jugado a Grindown Me lo recomendaron hace poco y está increíble La verdad es que no he jugado nunca a Grindown Y me lo han recomendado también unas cuantas veces Me han dicho que está muy bien Yo no tengo Me recomiendas para subir rápidos de nivel 52 a 56 Que me pide la principal Tengo todo hecho diarista Aventura O bestiario O arenparty principalmente Tengo un legendario chavales Venís a mí No le toca todavía Tengo un enemigo legendario De hecho estáis aquí los 3, ¿no? ¿Me sale? Ah, sí, estáis aquí todos Pues venga, parte Ahí está mi primer legendario del día Y creo que es el arma que necesito He conseguido ya el yermo que necesito La mano izquierda El alma La hombrera Jeje 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 Ay, de hecho La primera zona que venía a mirar Es una zona de De gemas Estaba abierta Pero como tengo tanta puta suerte Y después te quiero De que no le traigo el pantalón Pues me ahorro a toda la fase De farmeo legendarios Gente, la vamos a hacer por gusto Pero Blizzard te ama Blizzard me ama Bueno, esto es lo del farmeo de gemas Esto es lo que venía buscando Os voy a hacer un pequeño spoiler Vale Por todos los no conjuntos que te dio Esto de aquí es un trocito De la imagen de Bilefén Bueno, pues en el trocito De la imagen de Bilefén Yo tengo marcado donde están las entradas Entonces tú vas visitando Todas y cada una de las entradas Estas imágenes las tenis subidas En la carpeta de suscritos Pues La hemos ido explorando Y en la primera zona Es así Vas a la zona de Cule Y miras todos y cada uno Los puntos No hay nada Vas a la siguiente zona Miras todos y cada uno Los puntos No hay nada Y así En estos eventos Cada una de las misiones secundarias Que nos vaya saltando Nos tiene que tropear O es muy probable Que nos tropee Una gema Y así es como se farmea Entonces si lo hacemos rápido Y de forma eficiente Lo normal es que se nos abra También en segundo nivel Entonces cada zona secreta Que encontremos O cada zona oculta Que encontremos Nos va a estar dando En potencia 6 gemas Nos ha activado botín pirata Que es aquí abajo Si no fuera por todo ese tiempo Farmeando las botas No te habrías encontrado La legendaria Eso es verdad Ahora Evento cerrado Cofre abierto Dame una gemica Ahí está Una agua marina La veis ahí Como entra Y ahora el boss Que me tendría que dar otra Y ahora tal cual Salgamos de aquí Miramos si hay una segunda zona abierta Tal cual salgamos De la siguiente zona Otra y así Esa es la idea Y estamos todo el rato Haciendo esto Cada nivel Deberían de ser Dos o tres gemas Ya hemos matado al boss Y ahí está nuestra siguiente gema Otra agua marina Ahí la tenéis No se nos ha visto Segunda zona Salimos Y volvemos a mirar Todas las entradas Que no hay aquí Vamos a la siguiente zona Y así Una, otra, 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 otra ¿Cuántas de estas son tradeables? Pues no lo sé Pero por ejemplo Ahora me acaban de caer dos Que no son tradeables Y una que sí De hecho la veis Mira Esta iluminada Esta era tradeable Voy un segundo Y voy a identificar El legendario chavales Y mirando si queréis El resto de puertas Ya tenemos el primer legendario Del día Que si no me equivoco Es la que me da el golem Golem incneo Ahí lo tenemos Con lo que acabo de subir Bastante mi potencia Y además Acabo de conseguir El golem incneo Aquí tengo un hueco libre Que vamos a meter Esto de momento Y mi golem ahora Es un golem incneo Creo que este legendario Lo tengo extendido Con lo cual Igual lo podría hasta romper Índice de poder Ahora mismo De 788 Hemos subido un poquito más Como ellos están mirando Para arriba Voy a mirar yo para abajo A ver si encontramos Espérate Esto sería Mira que hay un error En mi imagen Tengo puesto el tarot por aquí ¿Qué son las aventuras? ¿Dónde lo has leído? Ah, esto Te vienes al códice Las actividades Perdón, si he dicho aventuras Quiere decir actividades Las actividades, compañero Esto es lo que tienes que ponerte Con las actividades Esto de aquí Da muchísima experiencia Vale, esto es una entrada Y está cerrada Vamos a la siguiente Tengo un arcón pesado Dice Rolf Y Rolf es el 4 Que está Bueno, está cerca Un teleport Vamos para allá Si queréis, chavales Aquí otra entrada Y también está cerrada Pues nos vemos En Rolf Si queréis Voy a mirar Estas dos entradas Y voy No sé cómo mierda Has hecho estos teleports Aquí tenemos otra entrada Que está cerrada Y voy a mirar La última Me tepeo a ellos ¿Dónde está la última? No la veo La última está aquí Está a la derecha Está aquí Vale, está todo cerrado Vamos con ellos Hola, Salamina ¿Cuándo se desbloquean Las guardias secretas? No es un cuándo Es tú estás en el mapa Y de pronto dices Se ha abierto una zona oculta Y ahí entras Entiendo dónde te refieres a eso Y ahí entras De hecho, mira Por ejemplo Esto es una guarida Si ves que está iluminado Es que está abierta Me nos falta un miembro Invita si quieres ¿Quiénes dos? No, nos falta De que no está viniendo Perdón Perdón No te pones Un minuto más No estaba preocupado ¿Dónde estamos? Arriba a la derecha Tenemos un arcón Vamos a abrirlo Y vamos a mirar otra zona Que aquí están Todas las zonas cerradas Vale, una vez que tenemos Que hemos explorado Vilefen entero Y ya hemos entrado en una Y no están más abiertos Y hemos mirado esta El siguiente vamos a mirar Va a ser el cementerio de Aswell El cementerio de Aswell Tiene siempre Muchas en potencia La imagen del cementerio de Aswell La tenéis publicada La tenéis publicada En mi Twitter Vamos al cementerio A ver si pilláramos una zona Ahí empieza por la izquierda Ahora estamos farmeando gemas Si tenemos un poquito de suerte Lo que vamos a hacer Va a ser encontrar una zona Donde están entrando sin parar La primera entrada La tenemos aquí Tal cual salimos Aquí tenemos una cripta Que es esta de aquí La segunda entrada la tenemos aquí De hecho tengo zona De esto se trata Gemas, gemas, gemas Gemas, gemas Todo el rato ¿Entendéis? Nosotros no venimos a farmear legendarios Ni a estar de paseo Venimos a esto Una zona de gemas Otra zona de gemas Otra zona de gemas Todo el rato ¿Cómo es el diablo? Bien 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 De hecho estamos descubriendo Lo podemos hacer otra gema Además de las buenas Que lo podemos manipular Bastante a nuestro antojo Podemos hacer un poco Lo que queramos Seguro lo que queramos Hacemos una cosa u otra Y ya lo tenemos bastante mapeado FSMS18 Muchísimas gracias por ese prime Amarillo A ver si pillamos la segunda misión Ahí tenemos la segunda misión Destruye el obelisco profano ¿Dónde está el obelisco profano? Lo habéis pillado a la derecha De la misión, ¿verdad? Sí, estoy short Vamos para allá Tenemos que estar cerca Cuando se cumple la misión O no nos... Tengo la selección De que la probabilidad De gemas Más baja Vale, está aquí el obelisco profano Vamos a canalizarle Recordad que todavía no estamos Ni farmeando experiencia Ni farmeando legendarios Esto es farmeo de gemas Esto es para sacar platino Ahí está completo Uf, como tironea Ahí está otra gema A mí también me está tironeando Sí, ahora mismo está yendo Bastante a Raulín ¿Me recomiendas primero llegar a 60 Y después farmear gemas de equipo O al revés? Te recomiendo si te apetece Que lo hagas en paralelo Yo por lo menos Lo he estado haciendo en paralelo Y he disfrutado bastante el juego Hemos llegado a la parte final del juego Muy sobreleveados Pero porque mientras tanto Se está farmeando y disfrutando Que creo que es lo que habría que hacer Tienes un cofre aquí a la izquierda Y otra gema No hay nivel 2 No hay nivel 2 Pues vámonos Tienes alguna guía de baba De ítems mejor, etcétera Gracias De bárbaro no Siento decirte De bárbaro aún no Chavales, tengo otra Bueno, no sé si tengo otra Espero que sí No, se ha cerrado No he dicho nada Habría que ser tan bonito Mira, otra gema más Y acabo de vender otra gema Esto es uno para O sea que tengo que farmearme otra más Estáis en el cementerio igual que yo, ¿no? No, ahí voy Bueno, tú estás liando tus cosas A ti no te molesto Ya, ya, ya Tengo lila Ah Fuck Estaba matando un lila Pero me han lanzado gemas Perfiero gemas Madre mía Pero qué buenos son los sistemas de farmeo Que desarrolla esta gente Y esta gente son los gafs Este concretamente Creo que se me ocurrió a mí Pero el de las zonas de farmeo de legendaria y experiencia Fue de De Nicasio Una pregunta El golem después de volverse ignio Aún sigue stuneando O tomando agro O solo hace damage Pues la verdad es que no lo sé Te lo dice, ¿no? Lo que hace el golem Si le pones el punto de recimaná Te lo dice Yo creo que sí Y si no, cuando vas a elegir la habilidad Te lo pone 100% No, 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 no No, no, no Y otra gema No se ha abierto segunda zona otra vez, ¿verdad? Pues, para afuera Nigro, ¿cómo farmeo legendarios? ¿De los de conjunto o no de los otros? Tienes que ir a una zona JTP O una zona caliente Y cuando estés en esa zona caliente Tienes que muertes a matar enemigos Naranjas, lilas y amarillos Para que aparezcan esos enemigos Lilas, naranjas y amarillos Lo que tienes que estar haciendo es Matar a todo Cristo Para que no paren ni un solo segundo de respawnear Necesitas que estén respawneando sin parar Vale, este es bueno Este me da daño Sufrido Me parece bien Y además le puedo meter aquí Me habéis abierto otra Dame un segundito que rompo Porque si no Vamos a encarzar gemas Ahora sí Ay, qué mala suerte tengo Me han salido tres turmalinas Y las tres son vinculadas Mira, tenemos una tradeable por aquí Otra no tradeable Otra no tradeable Estoy a una de estas De tener otra gema para vender Pero como se están vendiendo las gemas Necesito más Necesito mandanga ¿Alguna recomendación de stat para el monje? Creo que si pones el punto encima de los atributos Te dice lo que hace cada uno En principio No sé que me confunda Diría que la destreza es la que te da daño Yo no he sido Lo hizo Lo hizo un mago Al monje en principio Lo tenías que meter destreza Y si no me equivoco También Corpulencia No, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el atributo? Entereza Destreza y entereza Creo que es lo que le tienes que meter Nadie se acuerda Ya veis que era la princesa guerrera Pero esa frase ¿Cuál? Nadie lo hizo un mago Ah, esa frase es de los Simpsons Claro Y es el personaje de Senna Quien lo hace Quien lo dice En cualquier ocasión Donde veáis eso Lo hizo un mago Yo recuerdo Una señora Que puede tener Treinta y muchos Cuarenta y pocos Muy encorsetada Y que llevaba Una especie de diadema De metal Que cada vez que la lanzaba Rebotaba y volvía ya Nos ha salido Segundo nivel Seis gemas ¿Y el rollo bollo Que se mantendría Con los rubios ¿No te acuerdas? Era demasiado pequeño No tenía esa mirada Me acuerdo que Junto con esa Estaba la otra serie De Hércules Que cada tanto Se cruzaban y todo Y estaba muy bonito El señor Me acuerdo de eso Yo recuerdo a Hércules Con el pelo largo Que tiene más majo Que luego en Si no recuerdo mal En 300 O en casi 300 No sé cuáles de las dos Hace de coprotagonista Sí Casi 300 creo Si me uno de las sombras ¿En algún momento Puedo salirme de las sombras Sin meterme en inmortales? No Pero si no te unís A las sombras Tampoco puedes convertirte En inmortales Si te unes a las sombras No te puedes meter en inmortales Y si no te unes A las sombras Tampoco te puedes meter en inmortales Para que te hagas una idea Los inmortales Que van a haber en este juego Para siempre Ya están elegidos Y tú no eres uno de ellos Para convertirte en inmortales Le tenés que ganar Un pvp A un inmortal Va Sí Cosa que no va a pasar Entonces Las plazas debilitadas Solo sirven para comprar runas Tengo un montón ahorrado Que yo sepa si A ver La gente lo está usando Para comprar platino Con las plazas debilitadas Farmeas runas fa Con las runas fa Farmeas gemas tradeables Y las gemas tradeables Las vendes por platino Hola Taco Buenos días Hoy vamos a vernos A la señorita Miss Marvel A ver Más gemas Vale Vamos a vaciarnos Y vamos a buscar Más gemas En este sitio Por la razón que sea No hay nadie Haciendo los eventos De las gemas Entonces tenemos El monopolio A buscar Y a quedarnos Que aparece gente Nos vamos a otra zona Vale Primera puerta cerrada Vamos a la segunda Cofre pesado Tres Vías Me pillan lejísimos Yo no voy a ir Te puedes alejar del cofre No voy a ir Está lejísimos Hay que centrarse Compañero Y eso era Un amigo lila Vale El siguiente punto De cofre Está O sea De spawn Está aquí Es este Después de este Tenemos otro punto Por aquí Que es este Que también está cerrado El siguiente punto Lo tenemos aquí Que es este Que también está cerrado El siguiente punto Lo tenemos aquí Que es este Y que también está cerrado El siguiente punto Lo tenemos Aquí Que es este Que también está cerrado Y otro aquí No Aquí abajo Que es este Que también está cerrado Me ha quedado uno por mirar Y mi zona estará limpia Si ellos están mirando El resto de zonas ¿Hay quien ha mirado La mansión de Asengul? Estoy entrando ahí Si no nos vamos a otra zona Vale, aquí tenemos El último spawn Y también está cerrado Pues ahora cuando ellos confirmen Que esas zonas también están vacías Nos vamos a otra zona Y si sale una alerta Que dice Se ha abierto una zona oculta Nos toca Volver a empezar Me faltan revisar Una o dos ¿Vas notando ya los Mega Minions? Que si los voy notando No lo sé Yo voy bien Ahora mismo En Infierno 1 voy cómodo No sé que tendría que estar notando Pero voy cómodo En el servidor En el servidor Los primeros de gremio Están copando De los mejores de su clase Tipo top 1 gremio De sombras Tienes 1, 3, 5 De los mejores negromantes Y así con las clases Y así con las otras clases Ya está cerrado ¿De qué os sorprende? Vale, pues Tengo un cofre de estos Para abrir en party Y este es relativamente cerca Me falta uno No, no está cerca Vale, pues nada Da igual Nos vamos a otra zona Ya me puse A teletransportar Pues si queréis veniros Aquí tengo un cofre Para abrir Y de ahí ya Nos vamos a otra zona Podemos volver a ir A Bilefem Que nos ha ido muy bien Y que ha sido muy rápido El primero que llega Se lo lleva Que aquí hay otras dos personas ¿Eres dos? Si se abre Se abre Vale, toca Lo que se han ido Es nuestro entero ¿Dónde dices que hay otro? Mira, me ha caído un legendario Acá abajo en la vuelta Me ha vuelto a caer la misma arma Vale, pues hay otro aquí abajo Vamos a pillarlo y nos vamos Aquí Tenemos ya dos legendarios Y un montón de gemas Listo Vámonos A Bilefem Vamos a ver si en Bilefem Podemos pillar zona abierta A ver si os meten Una distancia Con zona abierta Yo voy abajo Pauca va a la parte Superior derecha Y vosotros dos A la parte Izquierda Superior izquierda Ya me te le da bien Vale, me da igual Me parece bien Donde tú quieras Esta está cerrada ¿Hay algún cap de gemas Que pueda caer por día? Si te refieres al tipo de gemas Que estamos farmeando ahora mismo No, no hay cap Por lo menos nosotros Nos lo hemos encontrado A nosotros Todo el rato que estamos entrando En un evento Nos están caiendo más gemas Ahora cuando tengamos Unas poquitas gemas Cambiaremos Y nos pondremos a hacer Farmeos legendarios Que esto no es farmeos legendarios Vale, tengo otra zona Por aquí en alguna parte ¿Dónde es? Es un poquito más atrás Aquí Acá no hay nada de este lado Era eso Y también está cerrado Vale, voy al siguiente Yo tengo dos por mirar Dos más por mirar Antes uno de estos Estaba abierto A ver El siguiente lo tenemos Aquí Que es este Que está cerrado Y me quedo Y me quedo uno más Por mirar Que está aquí a la derecha Mira, tengo otro lila Joder macho No paren de salirme Si queréis venir Tengo un lila No sé si eso está a tiempo No creo Este Vilefente Tiene una zona de farme Muy interesante en el centro El otro día La estuvimos probando Y sacamos a media hora Dos naranjas Vale Pues vamos a mirar El último punto Que es este de aquí Y si está cerrado Vamos a otra zona Que es aquí Ahí no ¿Dónde estás? Aquí Y está cerrado Vale, pues Si queréis volvemos a ir a Kule O nos probamos En una de las siguientes zonas Podemos probar en la tundra Nada Tenéis las imágenes subidas Vamos a probar a Kule Que os lo habéis todos de memoria Voy yo A la parte izquierda Pauca derecha Y vosotros dos centro Están pegando los bichos Hay cap de experiencia diario Que te pase Que te da el paso de batalla El cap Bueno Ahí lo tienes Nigro ¿Qué habilidades encuentran más fuertes en el nigromante? En el nigromante Tengo una La lanzo En el nigromante encuentro estúpidamente fuerte Para hacer daño pvp Las de daño de generativo Tipo veneno Picas, etcétera Y encuentro estúpidamente fuertes Para hacer pvp Esto Los minions Porque tú los plantas Y te dedicas a zonear Te dedicas a recolocarte Y es demasiado cómodo hacer eso O sea, tú ahora mismo plantas aquí los minions Y te das una vuelta De hecho, si le metes esto El fear Los enemigos de rango que estén afectados Por el fear No, el cegar Los enemigos de rango que estén afectados por el cegar No te dan Fallan todos los ataques Entonces te lo hacen muy fácil Aquí tenéis al mago La supervivencia con el nigromante Está muy, muy, muy bien Y luego el daño Una vez que tienes a los mega minions Está, está francamente bien Le enchufas un Un mega esqueleto Un mega mago Y dos o tres cosas La parca Sobre todo el golem de fuego Da una cantidad de PS muy bestia Y está muy bien ¿Qué personaje es tan más OP a simple vista? A ver Si tienes manos Si sabes jugar El Demon Hunter es una bestia Para ti Tiene muchísimo daño Si tienes una billetera muy pesada El monje es el mejor de todos Porque el monje tiene un combo de habilidades Que puedes utilizar Que te hace inmortal Entonces tú te dedicas a pulear Metes tu combo Puleas Metes tu combo Y siempre que metes tu combo Eres inmortal Entonces el monje es ridículo Pero necesitas un poder muy bestia Para poder hacer eso Sin haber element y mucha pasta El Demon Hunter es aparentemente El que mejores números tiene Y en cuanto a supervivencia El Nigromante Tiene un equilibrio Supervivencia de año Muy 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 bueno También dicen por ejemplo Que en PvP Nada se puede comprar al cruzado El cruzado en PvP Está mi broto Te puede hacer combo de forma Cese Básicamente No hay una ciudad en este juego No Por ahora yo no he descubierto nada Si que la hay Si que la hay Pero No es lo suficientemente grande Ahora mismo Como para Detener el CC-Lock Bueno Vamos a cierras Dije este El DH Nigro no lo escuché Es bueno Es muy bueno Tiene muchísimo DPS El DH Con un buen frontlaner Es dios El mago por ejemplo Tiene muchísimo AOE Cuando se trata de pelearse Contra bichos Contra Puls de bichos Es brutísimo Pero sin el target Queda bastante Me recomiendas que me haga un médico brujo No Si Que coño Si Hace un médico brujo Te lo pasarás bien En los ECO y Nightmare En vez de la hostia Y aguanta un montón Que troll eres La pregunta la has hecho tu Me falta el segundo evento Que aún no lo hemos abierto Y el boss El segundo evento Va a ser aquí arriba Va a ser un mago Míralo Este es el segundo nivel De la falla Creo Si Estaba arriba El boss Dime ¿Dónde está el boss? ¿Arriba? Ah no Acá Abajo Abajo Pues sabes que puede ser Que si haya un límite De gemas Que podemos encontrar Sí porque no cayó ¿No? No Ni el anterior Creo que tampoco Aunque tú acabas de encontrar Un topacio Pero tengo mis dudas Alguien tiene statica ¿No? Sí Sí Ya no Cuando lo arregle El puto Neo El puto Taco Tiene una vuelta ¿No? De cenar ¿Dónde ves cuando aparecen Las alas oscuras? Ocultas No oscuras Ocultas Las salas No las vemos Aparecer Nosotros lo que estamos haciendo Es mirar en los sitios Donde aparecen Por si han aparecido Y no nos hemos dado cuenta Pero nosotros ya sabemos Donde están las puertas Cuando Aparece una Te sale un aviso En medio de la pantalla Que pone Se ha abierto una zona oculta Yo vi de otro youtuber Que se suponía Que eran 6 diarios De esas mazmorras Pues si eso es cierto Ahora nos vamos a enterar Por la próxima que entremos Lo voy a mirar ¿Existe algún mapa? Existen un montón de mapas Por ejemplo Un mapa marcando Estas entradas Para poder hacer Lo que estamos haciendo nosotros Lo hay Yo os he publicado Uno en twitter Y el resto Los he subido A la carpeta De suscritos Y con donde están Los world boss Y donde están Las zonas de farmeo Y otro montón De cosas chulas Mira Tengo un goblin Se ha metido Dentro de mi Daño Pobretico Bestiario Es verdad Yo tengo que entregar Bestiario Lo tengo lleno Voy a aprovechar Exigente Otro legendario Me dice que aquí no me van a dejar irme Y luego con el clan Ni uno solo Otra vez Puta pesadilla Llevo 15 minutos Intentando teletransportarme Si ¿Te está gustando el juego? ¿Te parece en general? El juego me está gustando En general me parece que Entre dos días va a morir Es entretenido la parte de la historia Pero creo que después se queda sin Nada que hacer ¿Tienes guía de cómo conseguir las gemas legado de los holadrim? No No tengo compañeros Damos legendario Que llevo solo 3 hoy ¿Lo llevo? 4 Dos cinturones Unas botas Dos armas Y un patrón Llevo 6 o 7 Llevamos ya 3 horas y media Estamos legendarios ¿Tienes hueco para farmear legendarios o estoy completo? Estamos con gemas Y tenemos la creencia de que nos están limitando Bueno, también me vale si tiene hueco Tengo la creencia de que no nos dejan farmear de gemas Con lo cual es posible que montemos party de farmeo de legendarios De que nada Por aquí Nicacio Nicacio, cabrón No Pero está con Con Haku ¿Qué pasó? ¿Has usado la armería? Ahorita no estoy como para responder preguntas Que estoy intentando lanzar el level 2 Con la top del server Y esta cosa está fea Tenemos que hacer nosotros también un lanzar Sí Sí, el de level 2 no es fácil El de level 2 está feo A ver, el de level 2 no nos da A mí me dobla El level requerido Sí, porque aún no te ha tomado el siglo de estar en un game ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta de la armería? Tú a mí me invocas y yo vengo Es sencilla Si yo tengo por ejemplo un arma que la tengo heredada con un poder legendario Y la armería tengo otro set que utiliza el mismo arma Pero con otro heredado poder legendario ¿Me lo va cambiando? Sí Te lo cambia automáticamente todo Sí Vale Es súper cómodo Eso es bueno Así no tengo que tener dos armas una con cada poder legendario Me lo logré pasar Dios Qué dolor de bicho Y a tener los 1250 que hacían falta para meterse No, ha dicho que estaba 150 por debajo Pero como estábamos con, estábamos literalmente de la party estábamos prácticamente todos estamos en el top 3 de nuestra clase Pero es lo mismo que ha pasado con las fallas superiores, negro Estar por debajo implica menos daño y más daño recibido Pero no es Pero no es si necesitas esto o no Habría alguien, por ejemplo Solo teníamos uno Que era el Demon Hunter del top 1 de nuestra vida Joder Hoy os quería comentar una cosa de las fallas Que me he dado cuenta Cuando tú metes un solo blasón Te da un número determinado de polvos Al meter 3 No es la suma No es la suma de los 3 lo que te da en polvo O se pierde en polvo Luego cuando tengas un ratillo Vete para allá y lo compruebe Y así se ve en vídeo De acuerdo, de acuerdo Porque deberían de darte Si no recuerdo mal Por un blasón te dan 9 Por 3 blasón deberían darte 27 Pero no te dan 27 Están bastante menos Eran 13 creo No sé Muchos menos Y las otras recompensas si son sumatorias O sea si se van sumando Pero en los polvos no Entonces no renta hacerlo Con 3 blasones azules Siempre es un hombre Nunca durían Correcto Recibido De todas formas Sabes que está capado Que aún así no puedes sacar Más de química Si pero si pierdes Si pierdes Si pierdes la Unión de los demás Te ha pensado En los polvos Si si no digo que no Te digo que Que lo que renta Serían 4 personas metiendo 1 Correcto No metáis más de uno Básicamente Y ya Porque si no pierden polvos Y perder polvos Una cosa no nos podemos permitir Gente Los polvos son importantes En cualquier ámbito De verdad ¿Alguna vez todos Están cayendo gemas? No Yo creo que hemos alcanzado El techo del día Tampoco sabía Que había techo del día Pero me lo creo Aprendiendo cosas A ver Pueden seguir cayendo gemas Random Pero parece ser Que de este evento Ya no pueden caer más No sé cuántas Era el máximo Pero tiene toda la pinta De que lo hemos alcanzado Que estúpido Que haya límite ¿Que haya quien? Límite ¿En qué? En el... Eso Es un poco estúpido En el fermeo gratuito Que haya límite Bueno Ya Es como eso De que solo puedes hacer Dos K-Os al día O una Avis ¿Por qué una cosa Está bien la otra o no? Es literalmente lo mismo Que el Osar Te delimita a contenido diario No Los guardiánes Pueden hacer todo lo que quieras Solo te dan Los guardián rey Que solo te dan Dos de ellos Recompensas diario Que si se puede acumular Pero solo dos diarios Pero que nosotros También podemos hacer Lo que queramos Solo que no nos va a tirar Recompensa Los guardián Tiran Recompensa reducida Y la gema La puede farmear Haciendo 100 guardián Bueno Recompensa reducida También acá Eso es Podemos sacar de todo Menos gemas Todo lo demás Nos lo está dando Y a lo mejor Tú puedes sacar gemas Porque le han reducido El drop infinito En los guardiánes Puedes sacar Todo en la tabla De drop del bicho Solo que con mucho Y en las avis Y en las chaos En las avis Es que literalmente No puedes entrar Y en las chaos Puedes entrar Que ridículo ¿No? En las chaos Puedes entrar infinitas veces Y farmear Cosas extras Pues eso es Nosotros podemos entrar infinitas veces Y farmear cosas extras Pero por lo que sea Ya no nos están creyendo Pero yo puedo farmear Todo el contenido Todo Todo lo que cae De normal Lo puedo farmear ¿Cuántas avis Dices que puedes hacer? Eso es porque Las avis Pero es que No hay de eso En el En el juego Así que ¿No te das cuenta De la hipocresía De decir que está bien En un juego Y en otro No notas que estás usando Una doble vara medir No es tan bien En un juego En otro No porque En los ars Puedes seguir farmeando En el otro No Tienes razón No sé cómo Se me puede Puestir Si tú dices No me caen gemas Todo el drop De todos Menos en las avis Porque literalmente No puedes volver a entrar Todo el drop Te lo sigue tirando Tienes toda la razón Yo no sé Porque me empeñen Más que tú Al juego Mira Acá me sigue Me acaba de caer Un legendario Así que el drop Sigue cayendo Las gemas Probablemente también Pero Está reducida Llevamos Tres niveles ya Por lo menos Yo llevo tres niveles Que no me ha caído Una gema Las gemas Pueden caer en plan Matando bichos Pero de lo que es El evento No Bueno Está reducido Los legendarios Ya te digo yo Que si tienen cap Yo por lo menos No lo he alcanzado Y he sacado 20 legendarios En un día ¿Solo? Solo Un poquito ¿No? También puedes seguir Parmiando la gema Por ejemplo En Namari Que te estaban Soltando gemas Sí Pero también tengo la creencia De que Namari Está bajando la cantidad De gemas O igual es paranoia mía Me gustaría Solo encontrar Una más De estas Una zona de gemas más Para leer En la entrada Pero no lo he hecho Siempre estoy dando Aceptar automático Porque No sé Me puede Parme un segundito A leer Si pone que hay cap Si pone que hay cap Ya está Ya lo sabemos Y ya es tontería a seguir Y entonces ya Nos vamos a la tercera cosa Que queremos hacer hoy Que es el farmeo De legendarios O sea que necesito Encontrar Una guarida más Una zona oculta más Tengo otro lila Joder macho No paran de salir Nos gusta rajarte gratis A la mínima Es verdad Como tú Me lo has dicho gratis En serio Support Es lenguaje No permitido Tengo muy bajito Tacos Me está ragueando Si Tacos Está ragueando No Te he dicho Que me gusta raguear De gratis Te lo estoy ragueando Pues Le está ragueando Desde nuestro punto de vista Desde el otro lado Del Ser jugador De los AR Nosotros vemos Que estás cuestionando Una cosa que pasa en ambos Pero solo lo tiene mal Este No pasa En ambos ¿Ves? No toleras Que hay alguien Que distinta contigo Primero Primero No pasa en ambos Y segundo Tampoco me gusta Lo que hace el usar No he dicho nunca Buah Está de puta madre Tienes razón Si es que no sé Por qué discuto contigo Si tienes razón Nunca lo he dicho ¿Sabes? Podemos hacer una cosa más Antes de irnos De la biblioteca Aparte encontrar Una última zona De gemas Y es Hacerlo de las páginas Una vez Estoy a una página Y tengo los spawns Lo puedo mirar un momento Solo tengo que encontrar Una página Y a lo mejor hago aparecer Algunas autoposes Pues lo hace Cuando ocurra Me invitas Ok Creo que no ha Spawneado ninguna De las zonas Me sale que Pauca Está en un arcón Ornamentado Pesado Y tocar para viajar No es cierto Me ha salido En el chat El mensaje Bueno Estuve Pero ahora No estoy Me ha mandado A mi la fe Vamos a vaciar Vale Que encuentre una zona De gemas Que avise Golem Golem En el 4 Golem Gente Golem Golem Gente Golem 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 es en En la biblioteca En la parte derecha Yo no No sé si voy a poder Yo tampoco Lo sé Ah llegan 2 minutos Llegan 2 minutos Tenéis tiempo Llegan 2 minutos Vale pues Como tenemos la distancia Voy a abandonar El grupo Y voy a invitar Y cualquiera Que quiera venirse A hacer el golem Que me vaya Whispeando Y se venga Porque yo estoy En la distancia Del golem Micropagina Aquí No te veo Compañero Whispeadme Los que queréis Veniros al golem O decidme algo Ah vale Veo la página No La habéis pillado vosotros No te veo Cuenta todo No eh Cuatro de cinco No no Yo ya tenía Cuatro de cinco Vale Nicasio Si quiere venir Si le cuenta todo Pero salió del grupo Claro Se llena super rápido La distancia Aquí ¿Dónde está Nicasio? 56 segundos Gente Si alguien más Hay que venir Estáis a tiempo Bueno No lo habéis visto Por clan 20 segundos 20 segundos Ok ¿Dónde sale? En la biblioteca De Kule Invitar No, no puedo invitar Al grupo Ya está en un grupo Tiene 20 millones de vida Tenéis tiempo para venir Esco Estamos en la biblioteca De Kule Pues este es un boss de mundo Gente Yo este no lo he visto nunca Es mi primer enfrentamiento Antes fue una piñata Lo están destruyendo El golem es el equipo Más piñata de todos Ya le han quitado la mitad La vida Es muy cierta Esa Que es el más piñata De todos Al menos La rosa La tienen que esquivar La hidra Tiene un área brutal El ejeleto No sabe por dónde Te va a pegar A lo mejor Me paso y miro A ver ¿Qué tal? Antes ponía 20 y pico minutos Sí, pero eso lo ponía Hace algunas horas ¿No? Puede ser Último bar 12% 10% Go, 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 go ¿Alty? ¿Qué? ¿Has probado el peto? ¿O no lo estás usando? Vale Eh, por preguntarte Cuando el golpe de tabonal Revienta la palma ¿La consume? ¿O la deja puesta? Sí La consume La primera vez que me da Algo este Me ha dado unos hombros legendarios Gigi Y además creo que es de los que no tengo Ole Vale, volve a invitarme a la party Consigo la última página y a lo mejor invocar a hidra Si sale de las así Creo que se yo Oye, me quedo una ¿Qué dan esos pods de mundo y cada cuantos salen? Nos mochamos nosotros Y dan la primera vez una gema para una forma de power level Y luego Ítems Tiene mucho de los de legendarios Vale, tengo la última página Me han cortado el cartel Tu puta madre Hijo de la gran puta Estoy canalizando Me cortan la canalización pegándome Sigo canalizando Me vuelven a cortar Paro para matarlos Y cuando me pongo a canalizar Hay un hijo de puta canalizándola Que se la ha quedado Y si quieres una página lo mejor que puedes hacer es cambiar dificultad, infierno 2, darte una vuelta y pillarla 9 minutos para que salga el espeleto Pues si nos lo recuerdas, vamos ¿Tú te acordas de eso? Invítame, invítame, déjame que guarde la instancia y os voy a hacer lo que queráis Y ahora os voy invitando cuando se llegue el momento ¿De qué? De lo del bicho De recordarnos que en 9 minutos aparece un bicho Otro boss de mundo Yo me quedo, yo me quedo por ahí Eh, yo tengo que invitar a Nicasio Sí ¿O a quién? Sí, sí, a mí Por el tico, se va a quedar con Nicasio Eh, sí, se va a quedar Ya me he quedado Si, si no te salas del grupo en el que estás no puedo invitarte Muy, muy Quedan esos boss de mundo Eh, cada cuánto salen Estos dos concretamente Mira, se acaba de abrir zona oculta Estos concretamente dan Ítems, eh, legendarios Con bastante frecuencia Y es relativamente común Los invocamos nosotros Eh, si los jugadores se ponen a farmear Páginas a mariar, los pueden farmear sin parar Y los... Y dan ítems legendarios y drop común Vale, aquí tenemos otra zona secreta Que no ha sido la que se ha abierto Los anillos de set se parmean en tormento 4 superior, me parece Sí, igual que cualquier otro ítem en determinada mazmorra Depende del anillo que quieras Y lo que cambia es la dificultad Cuando coges 5 páginas te dan un tomo Al usar el tomo o te meten una mini dungeon O tiene un porcentaje de invocar el colen o la hidra Por si tenéis la explicación Voy a aprovechar más de una misión de mientras Vale, necesitamos encontrar A ver dónde mierda se ha abierto Esto Tu compañero ha encontrado una nueva búsqueda ¿Se asomirte? Sí Derrota Escorpiones de arena Acá está la zona Pues dale Ah, no, era del evento este Uy Lauka ¿Por qué me engañas? Es que Es que justo estaba iluminada la zona Dije Oh, bien Y cuando le doy click Se van todos los Los que le estaba pegando por él Voy a llorar Tenéis información del voz esqueleto este Porque yo las veces que Me han dicho que es estúpidamente fuerte Y mejor que no lo digas Así nos enteramos Lo único que te voy a decir Es que no sé por qué se resetea Así que hay que estar cerquita Simplemente Porque se resetea con nada Es lo único que yo he podido averiguar Mola Vale, no habéis encontrado entonces la zona que ha abierto, ¿no? No Vale, y Neo tiene en 7 minutos un boss Aún no estamos en farmeo de legendarios Eso vamos a ir después Sí, está en 6 minutos el boss Ahora cuando hayamos terminado con esto Que es el farmeo de gemas Nótense las comillas Vamos a ponernos a hacer el farmeo de Eh... Ahí termina el coso ¿Te lo dio? ¿A la búsqueda? No Me tendría que dar una búsqueda No me ha dado nada Vale, la tengo Ah, debe haber gente dentro Porque no me deja tarjetearle O sea, es esta Esta es la que se ha abierto Pero debe haber gente dentro Por eso está iluminada He matado a un amarillo en esta esquina Vente a ver si te has soltado algo Vale Le he matado yo al otro lado del camino También a uno Así es Uh, tengo la quinta página Analizando Has recogido la página Número 5 Cámaras secretas de culo He recogido páginas 0 de 5 Número de tomos 1 ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Gastarle el tomo? Yo te diría que te esperes A que hagamos este primero Más que da por si acaso Tienes que hacerlo en algún tiempo o algo Porque no sabemos nada Es cortito entrar y romper una caja Vale, pero se invoca Si, pero se invoca un golem Si ¿Se invoca del tirón el boss? A eso me refiero Porque este está en 4 minutos Si podemos esperar y hacer Este y luego ese Y luego invoque el micro A ver si sale la hidra Porque si no, si sale la hidra Madre, a lo mejor Tiene que decidir entre uno y otro Yo no sé dónde están Pero yo me puedo ir de aquí Y conservo el tomo Si está en tu inventario Debería de poder ser Yo no veo ningún tomo en mi inventario El tomo El tomo se queda ahí Aparece solo ahí a la izquierda No está en ningún sitio físico De ningún lado Vale, pero yo la próxima vez que vuelva a la biblioteca El tomo lo conservo Puedo invocarlo ahora dentro de 20 minutos Sí, sí, sí Puede cambiar de dificultad Puede hacer lo que quiera Se queda ahí para siempre El tomo le hace el papel y la lupa De acuerdo Hola, ¿en dónde sale el boss esqueleto? ¿En qué zona sale? Hola, Miki El boss esqueleto sale en la zona norte del monte Zabian En la zona izquierda del monte Zabian Aquí En la tumba helada ¿Cómo se llama eso? Que lo que tenemos que hacer ahora es Neo Nos tienes que ir invitando para que nos unamos a la distancia Hay que salir de parte, creo Sí, si no salga yo de parte Al revés Tienes ahí también a Nicasio, ¿no? Sí Vale ¿Estáis en parte vosotros? Sí Pues eso, que me salga yo de la parte Y así podemos tener Yo abandono la parte Tú abandona la parte Que Nicasio invite a Pauka Y yo te invito a ti No, yo lo invito a Nicasio Si vos te hiciste, te fuiste Sí, vale, estamos ahora mismo ya Vale, pues Neo me invita a mí Y yo meteré el transporte a Neo Y el Nicasio se está invitando a vosotros Y vosotros os unís a Nicasio Es que lo tengo que invitar yo a Nicasio Pues lo invitas tú Y te unes a su Y te vas a armar con Nesael Porque tengo tres en la parte Que sí, que sí Eso es ¿Cómo es? Nescasio, acá estás Nescasio también puede sugerirte Que lo invites Vale, entonces Mira, enemigo legendario Tal cual entráis Está pegando Nah, ya no llegó He querido no pegarle Pero había dos personas pegándole Puta vida He perdido legendario Bueno En un momento tienes otro Bueno, pues El evento es aquí, gente Es el momento Quien quiera venirse a este bicho Miki Quien se quiera venir al boss Que va a salir dentro de un par de minutos Está invitado ¿Cuántos minutos faltan? Para que aparezca este bicho Faltan dos minutos Moverse un café entonces Vale Noto la mesa viene Y teletransportando Que ahora iré saliendo de la parte Para invitar más gente si quieren Esto es para conservar la instancia Terminate al menos La misión que tienes puesta ¿La de los monstruos? Sí Más que claro porque nos dé la recompensa No vaya a ser que uno o dos se salga Y pierda la misión Ok Compre, compre Lo que fastidio El tío que hace un vulnerable a los bichos Si tienes algún tipo de stun Que no sé si tiene El monje se lo quita No lo tengo hueso Yo tengo stun con el golem port Simplemente porque deja de canalizar esa habilidad y se quita 30 segundos para que se active Vale, pues ir viniendo todos Puede ser que las botas que estaba buscando es el aplastamiento de salvas ¿Me dices a mí? Sí Pastor y líder Se llama no sé qué del pastor Pastor y líder Matarnos al tile y se auto-vive activate en 10 segundos Matarnos al tile y se auto-vive activate en 3 segundos 2, 1 Ojo que pega como padre borracho Ya lo están canalizando Y se abre la tumba Y ahí sale el escudo Y ahí sale lo que no es el escudo Ahí está el boss 20 milloncejos Que pega como un padre borracho Y recibe algo Si está pillando, sí Lo gracioso es cuando Cuando le baje la vida Me lo imagino De momento solo veo A todos los jugadores del mundo Al bicho lo he visto todavía Hacen absolutamente nada Creo que está dando escudazos Mira a todo el mundo canalizándole Desde todo el rango que puede ser Ya no baja Se ha vuelto invulnerable Ya vuelve a bajar Está gritando muy fuerte La pesadilla no acabará Y ahora es cuando Empezar los dispositivos Paladín sacar un caído O menos Buah, pero con toda la gente Que tiene cuerpo a cuerpo La gente aguanta, ¿no? La gente va fuerte Va tanque Yo no voy tanque Yo estoy Desde cuando Simplemente salgo fuera Pues me falta por farmear Gente, si quiero jugar Con esta versión de la build Me falta por farmear Un pantalón y un peto Que potencian La maldición Y hay otra segunda versión Que lo que potencia Es la armadura de huesos A mí me gustaría probar Con la de la maldición El problema de esto es que Si tiene alguna mecánica No la estoy viendo Pero porque hay Imagina por la cantidad de luces No por otra cosa El pavo tiene alguna mecánica Sí, las tiene, sí O sea, se están comiendo otros Hay de vez en cuando Que se vuelve invulnerable También invocan viños Lord, matanos Uno de uno Y ahí está nuestra piedra de Catan El matar a los bosses de mundo Como podéis ver Nos va dando piedras Para meter ahora En lo de los horadines Cuando le baja la vida De la mitad Empieza a tirar escudos voladores Que pegan bastante mucho Pero si te puede mover No hay ningún problema Y ahora hasta dentro De media hora No vuelve a aparecer Y en 12 horas Es decir A las 11 de la mañana De mañana Va a aparecer La pesadilla ancestral Que lo suyo sería Que la matara A lo mejor me planteo Hacer stream Vamos en un momentito Hacernos la planta Ahora que tenemos Dos parties montadas Voy a intentarlo Venga Una cosa importante Ese jefe Te suelta Unos sellos Que son Para Una mecánica De la pesadilla ancestral Que si no lo tiene No le puede hacer daño A la pesadilla Vale Y creo que Si me ha soltado el sello Vale Que lo tengo Sigilo de sacar uno Sí Esa cosa es para Activar una cosa Que hace vulnerable Pero con que un jugador Ya lo use Ya es suficiente Un jugador De todo el servidor Ah pues yo lo tengo También Sí De toda la distancia Porque hay básicamente Un jefe que va caminando Por ahí Vale la planta está viva Si queréis venir La planta está viva 11 muertes Llevaré ya la planta ¿Tú estás en mi parte? La ha matado Porque antes eran 18 Sí Vale Vamos a esperar Que estemos todos A la misma estancia Necesito saber Que la segunda mitad De la partida está aquí Si no tenemos Que hacer un lío Yo estoy viajando Ahora cuando sepamos Que estamos todos A la misma estancia Le pegamos todos juntos Eso donde es La planta Que es otro boss de mundo Está en el bosque oscuro Aquí en la parte izquierda Del mapa Voy a ir un momento De recargar la pota Y simplemente voy A ver cuántas veces se cura Pero no estáis En nuestra distancia ¿Verdad? Estoy llegando No te veo todavía Nosotros estamos en la entrada En el cuello botella De la entrada Te veo Te veo en el directo Noto importante De la planta El ataque que se cura Lo hace siempre Cuando le rompe La segunda barra Y a partir de ahí Hay dos o tres ataques Estamos en el Estáis en instancias Diferentes ¿verdad? Si, me salgo Yo, invítame Vale Salíos de la parte Y voy invitando Vamos a ver por aquí Nicasio Invítame Ahora me invita Pauca Y ya está No, ya está Ya me estoy Vamos a invitar Vamos a invitar también A Pauca Neo Es Siempre lo único De nombre de Neo Yo estaba en tu misma distancia Ah, pues entonces Quien falte Que me diga algo Gente Algo gente Lo siguiente hubiera sido Que uno de su parte Si hubiera salido A esa persona Lo invitamos nosotros Y una de nuestra Se sale Y entra en la suya Si Eso es lo que ibas Eso hubiera sido Lo inteligente Si Con lo cual Somos casi dos parties Me falta Alguien En vuestra parte Habían dos personas más ¿Ereis cuatro? En nuestra parte Somos dos Somos dos ahora mismo Somos Mickey y yo Vale, pues entonces ¿Quién me está faltando? ¿Quién falte para Rosa? Que susurre Me está faltando Notolak Que estaba conmigo Y Mickey Que estaba conmigo Y los dos están aquí Vale, pues Me falta alguien Que me falte Que me diga algo Y se viene Me falta Jaco Me falta Alfie Alfie no puede Alfie no tiene nivel No puede No puedo Tengo que ser 60 Si, estamos en infierno Yo no sé Cómo mierda Me habla esto siempre Cabrón Pero no hay manera De ir contigo Huespeame O mándame un Háblame por el clan O algo así Yo no sé Cómo mierda Hace este tío Para hablarme siempre A este sí podemos invitarle A Jaco A Jaco Lo estoy invitando Yo invito a Engion ¿A Rolf? ¿Lo tenéis? Eh, no Yo estoy con Mickey Y con Enzion Solamente Vale, pues entonces Ya está El último Hauka ¿Te he hecho de mi grupo? Sakura entero El boss Sakura entero Y invito a Rolf A Engion lo has invitado tú Sí Vale, pues eso significa Que hay alguien Que no sabe la mecánica ¿Quién hay por aquí? Sí, porque Sakura Se ha acuerdo 100% de la vida William Tiene mala pinta Bueno, a ver Somos 8 No sé lo que vamos a poder sacar Pero podemos intentar Dicho eso Ya estamos aquí todos Instanciados A ver Si conseguimos que solo le cure él Y no le cure demasiado Y nosotros Hemos acabado de blastear El resto de la vida Somos un montón, eh Debería mal de poder Aún está viniendo Peña de la party O de las parties El problema es que El problema es que la área No le tiro una sola vez Ya, tenemos que rezar Porque el tío se aparte No lo puede Por eso lo de blastear Que seamos capaces De hacerle más daño De lo que él es capaz De curarse por No, no Lo va a tirar a tope Eso no va a pasar O sea, literalmente Si uno solo de estos Se empana Voy a aprovechar Y voy a explicar Me lees, ¿no? Aquí he estado por bajar Ha bajado Empezamos la última revida Y... Mira, mira, mira Como se queda Mira, como sube Como sube Como sube Entero de vida No se puede Entero de vida ¿Habéis visto quién ha sido? Yo he visto a un tío Como un poco lagueado Micro, ¿ves dónde estoy? No Aquí no me da el rayo Si te ponen a la izquierda de todo Estoy a la izquierda de todo Pero es que estoy a melea con el bicho Vale, ya lo he explicado Si me han leído En principio Podemos Millie En la última barra Alejaoslo Matamos los rangers Yo apuesto a que no lo van a hacer Yo apuesto también a que no lo van a hacer El problema es que No es una apuesta Es saber lo que va a ocurrir Y ya lo se ha basado ¿Cómo es la mecánica? El bicho tiene 3 barras de vida Cuando le bajas a la tercera barra Que sería en este caso Sobre los 6 millones 7 millones de vida Lo que va a pasar Va a ser que Va a empezar a absorbernos Y va a crear un área Muy cerca de él Cuerpo a cuerpo Todo ser Todo jugador que esté en esa área Cuerpo a cuerpo Le cura ¿Cuánto? Todo Entonces nosotros ahora mismo Somos como 20 personas Bajándole la vida Y a lo mejor 20 personas durante un minuto y medio Le bajamos 12 millones Un solo jugador Cuerpo a cuerpo En 3 segundos Le cura 20 millones Entonces necesitamos que Toda esta gente Que está aquí Cuerpo a cuerpo Se tiene que quitar Ahora mismo Pinta mal Porque hay al menos Uno Que no es de los nuestros Mierda ¿Está absorbiendo? Sí Ahí está El héroe de la oscuridad ¿Quién es el héroe de la oscuridad? El Carlos ese Es el que Es el que Lo ha curado entero Ahí ha sido culpa mía Ahí ha sido culpa mía Porque estaba explicando Y no he visto a la vida Ahora sí Bueno, pero esa es la idea Las invocaciones no cuentan Son los jugadores Así que Party Estad atentos Milis Cuando hay un momento Avisad Yo le he curado Esta Creo que ha sido la primera vez En 6 días Que lo juro Está a 4 millones De De baja Vale Doraemon pinta mal Vale Baja Vale Vale ¿Veis este circulito rojo? Eso es lo que cura Ese circulito rojo Es lo que cura Cualquier jugador Dentro de ese circulito Lo va a curar Ya está Ah, venga Ahora a blastearle, chavales Está en 8 millones Lo han curado un poquito Lo han curado 2 millones Es muy poquito Lo que lo han curado Ahora dentro de Muy poco Cuando ataque Cuando acabe este ataque Va a volver a hacerlo Entonces Le queda nada Para volver a repetirlo 3 2 1 Aria Alejarse Y no sale Todos los que se quedan dentro Van a pillar ¿Veis esa especie de liana? Eso es lo que lo cura ¿Cuánta gente lo ha curado? Pues muy poquita En realidad Están haciendo bien la mecánica Lo podemos matar Yo me tengo que dar fuera Ahora mismo Ahora va a hacernos un ataque Y lo mismo Y va a volver a hacer la mecánica Lo hace así todo el rato Un ataque Absorbe Un ataque Absorbe Ya va a venir otro En nada Le pueden quedar 2 segundos Haciendo el ataque Ahí está El área Todos fuera No, no, no Ahí parece que un mago Le ha curado un pelín Pues nada Esto cae ya ¿Cuánto se detiene la flor? ¿Cuánto se detiene el qué? La flor La rosa de sangre Si con C te refieres a Cada cuánto revive ella 30 minutos Cada 30 minutos revive Aquí hay una zona Donde te hace inmortal Bueno Donde no te golpea sus ataques Pero Pero cuando absorbe Te pilla Ahí está Fuera 2 Se ha quedado 1 2 3 4 7 millones de vuelta Bueno Bueno Esa es mala señal Se nos han colado 2 Que no Que no han estado atentos Parece que entiende la mecánica Pero no han estado atentos Por ahí no saben Que es un golpe O la mecánica Un golpe O la mecánica Un golpe la mecánica Es que no siempre lo hace así Por desgracia Ahí va Cuidado Ahí viene Rolf Rolf Ve saliendo Rolf Rolf Ve saliendo Rolf 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 A ver Lo escucho con delay Draken Ya Lo he avisado Lo he avisado con marxar Y que el tío Ha pegado Ver el área Que está bien Sí, sí Pero vamos Siempre Cuando lo haga bien Y no se atrase Prefiero que no le pegue Durante un par de segundos A que le cure Un solo jugador Que no se empape De la mecánica Nos jode A 20 Venga Está a punto Yo creo Nos la va a hacer Una vez más Tenéis la oportunidad Perfecta Para jodernos el boss La va a hacer La va a hacer Tienes la oportunidad Perfecta Para curarlo a tope Y jodernos la mecánica A todos Me voy a dar metido yo Cabe la puta Va a caer Limpio GG Ahí tenemos Mi gema legendaria Para haber superado El boss de mundo Me falta Creo que un boss de mundo De estos que spawnean Con realidad frecuencia Y luego los tochos Ahí tenemos El esqueleto La hidra El golem Yo no he matado La hidra La hidra Ah, tengo un tomo A ver si con suerte Aparece la hidra ahora Tengo un tomo Vamos a la biblioteca De culé A mi me falta Una hoja Para tener un tomo Pues entre tu y yo Lo mismo Yo estoy igual También me falta una Vale Vamos a juntarnos todos En la misma estancia Y tira todos Al TP de la izquierda A ver si de casualidad Apareces en la mía Y si no Hacemos la misma de antes Voy Teletransportándose Vale Carandrias está conmigo Que bueno Lo cual significa Que al menos dos parties Estamos en la misma estancia No, porque mi party Se ha ido entera Bien Dos parties Estamos en la misma Las verdes Están vinculadas A mazmorras específicas Las verdes No entiendo La pregunta Debe ser de otra cosa Que no se va a pedir Los objetos de set Se referirá Ah, sí Los ítems de set, sí Vale, pues estamos Dos parties No sé si hay alguien más Que se quiera venir Pero yo tengo ya el tomo Y tenemos otras dos personas A punto de sacarlo Le doy Estoy sin party ¿Quién está sin party? ¿Deciste a la biblioteca Azul Tukule en busca de Durante tus aventuras En la biblioteca Azul Tukule Reúne cinco páginas perdidas Para crear un tomo de portal Usa los tomos de portal Para crear portales mágicos A una de las cámaras de Kule Cada vez que uses un tomo de portal Tendrás una probabilidad De despertar poderosas Construcciones defensivas Como la idea de carne Usar Has usado para abrir la cámara Tomo de portal mágico Entra en el grupo Si se ha abierto portal Es que no aparece un boss ¿No? No, no Tiene que entrar primero En el portal Vale, estoy en el portal Por lo que yo entendí Tiene que entrar Y romper allí algo Sí, todas las cajas Que hay en ese escenario Son rompibles Vale, tengo que eliminar Cuatro oleadas Y el caso que yo he dicho Entrar en parte Para entrar en grupo Nos pide un tomo a los demás Ah, vale No, pues entonces no renta Prefiero que gastéis un tomo Cada uno Yo acabo de pillar ya La última página Yo no sé dónde están Así que Yo tampoco Dados una vuelta por el mapa Se ve muchísimo Sí, yo he dado una vuelta Y si no Están en lo que yo te he mandado Ni creo Están en uno de los que me habéis mandado Y no sé si ha sido tú El de El de Adolfans Te he mandado yo Sí, creo que sí Creo que ahí están Os sacaré Lo de la página No lo considero importante A lo mejor os tengo que sacar Una imagen alguna Desafío Recoge tu recompensa Y me han salido cuatro cofres Sí, sí Son los Creo que son los ¿No? Pero 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 Para mí Ok Y entonces De alguno de estos cofres Me podría haber salido algo Para invocar a la hierba ¿Cómo va? Yo según había entendido Simplemente En vez de portal Te sale Que se invoca la hierba Pero puedo estar equivocado Puedo estar equivocado No lo sé No sé A mí me han dicho Que le sale Algún tipo de piedra O algo De ahí Pero como a mí no me ha salido No lo puedo comprobar Vale Los que tenéis cuatro páginas Si encontráis una página Dejádselas a ellas Pauqua y Nekasio Creo que tienen Cuatro cada una Entonces Distribuíos por la biblioteca Encontrad páginas Y se las dejáis a ellos Yo tengo ya la mía Yo ya tengo el tomo Las páginas cuentan Según la guía Según la guía En la zona esa Y ya es páginas perdidas Cinco páginas perdidas Se conviertan en un tomo de portal Y un tomo de portal Tiene una pequeña posibilidad De invocar a dos bosses La Hydra O el golem De Arendt Entonces es eso A mí me ha abierto portal No asalta el boss Ahora entonces Cuando tú le des O te abre el portal O te asalta el boss ¿Quién tiene cuatro? Aquí tenemos que buscarle una A mí se me ha abierto Se te ha abierto el portal Pues disfruta De tu recompensa Y tu evento Y no me deja entrar en el portal Porque estoy en party ¿Qué cojón? A mí me ha dejado Le he dicho Entrar en grupo Y a mí me ha metido Puede ser que la mía No sé si es esto Es un bug Que a mí se me arregló Es lo que acabo de hacer Lo que iba a decir Saliendo del grupo Se arregla Tauka tiene entonces Cuatro páginas Sí Vale Vamos a buscarlo en la página Pues creo que no Que la página que yo te mandé No era la que tenía Los de estos Porque tiene los tomos Los otros Los tiene Yo tengo el enlace Pues más o menos Si puedes ir a Y buscarte también Y si es esa Pues no sé cómo ponerla No, no es Es de Wowhead Wowhead Creo que está Es que tengo un montón Tú piensas que yo Estás buscando un montón De sitios Y tengo ahora mismo Como 20 páginas De información Sí 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 Conozco Google Que no lo googleo En dos minutos Vale, la tengo Toma Te la mando por Os la pongo En charla diablo En el chat Que tenemos justo encima ¿Cómo tienes 5 Ataques especiales? ¿Qué onda mi perro? ¿Qué onda mi perro? ¿Cómo 5 ataques especiales? Ahí me he perdido algo Si te refieres a esto Es porque tengo Cargada el autoataque Y no lo he usado No lo quiero usar ¿Para qué? Vale, tenemos Los puntos de spawn De página son Aquí 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 Hay muchísimos puntos de spawn Sí, hay muchas Hay muchas Otra cosa No, no, no Vamos a hacerle caso a Nicasio Que Nicasio Aunque no aparezca A veces es un tín inteligente A vernos dos El que tenga Ahí no hay ni Dios El que tenga 4 páginas Que se vaya a vernos dos Y coja la quinta Ahí no hay nadie buscando Y cuando la tengas te vuelves Y la activas con nosotros Tengo que pasar por Tengo que ir a Westmas Para cambiar Y tienes que salirte de la parte Porque no puedes estar con nosotros en parte Ok De hecho No había mirado ese pocos días Ahora ya estará empezando a llegar Para Voy a hacer yo la prueba Bueno, pongo Averno 3 Eh, suerte Cuida con Averno 3 Que igual si te miran de reojos Te revientan Bueno Y sin el igual creo yo Y en Averno 2 igual también Voy a hacer la prueba de la página Yo, gente A ver qué pasa Voy arriba Si a la derecha Tú vas arriba A la derecha Pues yo voy abajo A la izquierda Vale Vamos a hacer La prueba de esto Cambiamos a Infierno 2 Y nos venimos entonces A la biblioteca De Kule Y aquí no debería haber Casi nadie Entonces esta distancia Va a ser casi mía El polla no lo juegas El polla si lo juego De hecho tengo 220 exaltes Me has dicho Si Tengo un montón de exaltados Como Vale Menos por aquí Esto es otro spawn Uf, cuánto bicho Una pequeña penalización Vale, me ha paginado Me mata el golem ¿A quién le falta una página Que esté en Infierno 1? A Pauka Ah, no No, no estoy en Infierno 1 Tú No mato ni mierdas En Infierno 2 Y tú si matabas Yo si mato Pero yo vivo fuerte, claro Vale, pues si a nadie Tanto más fuerte Pues Espérate Termino el Paragon ¿Cuánto me da? Yo me creía que ya podía Ingenuo de mí Hombre, si haces un 82% menos de daño No, un 400% menos de daño No, eso recibes No, sufres Ah, vale, eso sí En mi Paragon No puedes hacer un 400% menos de daño Porque entonces no haces daño Mi Paragon me da 440% más de daño También, eh También depende bastante del índice de combate Aquí hay otro spawn de página Que tampoco está Ah, debe haber alguien cogiendo las páginas O debe haber un spawn muy bajito No has encontrado todavía la página, ¿no, Pauka? No Acá, sí Ahí tienes la quita Ahora es que tengo que huir de los bichos Ahora tiene que analizarla Tenía que aventar yo con vosotros Para quitar a los bichos en sí Yo estoy A los bichos me los quito Mi problema es que De hecho no muero Mi problema es que no mato Los agrio por ahí Y se van por ahí de paseo No, pero puede haber ido a más cómodo Sí, eso es verdad Todavía tenés tiempo para venir Porque yo estoy jugando acá al escondido Con los bichos Hoy voy y te invito Te mando la presión Espera Ahí tenemos otros dos puntos de spawn Aquí en el centro Que tampoco está en el uso Nosotros puntos de spawn aquí Que tampoco está Nosotros tres puntos de spawn aquí al bajar Bueno, seguí mi cadáver Aquí en la entrada hay otra Mira, de hecho Ahí hay una página No, 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 no Es La herida de Q le ha despertado Ha despertado la hidra Tienes hueco en la Yo estoy solo Pues imítame Invita a Pauka Invita a Nicasio A ver cómo os hago yo de aquí Ah, bueno Tengo un telé por aquí abajo Que leen a la página ¿Me ven? ¿No me ven? ¡Y! Me vieron Ahí de la red A donde estoy yendo yo, ¿no? Mirad Es la parte izquierda del mapa Vamos para allá, Pauka Espera Que quiero canalizar Pues Cuando esté al menos uno de vosotros En la instancia me dice Toma en toda la boca Vale No puedo, no puedo ¿Eres el 3, Neo? Soy el 1 Eres el 1 Sí, yo solo Ahora mismo En mi instancia A mí me tengo que ir a Westman A bajar la dificultad Claro No, no me invoques todavía A mí ya me has invocado Yo ya estoy La hidra es Ahí en 1 Estoy atrás, ¿no? Vale, sí Yo ya estoy Gente, un minuto 44 Para que llegue la hidra Y estamos Si alguien se quiere venir Hablar por clan O hablar por donde queráis Y la matamos Pauka, te has muerto Ya estamos instanciados Sí Te has muerto Justo encima de la página Le he dado a A lo que yo quería Que era revivirte Y he pillado ya la página Ya da igual Ya tenemos la hidra Que es lo que queríamos Me hubieras avisado Bueno Me he servido el grupo Para invitar a quien quiera La hidra Directamente Vale, pues Invita a Neste Ya está En este invitado Pero ¿Os ha saltado la hidra En Infierno 2? No, no Ha saltado en Infierno 1 Nosotros en Infierno 2 Cogemos las páginas Para activarnos en Infierno 1 Pero ha saltado Porque ha saltado No Errols Pásame el enlace a mí ¿Cuánto hemos tardado En pillar las páginas En Infierno 2? Bueno Yo me he encontrado dos Pero no he canalizado ninguna No me han dejado Funciona el tema entonces Sí, sí Es sencillamente Que hemos pillado una instancia vacía Sí Tendrías que haberla canalizado Si podías Si podías Es que no tendríamos que ir Me ha dicho Neo La tengo Y me he ido Por ahí Tenemos que ir juntos Revisando Entonces uno El que agrega a los bichos El otro canaliza Yo puedo hacer De De rol de CC Y ir tirando Frente por dos Mientras no sean En mi bosque tenga la distancia Puedo impedir que se acerquen a alguien Casi Ahora como somos todos los que somos Si queréis Cuando ya volvamos a matar la hidra Nos hacemos la sal La sal de 400 y pico Ya podemos Se ha reiniciado Tenemos recompensas Os invito a Banda de Guerre Y lo hacemos En esta parte me queda Un espacio Yo tengo dos espacios En parte Pero nadie ha dicho nada En clan Así que Este es el enlace Que os pasa Arroz Hostia Es que ha pano ya el bicho Uff Como se está bajando ¿Te has visto? Si baja así Es una hidra que escupe veneno Hacia adelante Por lo que veo Mucho veneno A ver Esto es clásico De todos los enemigos Los que no sean El tanque Atrás del boss A no ser que sea un dragón O tenga una cola larga En cuyo caso Los costados ¿Qué coño es esto? Yo no he ladrado Hostia Acaba de pasar algo O no O no taco ¿No es ese conocimiento Genérico de MMO? Si Si Que no he enseñado El soul Si tiene una pata chueca Quédate ahí ¿Una pata chueca? Eh Monster Hunter Me dice Que me ponga En el lado Por el que se gira Siempre el bicho Nunca te dará Por ejemplo Un Tigrex Si te pones A su derecha Nunca te da con la carga Healock Exactamente le enseña Que en el lado En el que tiene En el lado Con el brazo Que coge el arma No te pongas Monster Hunter Del bicho Todos tienen sus patrones Hay algunos que La traje seguro Hay algunos que Quierde seguro Delante seguro La gracia de Monster Hunter Es algo así como Si tiene cola No te pongas detrás Eso es Eso es Mostrariamente Lo normal Si tiene cola Se la cortas La cabeza Para el martillo Como hay un martillo Y hay alguien en la cabeza Lo echamos de partido ¿Cómo que la cabeza Para el martillo? El martillo De las pocas armas Que puede hacer KO Que puede hacer Stump por golpes Y eso solo funciona En la cabeza ¿Y no quieres Que se lo hagan? No precisamente Si hay alguien Aparte del martillo Pegando a la cabeza Puede cortarle El martillo Los ataques Porque Hay una especie De fuego amigos No haces daño Pero si cortas animaciones Y puedes mandar Volar a la gente ¿Y hasta los pillan Micro? Si los pillo Los he farmeado antes Con lo cual La cabeza Para el martillo La cola Para las armas de corte Pues ya tenemos Entonces cuatro gemas Gente Tenemos esta La de Kule Tenemos esta otra Que es la piedra de Katan La culpa sin nombre Y el saber De Norti Pues hemos pillado Cuatro piedras Que no pensaba pillar Hoy Hoy no pensaba Hicarme a hacer Voses de mundo Lo que pasa Que vamos tan bien Con todo lo que hemos hecho Pero es que yo soy Una mala influencia Y yo te digo Ve a hacer esto Ve a hacer esto Ve a hacer esto Tienes que ya Ponerlas en su sitio Si no no te dan Vamos a ponerlas en un momento Y nos hacemos a las ahí Y tu de paso Te haces El legado de los horadrim Diario Debería Lo que pasa tampoco Quiero hacer esperar a la gente Se tardan hace Tres minutos Bueno pues Esperadme tres minutos Pasar por un pasillo Matando todo Exactamente Y tú lo tienes Hasta más fácil Tú pasas por el pasillo Y tus niños Se encargan de matar Bueno No pensé que hoy Fuéramos a hacer todo esto La verdad que estoy impresionado Pensé que me costaría más Hacer las cosas de mundo Hay unidad En la reverencia Bueno voy a parar en la música Esto es lo poquito Que nos queda de Lore Hay unidad en la reverencia Sirve a la fe Y no incumplas nunca Los compromisos Que adquieras Y la engarzamos ¿Qué bajito está el juego? ¿Lo he debido bajar? ¿O qué pasa? No sé si lo he bajado Está al 20% Está como estaba Debe ser esta zona Está baja Vamos a ver Qué nos cuenta Voy a dejarlas al menos Todas las dos Catán De joven Lo que más me inquietaba Eran los muertos vivientes Utilicé todas mis plegarias Y mi magia contra ellos Los vivos Aún me inquietan hoy en día Le relato Antes de que los falsos peregrinos Insistieran en donaciones Y ornamentadas cámaras De plegaria Los anales de Zakara Se leían con entera libertad En la ciudad En la ciudad De Tupant Incluso cuando no era Más que una muchacha Me di cuenta Que los cambios Que experimentaba la ciudad No eran siempre justos Así que Hice voto de llevar Una vida sencilla Sin riqueza Me marché para trabajar En una granja Y mis vecinos Trabajaron a mi lado Durante décadas Hasta que el día En que encontraron oro Esto era lo del semblante De Catán Me suena que era Un set de Diablo 1 ¿Puede ser? Me quiere sonar Que era algo tocho Bueno Esta gema La podemos ugradear Tenemos bastante material Así que Ya la tenemos de rango 2 Y nos da mejores atributos Ahí la tenemos Como solo nos da un atributo Pues se lo doblamos De puta madre Siguiente Y aquí despertamos Otro señor A ver que nos cuenta No sé por qué Culpa del sin nombre Recipiente Este nos da resistencia Vamos a subirlo a tier 2 Con lo que ganamos 36 de resistencia Vamos a ver que nos cuenta Este NPC El sin nombre Todos recordamos La profundidad De la depravación Del sin nombre Sus actos Son Lo que deben enterrar Y olvidar los Soladrim Cuando se aproxima La muerte El sin nombre Desobedeció el pacto Que había hecho Con los demás magos Reunió a sus propios seguidores Quienes Y ungieron la cavidad Luego extrajeron Ambos sustituidos Ambos sustituidos Por el mismo Salvado de búhos Y serpientes Joder Vaya Traducción A lo largo de una década Tío Que dolor Debe ser que es como Que le quieren que lo Como que lo Actúes En plan Y ungiendo Y ungieron la cavidad Luego extrajeron En plan Como si fuera alguien relatando Y quieran que tengas la imagen En la cabeza Lo que está haciendo Muy raro A lo largo de una década Empezaron por Quien vivía en las tierras De Y siguiendo por el desierto O que Es como texto Claro También puede ser Vamos a parar por el principio Cuando se aproximó La muerte El sin nombre Desobedeció el pacto Que había hecho Con los demás magos Reunió a sus propios seguidores Quienes Y ungieron la cavidad Luego Extrajeron Ambos sustituidos Por el mismo Salvado de búhos Y serpientes Ni puta idea A lo largo de una década Empezaron por Quien vivía en las tierras De Y siguieron Por el desierto Robaba las mentes De otros Y las devoraba Cuando era posible Llegar hasta ellas Sus almas Aullaban galimatías Incomprensibles Pero todas repetían El nombre de De eterna confirmación De su traición Bueno Por lo menos Tiene su historia Tiene su gracia Es bastante absurdo Pero tiene su gracia Vale Otra piedra Otra piedra Que nos va a dar Dame daño puro Dame damajes Dame damajes Quiero damajes Me cerró El diablo Un montón de damajes 8 o 9 millones de damajes Me da 80 de vida Bueno La subimos a tier 2 Y ya tenemos 160 más de vida Que esto también nos sube El poder de combate Ahora me dirán Pues no Pues yo que sé Nortirag Escribe con distintos Eudónimos Y no podrán quemar Todas tus obras De una vez Pues no es una mala historia Era joven Y me juntaba Con desertores Creo que solo Para tener compañía Cuando viajábamos Al oeste Les advertí De que no se instalaran En los majares De De Lucotori Pero solo unos pocos De ellos Me hicieron caso Mientras que A los demás Mi torno Les resultó Agorero Y despótico Eran soldados Y gente así Acostumbrados A la vida dura Y los había llevado A una cueva Para decirles Que estarían Todos muertos Antes de que Terminara la semana Pues vale Pues bueno Vale Última gema Que ponemos El ingenuidad El tuncule Para Había alguien Que me ha preguntado El otro día Que si valiera La pena hacer esto Yo no tenía Ni puta idea Lo descubrimos Ayer o anteayer ¿Vale la pena Hacer esto? ¿Cómo os lo digo? Fijaos que Tengo todas las gemas De rango 2 Y todavía no las tengo Todas Tengo unas poquitas Bueno pues Tengo 16 de daño Que es el equivalente A una gema De estas naranjas De tier 2 160 de vida Que sería una tier 3 De las rojas 54 armadura Penetración 54 potencia 54 resistencia Esto es Como si ahora mismo Yo llevara engarzadas Otras 10 gemas más Y de tier alto ¿Vale la pena Que hemos tardado Una hora en conseguirlas todas? Si, vale la pena Nos falta una Que es Abrir los arcones Del santuario De Ivan Fan Que es aquí Es donde estoy ahora Y derrotando La pesadilla ancestral Que me parece Que aparece mañana Eh, cule Procuraría reír siempre En último lugar Pues no encontrará risa Más grata Los magos rebeldes De los Vicherei Prácticamente Eh, nos habían Eh, derrotado Todos los miembros Del clan De la Eneada Que se ocultaban En el fuerte De Al-Qillad Eran aprendices Éramos pocos Estábamos condenados Y todos al bollo Se entretenían Con sus construcciones A los que dotaban De sangre Y dientes Mientras afilaban Las cuchillas De sus brazos Con esperanza De alcanzar la victoria En su campo de batalla Su necedad Me hizo reír Al ver mi trabajo Se rieron de mí a su vez Pues vale Si te lo dice cule Ahora vamos a hacer En un momentillo El pasillo Y nos vamos Lo que no sé Y ahí es donde Tengo la duda Es Una vez que yo haga El pasillo Se supone que yo Ahora voy a farmear llaves ¿Vale la pena Que me guarde las llaves Para abrir Todos los sarcófagos De golpe? ¿O voy abriendo Los sarcófagos Y algún día Llegaré al punto En el que abra Los buenos? Yo te diría Que sí Que guarde Hasta tener La suficiente Para abrir El pasillo Que es donde Creo que te pueden Asegurar Pero En ese caso Si yo ahora Por ejemplo Abriese un sarcófago Del pasillo 2 Mañana estaría cerrado Otra vez No, no Es que se han cerrado Los del pasillo 1 Entonces tengo que guardar Para el pasillo 1 El 2 y el 3 ¿Cuántos son Las necesarias? Pues Yo lo hice Porque creía que era No solo cada uno Del pasillo 1 Pero no es que Van incrementándose Por cada uno que abra El siguiente Te he puesto uno más En la sala 3 Ya te pesan a costar Casi 20 cada uno Por ahí Y en la sala 4 Te cuesta platino Por eso pregunto Para conseguir la gema ¿Cómo va esto? Tengo que guardarme 100 llaves Y hasta que no tenga 100 llaves No lo intento Sería lo más recomendable O 200 llaves O 500 llaves No sé cuál sería el número Pero Dudo que con menos de 100 llaves Llegué a la tercera sala Y si llego a la tercera sala Lo que desde luego No voy a hacer Es abrir un solo cofre De la tercera sala Esto solo sirve Para conseguir La piedra De este tío O sirve para Y los materiales Para mejorar Las piedras Vale Vale Ya no abro más Un arcon Hasta no tener 2.000 llaves La cosa es que Cuantas más salas abres Aumentas la probabilidad De que te caiga la gema Y necesitas 500 llaves Para hacerlo completo Pues por eso Tengo un número concreto Eso está bien Porque resulta que Ahora mismo Por ejemplo Cada run Cada día Farmeamos 10 llaves Con esas 10 llaves Tú puedes abrir Los primeros 5 cofres Pero entonces Entras a la segunda sala Y cada cofre Ya cuesta 10 llaves Y hay 5 Entonces entras a la tercera sala Y cada cofre Cuesta 20 llaves Y hay 5 Y entonces Creo que en total Hay como 5 salas La cosa es que Llega un momento En que a lo mejor Cada cofre te cuesta 50 llaves abrirlo Bueno pues Uno de esos cofres Tiene una piedra De estas que te bufan Solo ese cofre la tiene Todos los demás no Y a partir de la sala 3 Es donde parece Que podría empezar a salir Con lo que mínimo Tienes que llegar a la sala 3 Porque si no llegas Sencillamente No te vas a llevar Las recompensas Este es gratis De hecho El primero es gratis Entonces entiendo Que el primero Lo puedo abrir Ahora cuando salgas De esto No te vayas de buen mar El segundo Yo me pide una llave El tercero Me pediría 2 3 Y 4 Yo lo hice mal Yo lo hice mal Yo abrí toda la primera sala entera Y Ya pero es que Si la primera sala Me va a estar costando 5 llaves Llevarme todos los materiales Vale la pena No me jodas Te sueltan Te sueltan unos pocos Mientras más llave gasta Más materiales te dan Por ejemplo El primer cofre te va a dar 1, 1 y 1 En la sala 3 Te van a dar 9, 9, 9, 9 Si yo abro entonces Todos estos cofres A mi me abren la segunda sala Y la segunda sala Cada cofre Vale un montón Vale como 10 llaves Cada cofre Pero es que la tercera va a valer Como 15 o 20 llaves Cada cofre 1, 2, 3 Y 4 El siguiente serán 5, 6, 7, 8, 9 Suponiendo que sean lineales No no era lineal Porque la segunda sala empezaba La segunda sala empezaba en 10 Si mal no recuerdo Vale En la primera sala eran Grati 1, 2, 4 Y 6, 8 Creo que era 1 6 Y 2, 3 Y 4, 7 Y 8 15 Abrir la primera sala Cuesta 15 llaves Sala 0, 15 llaves A chuparla Bien Vamos a la segunda sala A ver que nos cuentan No la voy a abrir Pero voy a hacer números Lo que no puede ser tampoco Es que vayamos con Kavala Sin tener ni puta idea En los números ¿Cómo se llama eso? El legado de los Bonadrin Santuario de Ibenfand Vale La primera Me pide 4 Me pide 10 llaves Con lo cual la siguiente Me va a pedir Quizá 20 llaves No, 20 no creo que te cueste Me dice también Que lo puedo abrir con platino Con 500 platinos Cosa que por supuesto No voy a hacer Te pide 12 Es la segunda Entonces 10 llaves 12 Entiendo que 14 16 Y 18 Seguimos en ese plan Antes ha sido Gratis 1, 2, 4, 8 16 4, 8 ¿No? 1, 2, 4, 8 Sí, 1, 2, 4, 8 Ahí multiplicando por 2 Con lo cual este sería 10 1, 2, 4, 8 10, 12 14, 14, 16, 18 20, 22, 24, 26, 28 Suma 2 cada vez 34, 36, 40 Pásame el enlace Luego no miro Bueno pues entonces Yo ahora mismo Ya no tengo para abrir Más con flechis Los primeros no me va a servir La piedra La idea es que cuando yo abra Todas estas cajas Se me abre otra sala Y luego otra Etc Si acumulamos las llaves necesarias Que puede que sean 500 No sé cuántas salas Habrá que hacerlo Entonces que sería 40 sumatoria entre 2 En total 377 llaves 377 llaves Es lo que necesitamos Para abrir el total No, no Para abrir Todas las llaves O para abrir Las 3 primeras salas enteras Las 4 primeras salas enteras Vale ¿Y la quinta que dicen? Por ahí Estoy buscando A ver También os digo Que las llaves Se pueden pagar O sea que sencillamente Llegará el momento Que el pay to win Lo habrá hecho Pues lo miramos También por El evento de sombra Te dan un montón de llaves Si Y puedes comprar 5 diarias con ases Armadura Potencia Quiero potencia La de daño ¿Cuál es la de daño? Vida Resistencia Daño No me llega Me faltan 3 Que putada Resistencia Vida Ahora le veo ¿Por qué gastarás En 5 diarias? No pone No pone Nada de una quinta sala Vale Pues alguien ha dicho Antes que había 5 salas De hecho La guía recomienda Que Solo la primera sala Entera Ya pero Al menos una vez Tienes que abrir más Para conseguir la Ya Y a partir de ahí Solo la primera sala De los días Porque a partir de ahí El coste es Más De los que gano Y son 250 ases Las 5 llaves diarias Vale Yo me las acabo de comprar Por si caso Vale Pues ahí tenemos Un poco de nivel De esto Ya no puedo pagar Nada más Así que Nos vamos Gente 790 de poder de combate 790 de poder de combate Como debe ser Se viene Los que queráis Uniros al Al Asai Ir hablando por el clan O por donde queráis Y montamos Entiendo que los 4 que estéis conmigo O los 3 que estéis conmigo Queréis veniros Voy a montar la banda de guerra Y lo hacemos Obviamente yo también Y lo que quisiera esforzar Pone que cuesta 18.850 platinos O 1885 De la De la currencia Y de la tienda 1800 Pues no es tan caro Abrir las 4 salas Que son 10 euros No son 100 100 No lo sé 10.000 Si 100 No 1885 Ah entonces si 10 euros Bueno No Un poquito más A ver tú Banda de guerra 130 En la que dice Que es una charrada Porque con la misma Sorbes te compras 11 Blasones legendarias A ver ¿Y qué pasa con los Blasones legendarias? Que dice que son Mejor valor Por tu dinero ¿Alf y estas? Que la llave es esta Al fin no está Neo sí Sabuco no lo sé Miki No lo sé Eh A ver Pauca Sí Vale Pauca Invitar a la banda de guerra ¿Está bien el hijo de banda de guerra? Por saberlo Nada Ahora lo miramos si queréis A ver Si estás echando A la gente Se va quitando Banda de guerra A ver Tengo a Neo Tengo a Miki Tengo a Notolak Tengo a Jaco Nese Me está faltando Creo que Pauca Pauca También En la página esta Te dice cuántas piedras Te va a tirar Cada copa Está diciendo Un tal Alguien por el chat De clan Que se apunta Ahora hacemos otra parte Gente ¿Quién es yo? Sí, ahora sí Ahora sí Tu vecino y amigo Ni casi Vale Ni casi Lo he escrito como ni Y no sale Vale Pues con eso Tenemos la parte entera Ahora cuando lo hayamos hecho Hacemos otra igual Voy a distribuir los roles Micro Como hoy habrá que hacer Más de uno Si queréis ahora cuando lo hayamos hecho Podemos Podemos Que roten los tres Que se gane en el cofre Por ejemplo Al menos Eso da igual Si el cofre son unas chorradas Son tres materiales Yo es porque le caiga más gente No es por otra cosa Ahora es que volvió la banda de guerra No puedo volver a entregar Las cosas Que me llevé Lo que quieres es la tenacidad De Ibn Fah ¿Verdad? Supongo Si es la que sueltan ahí Pues dice que Que ni te molestes Que no vayas a los Que todas las cajas Tienen el mismo manchanza De drop meal Todas Las del principio Y las del final Las del principio Y las del final Que no te molestes ¿Quién falta para unirse? Miki falta No me deja volver Entregar las cosas Se lo empujo ¿Miki esas? No sé si está Miki Si no está Miki Lo he hecho Y meto otro Pero pensaba que Miki estaba ¿No me ha hablado Miki antes? No No me ha hablado Miki Tendremos que llamar a Mini Entonces Vale Pues entonces Miki A la calle Y vamos a meter entonces A Que hablaba antes por aquí ¿No? Que ha dicho yo La sal Invitar a la banda de guerra ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? El bot de 8 De 8 personas Correcto Pero el bot de 8 personas En vez de hacerlo a pelo Lo podemos hacer con Una banda de guerra Que sea como una party Premada de 8 jugadores Y si me entré lo que era Que te ha dado recompensas adicionales ¿Cierto? Correcto Y se ha reiniciado Aún nos ha unido Creo ¿Y la sales todos los días O un día en concreto? Lo podemos hacer cuando no te la gana Pero una vez a la semana Nos da recompensas adicionales Ah Una vez a la semana Da recompensas Dos veces a la semana Da recompensas No Creo que es bisemanal Dos veces a la semana Literalmente significa eso Solo quitáis Y otra cosa Martín Que te he invitado A la banda de guerra No se puede invitar A este jugador Porque se ha unido A otra banda de guerra Martín Necesito que abandones Tu banda de guerra Y si no Que avise otro Las llaves Incrementos Variable A mi me ha tocado Una caja de 16 llaves Y la siguiente 24 Joder Vale ya está El tema de hacerlo Con la banda de guerra Es por la recompensa adicional No es por otra cosa Tampoco le veo Mucho más utilidad A la banda de guerra Entonces por eso lo estamos haciendo de esta manera Listo Ya estamos los 8 Cuando tengamos suficiente poder Haremos también la siguiente dificultad Imagino que el resto de interrogantes Es para hacer lo mismo Pero con voces más tochos O que tendrán que sacarlos En plan ¿Cómo se va a donde estabas? Yo estaba en el campamento De la banda de guerra Para ir al campamento De la banda de guerra Tenéis que montar una banda de guerra Que entre todos los miembros Consigáis Eh Matar a 10.000 bichos Y una vez que entre todos los miembros Habéis matado a 10.000 bichos Lo único que tenéis que hacer Es No sé si me he estado yendo Espero que sí Una vez que hayáis matado a 10.000 bichos Entre todos los miembros Tenéis que Hablar con el NPC De la banda de guerra Es un NPC Que está en la plaza central del pueblo Somos 8 Pues a los 3 que más DPS se hacen Les dan Una caja con recompensa adicional Vamos A este mismo no va a hacer Ni la mecánica de WIP Entiendo que entonces No todo lag Jakovic Y Pauka Eh Me ha tirado Me ha tirado dos legendarios Un pecho y un escudo Por eso se hace Porque tiene muchísimo drop ¿Qué ha preguntado Taco? Que entonces no está ecualizado Cada uno se trae su daño de fuera En este no está ecualizado Este de hecho está pensado Para 420 de poder de combate Y casi todos los doblamos Esto sería tu Tus bestias bajas ¿Qué? No sé Las bestias que hacéis De nivel bajito vosotros Lo de las cazas Vale ¿Hay gente para una segunda parte? ¿O queréis los mismos de la parte Que volvamos a entrar Por si caen las cajas Otras personas? ¿Preferís que lo dejemos Para otro momento? Si no da igual O sea Sigue estando la caja De los 3 mejores Y sencillamente Quien se la acabe de llevar Que no golpe En la última barra Que no golpe Y ya está Yo no tengo drama Podemos volver a entrar La lanzo otra vez Hace de eso Los que se acaben de llevar Una caja Que han sido Creo que han sido Yaco Pauca Y no Tola Creo que ha sido el tercero En la última barra No pedís Que va mejor Repartiendo Que va mejor ¿El DH o el negro? El DH tiene más daño El negro más supervivencia Repartiendo la caja Si Si lo hacemos bien Podemos Llevarlo a todos Yo no me la llevo nunca También es verdad Que la gente Que tiene buen DPS Es muy difícil Que aunque no le pongan La última barra No haya hecho suficiente No se suele llevar la caja Porque no se Por que mierda Sus pets Pegan una exageración Porque mis pets Tiran golpe Extagonal Y también Tiran campanas De gratis Pero no me la suelo llevar Piedra No, no Si, si Donde estoy yo No se si me ven A la izquierda Arriba hay dos muertos Los que se han llevado Como Pauka Que se ha llevado antes Ah bueno Han gastado la resurrección Mira que me estoy alejando De Pauka Pauka me persigue Para llevarse la hostia Y muerto Notolak otra vez Calandias Y Martínez Notolak se la llevan Las dos veces Tiene muchísimo daño Pero bueno Nosotros dos han cambiado Así que GG Que raro es lo de Dar más drop a los DPS A ver Pero suponemos Que es por DPS Porque otra cosa No se nos ocurre Vale Rolf quiere hacerlo Quien más quiere hacerlo Realmo la banda Y lo hago con La gente que le falte A nosotros Nos cuesta muy poquito Montar una parte Y yo hago de canonizador Para que la gente se anime Y rellenamos con De los que estamos aquí Pues Pauka O cualquier Que ha estado aquí Si solo falta arroz Echa a cualquiera De la parte Y lo repetimos contigo Y si falta más gente Echa a tantos Como haga falta Por eso pregunto Y estáis a tiempo Quien quiere la sal Solo hace falta Para la sal Solo hace falta Que tengáis nivel Eh 20 Me falta hacerlo Yo no necesito Y rock Vale De momento Tengo a 4 Yo me apunto Vale Pues parece que Bastante gente A ver Que es esto Armadura de hueso Te da 5 ticks Y el que yo me he puesto Es el que hace que Ahora muro de hueso Vale Vamos a hacer una cosa Pues Voy a tirar Voy a ir tirando gente Y os voy diciendo Y no tengo la build De pets Peina Que es lo peor Entonces A ver Nego a la calle Mi vida está Subir ¿Cómo? ¿Cómo que me echas a mí? Y se lo curra ¿Eh? Ojo macho Mira Para quien Para quien quiera El esqueleto En 10 minutos Vuelve a aparecer Están diciendo Por el chat De mundo Claro Si aparece Cada 30 minutos Yo lo estoy recordando Bueno Porque yo me he olvidado De que lo hemos hecho Neste Invitar a la banda Claro Echas anoto la Para asegurarte De que te vaya Nekasic Invitar a la banda MD Invitar a la barna Luego Me falta Rolf Y creo que ya está Vale ¿Se ha quedado alguien fuera? ¿Alguno de los que he nombrado Se ha quedado fuera? Tengo a 4 personas Sin asignar rango Yo creo que tiene que invitar a 5 Puede que uno de vosotros No me haya dejado invitarlo Porque puede que Algún de vosotros Estuviera Estuviera ya en otra banda Tienes a MDC SNK NOK Nekashi Nese Y ya está Porque no he hablado dos veces Lo siento La segunda vez Dejé de atacar Al 50% Incluso me suicidé Es que ese 50% Lo bajaste solo Ah, es por donde Ni que no se está poniendo Super tryhard Para ver si saca el cofre Creí que se lo podía Dos veces ¿O qué? Esto No puedo entrar Toda la que me dé la gana Yo en la anterior Ya no me llevaba recompensa Claro Te llevas Los tres mejores Se llevan recompensa Todos los demás Nada Y el drop normal Que puedas llevarte Creo, ¿no? No me he fijado Si había drop Vale, falta Rolf Vale, me falta Rolf Pues entonces Tiro otro más Manda de guerra Vamos a tirar Por ejemplo A Nekaso Nekaso A la puta calle Por café Y metemos a Rolf Porque necesito Espacio Necesito asegurar El cofre No me deja meterlo El pleto es en el Mundo de Javain ¿Por qué no me deja Inquitarlo? No me sale la opción ¿Qué ha cambiado? ¿Me he caído? No, debería ¿Por qué? Porque ya está La banda de guerra Vale, pues esto Tendría una petición Pendiente Simplemente Sí, sí, sí Pues esto ya está Esto se considera Un atentado Contra Murcia Tendrá un atentado Nuestro, señor mío Javi puto Ni Casio Que solo tiene orgullo Cuando le interesa Y el caso Es que ni siquiera Es murciano Es desgraciado Pauka Gracias No, no te he asignado Una función de infecario Es verdad No he asignado las funciones Voy a asignarlas en un momento Solo hay cinco funciones Sin asignar Eh, la pongo en un momento Vamos a asignar las funciones Este vino me ha sido una vez a Murcia Para hablar en su nombre Tal cual ¿Dónde es el esqueleto? ¿Cómo que dónde es el esqueleto? ¿Cuál es la pregunta? El voz de mundo Ah, eh Monte Zaviana de izquierda Acaba de vender Rolf Una turmalina Rango 2 A 1200 Platino ¿Cómo debe ser? La turmalina se vende carísima Y dice que es Porque no la dejaba poner la más cara Vale, ya tenéis todo rango Y tenéis todo es una función Eh, Joan Pues el beneficio De tener varios personajes En un servidor Es poder jugar varios personajes Vamos a lanzar entonces ahora la sal Ya tenéis todo rango Eh, Pauca Tú y yo somos los únicos Que tenemos cofre De esta banda, ¿no? ¿A qué te referís con tener cofre? ¿Con qué os has tocado? Eh, de parar De parar de atacar Ah Sí, calculo que sí Hemos perdido a las bestias pardas, eh No sé si podemos permitirnos parar de atacar ahora ¿En la última barra? Sí, está bajando bien Yo creo que sí Eh, que se han perdido las bestias pardas No sé si crea que se han perdido todo el daño No, de hecho, por ejemplo Está a nivel 23 de Paragon Eh, ¿llevamos a Nicasio otra vez en la party? Ah, lleva a Nicasio en la party Pero no está en la banda Jódete Pero el cofre se va a llevar a Nicasio en la party Pero el cofre se va a llevar a Nicasio en la party Ya se lo llegó No, él no, ¿no? No, él no, ¿no? Yo creo que no se ha llevado cofre Yo creo que no se ha llevado cofre Eh, ya está la última barra Avisa cuando esté la piedra, eh Sí Eh, para los minions Eh, piedra Justamente me le dé el bicho Knock, Rolf y Neo Y yo he parado a mitad, eh Y yo he parado cuando estaba la última barra Pues de puta madre, no sé si queda alguien más Si no queda nadie más, está Le hemos dado ya la sala a todo el mundo Por el negro Por el negro A mí me da igual Tampoco se lo queda en la caja Ok Qué idea, creo que es un poco más de drop y punto Y más cosas estas Está bien el juego, es como Diablo 3 Está bien el juego y es como Diablo 3 Oli Mazmorra, completa el foso de la angustia ¿Qué coño es el foso de la angustia? ¿Por qué me lo mandas de guía? Pues será una memora que tenga potenciado A ver Conquistas mundo O me echo un montón de logros ahora que lo pienso Me echo a la hidra Me falta para hacerme el juicio de Kule Uso un tomón de portal para completar la prueba de Kule Ni idea Me falta más cosas Me falta Me falta Buscar a Ming Shang El leal y derrotarlo Y derrotar la pesadilla ancestral en el valle brumoso Y ya creo que está Uf, tengo un montón de exploración pendiente Yo también tengo un montón de exploración pendiente Hay que... Yo tengo que hacer las cosas del tablón Es verdad, las misiones diarias Yo ya he hecho mis 24 misiones del tablón de hoy Pues yo no Nos las hacemos en un momentillo Yo el problema es que no voy a ver dónde está la misión Así que si conseguís a alguien que la tenga que hacer mejor Creo que va a ser más rápido para vosotros Vale, yo voy a hacer diarias Si alguien se quiere venir, está invitado A Pauka sé que lo voy a invitar O sea, lo que serían los contratos Yo voy a intentar a ver A ver hasta dónde subo Mientras en falla superior Tengo 16 pendientes Voy a intentar hacer 16 Me caben dos personas más Yo... Yo tengo media hora y me tengo que ir Oye, no nos da tiempo Voy a ver si me salen las botas de Minion Vale, Rold se viene Nos queda un hueco Neo ¿Qué? Recuerda que si hace facha de sapío A partir del 20 a la una por una Si no pierde la experiencia de las fallas Ah no, las hago siempre una por una Si quieres me pueden invitar Nombre Notolag Yo también Claro, que digas el nombre Pues Notolag Vaya basura entonces, que hate eres compañero Para jugar a otros hay que estar aburrido de pelotas O tener ganas de jugar el juego Vale, eh... Vilefen Ok, simplemente no guste Vamos a Vilefen Vilefen Nos pillamos una misión cada uno Y la ruseamos Acá hace 16 son 4 viajes Yo no se como mierda Pauca me sigue adelantando Esto es flipante Vale, pues... Yo tampoco tengo idea porque vos Mira que farmeas mucho más que yo Esta tía siempre va por encima de mi de Paragon No lo entiendo Porque ni creo que no farmea apenas fuera de stream No, yo fuera de stream casi no juego estoy haciendo otras cosas Pero ella tampoco, ¿no? Claro, pero si es guay dos ocultos y ella empieza por delante tuya Es obvio que va a acabar por delante tuya Bien, nos están abriendo zonas ocultas Tengo ganas de acercarme a la puerta solo para ver si me ponen lo de límite de las gemas Ya estoy contento, mi próxima gema me cuesta 7000 platinos, osea que voy a tener dos o tres días en sacarla Yo no consigo vender las que tengo, me han salido las que no quiere nadie Eh, pon las bajas de precio, se venden 300, 400 platinos, sacas Si, a ver, las puse al principio, más o menos, al mínimo El cofre del evento arriba El cofre del evento arriba A menos precio que el mínimo Me parece un absurdo poner algo a menos precio que el mínimo ¿A qué llamas del evento? Aquí, aquí, ¿lo viste? Lo que se viene a llamar un circuito No ¿A qué te referís con el cofre del evento? Eh... Si, el cofre de la misión azul Pensé que también te había salido Ah, pues se me ha abierto abajo Ese cofre se te abre cuerpo a cuerpo cuando terminas la misión Vale Tenemos una amarilla aquí a la izquierda Y otro legendario Llevo 8 hoy Tío, dame alguno Joder Hombre, entre los 3 y tende ser El arma dos veces Con lo cual ahí llevamos por 5 Me ha caído un escudo, 6 Dos petos, 7, 8 Me ha caído el yelmo, 9 Y si no recuerdo mal, me ha caído un pantalón antes Llevo 10 legendarios hoy El yelmo no te ha caído, el yelmo te lo han dado Bueno, llevo 10 legendarios hoy, 9 caídos Está abierta la zona acá Está abierta la zona acá, mira Dale por favor No lo acepto, solo quiero leer si pone el límite de gemas Contiene una gema normal Contiene una gema normal No entiendo Te han invitado a explorar la... Es que dice que contiene una gema Voy a aceptarlo Pero me tiene mosqueado, eh Dice que contiene una gema normal Y a mi me suena que eso siempre contiene muchas más de una gema Contendrá una porque empiezas con una misión de base Igual que las mazmorras que da el legendario de Seth A mi me quiere sonar que yo leí algo de 6 O en algún sitio pudimos verlo en plan Está limitado a 6 diarios o algo así Bueno, nos vamos a entrar ahora Mira, ahí tenemos la primera misión A ver ¿Cofre? No hay gema Gema, a mi me dio gema azul Ya, pero porque tú no llevarás como nosotros todas las que llevamos Nosotros hemos estado en la mar y hemos sacado un montón Y luego hemos hecho como 8 zonas de estas Ahí es donde nosotros creemos que a nosotros no se ha capado Porque literal esta va a ser la tercera zona con 0 drop de gemas Tiene que haber un cap interno Segundo cofre Y otra vez no hay gema, hay un cap interno Nos está capando Citrio Vosotros no habéis estado farmeando antes zonas, ¿no? No Pues ahí está A vosotros os da el 100% de drop y nosotros lo hemos quemado ya por hoy Así que limitan mi sistema de farmeo Normal, estaba roto Una duda, si me cambio de server la apariencia de armadura que te dan, ¿se resetea? No, si te cambias de server todo lo que tuvieras se va a la verga Aparentemente, a no ser que Blizzard romenda de alguna manera Que todavía parece ser que no ha metido nada al respecto Lo pierdes todo Lo que va a meter es un cambio de clase gratuito Uno solo Uno Sí Uno solo me refiero a que no se sabe si va a haber más de uno Confirmado Pero uno seguro Pensé que este era su trabajo No, este no es mi trabajo Nuevo producto para la tienda Este no me da de coer Exactamente, yo pensé hacer lo mismo originalmente ¿Qué es lo que teníamos aquí? O simplemente cuantas veces te van a dejar de hacerlo también Es rico, vos van una clase, pago 20 pavos Qué maldito Era también por si quería, lo que pasa que lo limitaban El cambio de clase para que no estuviéramos cambiando todos los días De hecho decían que esperaban que nadie cambiase más de una vez cada año O algo así decían Era flipante Porque yo dije, bueno, pues entonces me pongo a hacer las misiones con un personaje Me cambio, me pongo a hacerlas con otro Mañana tengo el día tonto, me pongo con otro Y dijeron que era, que no Que... ¿Está tonto o qué te pasa? Si quieres hacer eso, paga 20€ cada vez Claro, lo suyo sería, o al menos tal y como yo lo entendía en plan Wolfen Meten un parche y bufan a este, pues lo cambio todo a este La diferencia es que Wolfen no tiene clases Por eso se puede hacer ¿Cómo que no? ¿Me estás queriendo decir que es la misma clase el hombre y la mujer? Eso no se lo cree nadie De verdad la mujer tiene más beneficios Te estás metiendo en un percal No podemos hablar de eso Además Johnny Dem no estaría de acuerdo a lo mismo Ya están todos, ¿no? Yo estoy teniendo que entregar Ah, ya habéis entregado vosotros Vamos a entregar Tú que locura, 10 legendarios llevó y todavía no he hecho el farmeo de legendarios Yo tenía 16 pendientes, o sea que todavía voy a abrir... Voy a coger otras dos estándares más Me imagino que vais todos más o menos igual Yo también tengo 16 Se puede acumular hasta 3 días, por cierto Podemos hacerlos de 24 en 24 Pues como no sean 4, 24 en 24 es un coñazo Y otro nivel paragón Y sigo sin pillar a pauca ¿Sabéis lo único que sí he notado que ya no está pasando Sorprendentemente desde que llegué al nivel 60? Ya no me ofrecen esas mega ofertas tan chulas De... De... Porque ya tenés todas las mozmorras 50 pavos y te llevan no sé qué Porque las ofertas eran por hacer las mazmorras Era la oferta de la mazmorra Claro ¿Hasta cuándo duraron esas ofertas? Hasta el fin de los tiempos Se supone que es compra única, así que hasta que la compres Qué negativo estaco, eh La pregunta es... ¿Y por qué no? Que sepa que aquí a 20 minutos me hago una pizza y nos vemos a la señorita... Mrs. Marvel Que sepa que... La pizza me suena bien y la pava o bueno Ya veremos Además tengo hasta una bolsa de gusanitos ¿Mañana es fiesta? Vier... Aquí no, al menos Uy, me apetece... Cogerme mañana el día de fiesta Allí en los envuelgos no sé No... Yo que sé, a lo mejor por el Sahara Por donde vives tú A mí me han mandado un correo que la semana que viene me toca trabajar lunes, miércoles, jueves... Extra Más de lo normal Y es como... Mmm, qué bien Es decir, que mañana allá por Bélgica es fiesta Hostia, tengo un amigo que se ha ido a trabajar a Bélgica Le han ofrecio de mozo de almacén, rollo mover cajas ocho horas al día, no tiene más 3.000 pavos al mes con el piso pagado, la comida la puede hacer en el almacén por dos euros y medio cada comida Y coche de empresa Y piso de empresa O sea, literal, de los 3.000 no tiene que pagar más que los dos euros y medio la comida Está muy contento, obviamente, no puede ser de otra manera Pero me parece unas condiciones increíbles para cero titulación ¿Alguna forma de subir Paragon rápido? Sí, la forma de subir Paragon rápido es meterse a cuatro personas en parte y hacer una racha de 1.000, 2.000, 3.000 muertes seguidas Se coge una zona caliente, una zona con un gran spawn de bichos Y se va matando haciendo que la cadena de muertes o la racha de muertes no pare Entonces cuando la racha de muertes es de 1.000, 2.000, 3.000 bichos Igual le sacas como medio millón de experiencia extra a cada zona de farmeo Entonces cada hora subirás un par de niveles Paragon así Hasta aquí es al techo, el techo del servidor es dos niveles por encima del servidor Creo que este, por ejemplo, está a nivel 20 Entonces el techo de hoy debe ser 22, 23 Porque te aplican dibujo de experiencia ¿Hola? ¿El golem sale random? No O hay que hacer algo Hay que alcanzar nivel 50 para tener la habilidad Y hay que darle la habilidad de invocar el golem Entonces básicamente con que subas más rápido Que el ritmo al que sube el servidor es más de puta madre El server sube dos niveles al día Si cada día farmeas dos niveles, vas bien Pero el 3 va de puta madre, ¿no? ¿Dime? Porque vas a acabar pillando el cap Entre comillas Luego la gente que está metido en una falla que tiene 2.000 o 3.000% más de daño que ellos Y como una reducción de daño del 70% Está dando más experiencia Por mucho que tenga reductores, siempre van por delante Eh, un legendario Puta vida, ha llegado tarde ¡Le estáis pegando vosotros! ¡Hijos de puta! Que no habéis ni avisado La azul no me lo marcaba en azul Yo digo, ¡eh! ¡Le estoy pegando! ¡Pero no me lo pone la barrita gris! ¡Ay! Cabrones También que avisan, ¿sabes? Los cabrones ¿A mí qué? Desgraciados Sí, la habilidad se llama invocar golem y la desbloqueas al nivel 50 ¿Casador de demonio o mago? ¿Qué está más fuerte? El cazador de demonio tiene más DPS El mago tiene una cantidad de móvil y de daño en área que lo hace muy divertido de jugar Yo entre esos dos seguramente cogería el cazador de demonio porque creo que el DPS bruto puede estar muy bien Pero la realidad es que creo que el mago es más competente Si el tag no se queda atrás, que recordemos que antes el Notalag quedándose al 50% de vida si dejara hacer daño seguía quedando entre los tres primeros Y el mago buguea peña bajo el suelo, ¿no? Sí, pero Notalag no me sirve como ejemplo, ese tío llevó un equipo con el normal ¿Cuál es la mejor vida? Sí, solamente de compro fue el... el paso de batalla no le he metido nada Hijo puta, que llevas 23 de Paragon que tú le has metido horas para parar ocho carros Es verdad, Notalag que es una vellena ¿What? A ver, es de la TAM, con lo cual no es una ballena Por eso un pase de temporada de Europa para la TAM es una vellena Técnicamente vivo en Barcelona, pero... ok No me suena a mi a Barcelona, eh No, 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 no soy de Barcelona, que vivo en Barcelona No, no me suena, eh Yo creo que me estás... No, no, yo no me lo creo Yo creo que está diciéndolo para que no le... no le descubramos Hay que anotarlo, hay que... hay que anotarlo para cuando vaya para allá Uno más en Barcelona ¿Cuál es la mejor build de nigromante para PvE? Es que el concepto mejor, yo a estas alturas no sé si te lo puedo decir al 100% Yo ahora mismo creo que, por ejemplo, en Averno o en Infierno 2 Vas muy cómodo con esta build que se llama Super Minions Que básicamente es llevar un esqueleto de la hostia con un mago de la hostia Y un golem de la hostia y les metes invisibilidad o control de masas Y entonces va muy, muy, muy bien Pero es la mejor, hombre, imagino que la de picas o expresión de cadáveres Cuando tengas suficiente equipo para ir para aguantar un par de hostias, va a ser mejor Esta casi sin equipo hace cosas chulas A mi me falta bastante daño ahora mismo para poder meterme la verdad Ojalá que le pongas cuantos dólares querés Cuando le pongas si de dinero La que tenga inversión si La build de Queen es inversión si, no tiene build de verdad Cuando me he puesto y me lo digo yo, este tío no tiene build, este tiene inversión si Solamente Tal cual Es que ni siquiera es un híbrido Ay Uh, al Reino de la Condenación Si Tenemos ciudad en el Reino de la Condenación No se, yo le di click y que me lleve Es que necesito romper, voy lleno Y esta va a seguir al lado de... Estoy en la otra punta de la ciudad de... De esta tía Y tírales que te le transporten Está guapo el juego, yo voy a nivel 45 ¿Ves buen en game, Necro? No, no veo buen en game Pero veo buen en game La primera semana o dos semanas creo que lo vamos a disfrutar El en game no No porque la faceta de en game creo que va a ser diarias Que básicamente es trabajo Y esto al tercer día vas a decir pa'que Y... Y pvp ballenero Que vas... Yo creo que no... Todos aquellos que no tengan, espero que os ofendáis Un pequeño problema de autoestima y necesiten Eh... Las palmedicas No les va a parecer divertido este pvp Porque no es complejo, no es divertido Es spamear las habilidades a cooldown Y si te aparece delante un cruzado, has perdido No tiene la complejía como para que dependa realmente de tu habilidad Ten suficiente daño y un cc, listo Y ya esta Entonces no creo que el juego tenga la complejidad necesaria como para ser realmente relevante Y entonces pues... También os digo que yo personalmente no se en que consiste el game del juego Porque yo llego a un punto en el que pienso ¿Y ahora que? Y no cuento respuesta, eh Hoy he hecho todo lo que yo quería que era mejorarme el personaje Ya tengo el personaje suficientemente equipado Como para pasearme por infierno 1 E infierno 2 es una cuestión de números Entonces la pregunta es... ¿Y ahora que? A ver, entiendo Que... Al menos parte del endgame es... Pushe a tu equipo para poder competir Por ser un inmortal Pero para que voy a competir por ser un inmortal Cuando hay gente que tiene 8 veces mas daño que yo Cuando... Si te digo que es razonable Pero si no hay posibilidad ¿Para qué? Te entiendo Solo te estoy diciendo que es algo que está ahí Que sí, que no es alcanzable A no ser que me das dinero Es como si me dices que uno de los logros sería que Farmes... 25 case del... del... Harvest Cuando en 9 meses no hemos visto ni una No es viable Directamente es tan inviable que ni lo intentas Pero vamos... Entiendo que es su idea Aparte de eso no sé Su idea es que desembolso es pasta O que no somos el target O que no somos el target El objetivo La idea es que desembolso es pasta Para hacer eso Y que alguien desembolso más pasta que tú Para llegar ahí Y que tú desembolso más pasta que él entonces Para mantenerte ahí y así Bueno... Soy linda5 pero no sé Cómo ni dónde está la habilidad de invocar golem Pues mira, te vienes aquí A la sección habilidades Y si bajas un poquito Pon aquí invocar golem No te puedo enseñar mucho más compañero Lo has desbloqueado nivel 50 Buenas, ¿hay algún sitio donde hay más probabilidad De sacar gemas legendarias verdes? Gemas legendarias verdes No, 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 no Legendarias, legendarias verdes De sacar... Entiendo que con legendarias verdes Te refieres a ítems Ítems de set Si te refieres a... ¿Qué? Si te he leído lo que me ha dado la gana Ah bueno, pues está bien Si te refieres a ítems de set Que es posible, te refieres a ítems de set Si, si le das al inventario Y te vienes... Aquí abajo tienes este botoncito, ¿vale? Si le pinchas, aquí te están sugeriendo una serie de... De builds Bueno, pues en estas builds Si bajas un poquito Te salen los ítems de set ¿Los ves aquí que están? Bueno, pues... Por ejemplo, imagínate que yo quiero conseguir este cinturón Si le pinchas al cinturón Aquí dice, ¿cómo conseguirlo? Y le pinchas Y te dice, ¿dónde está? Este sale en la caverna de los secos En dificultad de infierno 1 Ahora, en vez de este cinturón Quiero esta bota ¿Dónde está? Y dice que este está en el foso de la angustia Infierno 1 Y entonces... Y este anillo, ¿dónde está? Entonces, lo que tendréis que hacer Será saber Qué ítem quieres No uno aleatorio Sino qué ítem quieres E irte Yo quería esta bota hoy Y me dice que me la da en Namari Pues he hecho Namari durante dos horas Hasta que me ha caído También puedes, como truco Fijarte que cuando tú vas a hacer actividades Hay algunas actividades que vienen bufadas ¿Qué significa eso? Pues, por ejemplo Hoy Namari Tiene extra de drop de ítems de set Si bajas un poquito más La caverna de los secos Tiene extra de drop de ítem de set Si necesitas el set de la caverna de los secos O de Namari Hoy es más O esta semana Es más probable que te caiga Y te puedes fijar en esto Algunos tienen bufado Pues un montón de cosas Y aquí los tendrás que ir pillando La caverna de los ecos Por si a quien le interesa Da el set de... De monjadas y piernas Vale, vale Se supone que son el mejor ítem, ¿no? ¿Quién es el mejor ítem? Los objetos de set Deberían serlo porque te dan No, la gema legendaria es el mejor ítem Pero la gema legendaria va dentro de los objetos No, es un ítem ¿De qué estamos...? Me he perdido algo, ¿de qué estamos hablando? No sé Que si los verdes son el mejor ítem Que puedes llevar en un juego No, los verdes son un set El set lo que hace Es que te da un buffo determinado Pero, por ejemplo Queen top 1 del mundo Ahora mismo No lleva un solo ítem No lleva un solo set activo No, tiene dos objetos Dos legendarios de set Porque Una de las cosas que te puede salir Es que tengan tres estadísticas en vez de dos Pero yo que he dicho Que no tiene un solo set activo Pues ya está ¿Por qué me llevas la contra? No te llevas la contra Dos hostias te voy a dar Y tres si quieres Pero es que no es el juego Prácticamente el in-game de este juego Es pasar el rato hasta Diablo 4, ¿no? Pues teniendo en cuenta que el Diablo 4 sale dentro de... Cuatro años Espero que tengas una silla cómoda O un buen móvil Conclusión, Diablo 2 sigue siendo el mejor juego de la sala El in-game de este juego, gente, es que no lo habéis entendido Primero Sois gilipollas Segundo Lo que nosotros tenemos que conseguir ahora mismo Una persona que juegue móvil en vez de en PC No lo va a conseguir hasta dentro de... O 300 euros O tres semanas Con lo cual tienen todavía un puto mes para que saquen nuevo contenido Con lo que tienen ahora mismo deberían traer por un mes de juego Lo que pasa, nosotros somos unos putos ansias y lo estamos jugando en PC Sacarlo en PC es una cagada por parte de Blizzard Porque nos estamos comiendo el contenido a una velocidad que ellos no esperaban Ellos no esperaban que hubiera gente haciéndolas al 2 ahora, en una semana Bueno, o no, a no ser que se pagaran Exacto, por cuestión de dinero Bueno, pues el juego ahora mismo El in-game que tiene es bueno En el sentido de que el in-game consiste en... Yo he pagado 200 pavos Y te he ganado Y te jodes Y el in-game consiste en eso Cuanto más pague, más te gano Y te jodes Y yo llego y te digo Ah, te he ganado Y estoy tres fallas por encima de ti Y entonces yo llego con mi sueldo Le meto 500 pavos Y te gano Y entonces lo haces tú Y así El juego es para eso Lo que pasa es que no habéis entendido Y os habéis creído Que el hecho de que se llame Diablo Tiene algo que ver con Diablo ¿Habéis visto algo de la historia de Diablo? Del lore de Diablo O de algo que le importe a una puta mierda a un fan de Diablo? ¿A que no? He visto a... ¿Cómo se llama? A Kai Salía Charcy, salía Kai Kai está muerto y Charcy no le importa a nadie Y a Kai lo mataron hace 9 años Me explico La diferencia entre móvil y PC Ninguna La interfaz y el... Yo tengo la creencia Igual es una suposición un poco a ojo A ojete Pero lo poco que lo he jugado en móvil Me da la sensación de que en el móvil tienes una... Como eres peor jugador en el móvil Porque no tienes la agilidad que te da el teclado, el ratón o el mando Y la pantalla grande Te da la sensación de que tienes un buffo interno oculto Que te ruise el daño sufrido Porque manqueando un montón Yo en PC me guansotean Y en móvil por alguna razón aguanto los golpes Pero eso es una intuición Pues por ejemplo me dice todo lo contrario Que en... Que el intento varias veces el boss final en... En... En PC No pudo Y a la primera de móvil le salió Pues si es justo lo que he dicho Que en móvil aguantas más Claro Que es más fácil en móvil El juego Que en móvil te meteo un extra de aguante Yo que se... Es mi sensación Cuatro años para pasar el tiempo en este juego Es demasiado poder jugar otros juegos Lo que no sé a quién se cree de verdad Es que... Ha pasado algo en mi ausencia de lo que yo no me he enterado ¿Quién se cree de verdad que Diablo 4 va a estar ya? Lleváis cuatro años diciéndolo ¿Por qué razón ahora de pronto va a haber Diablo 4? ¿Por qué no os fiáis de la gente que tiene algo de idea de esto? Y os lleva diciendo tres años que no lo vais a ver hasta 2024, 25 mínimo ¿Le han hecho algo de publicidad? ¿Habéis visto betas? ¿Habéis visto betas, alfas, algo de desarrollo? ¿Qué esperéis? Que mañana sin haber hecho absolutamente nada público del juego digan ¡Ey! ¿Queréis jugarlo? Eso no va a pasar ¿Entendéis? Y mira que precisamente ahora es la época en la que podrían anunciar Diablo 4 también ¿Por? Porque es el Summer Game Fest No sé si aparecerá Blizzcon No, recién salido este Ya no existe Blizzcon La Blizzcon la han anulado para 2022 y 2023 por ahora Dicen que mientras no tengan el contenido que les gustaría enseñar Que no va a haber Blizzcon Que eso no significa que no vaya a haber anuncios De hecho hemos tenido la beta de... De Overwatch y cosas así Pero que no... Una Blizzcon no la va a haber Que hubiera sido el momento esto Que no, que no Pero somos tontos Que no, que no van a anunciar nada No, pero... Que tampoco Sabéis muy poquito de videojuegos Sería un suicidio Que saques una IP Y acto seguido saques otra Mucho más grande que le hagas sombra Los juegos tienen que respirar Tienes que dejarle espacio antes y después Hasta dentro de mínimo un año Puede que dos El protagonista Y cuando se hable de Diablo Solo se puede hablar de Diablo Inmortal Todo lo que no sea Diablo Inmortal No les interesa Pero es que necesitan darle oxígeno a un lanzamiento Solo Assassin's Creed y dos gilipollas más se aplastarían La gente normal no saca una expansión y una liga el mismo día Es que es de ser gilipollas Si lo sacas con un mes y medio de diferencia Tienes tres meses ocupados Y si Gigi te estoy tirando ahí a ti Esa puta basura es la razón por la que El puto los ha separado los contenidos Para tener algo todos los putos meses Claro Pero es que los desarrollos de videojuegos van de ese palo Y tiene sentido Estatégicamente es mucho más inteligente Que lo que vosotros planteáis Si, entiendo De hecho el calendario ya está Literalmente el calendario ya está Hasta final de año seguro Porque este está en bandeja Eh... Ya está, ya acabó hace un rato largo Acabó hace un rato Si fue hoy Diablo 4 gente Ya sabemos como va a ser Ya nos lo han anunciado Ya lo hemos leído Ya sabemos El 99% de las mecánicas la sabemos Y tiene cosas que dan miedo Una de las cosas que tiene Diablo 4 Y que va a dar bastante miedo Es que Diablo 4 va a tener unas zonas Una especie de altares En mitad del mundo Que hay que conquistar Bueno pues esos altares Los va a dominar una facción O un... Un clan o tal Como aquí Pasa con los inmortales Y... Y va a obtener los beneficios De dominar ese altar Esa facción Bueno pues hay que quitárselo Otra facción ¿Qué motivos o qué formas Hay de quitárselo? ¡Clin, clin! ¡Clin, clin! No estoy de coña Eh... Va a haber muchos eventos de... No de fin de semana Sino eventos del tipo Eh... Este fin de semana Es cuando podéis conseguir esto Y no en ningún otro momento Y... ¡Clin, clin! ¡Clin, clin! No estoy de coña Lo han estado comentando O sea que tenemos un montón de... De motivos Para tenerle miedo a Diablo Inmortal O sea a Diablo 4 Me preocupa que sigan este... A ver... ¿Cómo no? Falta uno Pero Blizzard debe dar noticias Para navidad Bueno... ¿Que Blizzard hace qué? Diablo 4 Hubo silencio de radio Desde el trailer A que el superguay Día... Hasta... Que empezó a haber noticias En plan de... Lo estamos haciendo Y enseñamos eso Hubo un silencio de radio Espectacular Blizzard daba anuncios En la Blizzcon Que se celebraba en noviembre Luego la cambiaron a febrero Después de un año y pico Sin hacerla Y llevamos varios años Sin tener Blizzcon Eh... Y... No tiene que ser Diablo 4 Aunque me preocupa Que sigan este modelo de negocio El problema de este modelo de negocio Es que da mucho dinero Y al final... No es un problema No son gamers O sea no son... Les suda a los cojones Como se juega el juego Mientras dio dinero El... El... Vuestro counter El problema que habéis tenido vosotros Jugadores Personas pobres Es que... Blizzard Activision Compró King Y descubrió Que la puta mierda De Candycast de móvil Daba más dinero Que todos los equipos de desarrollo Que tenía Blizzard juntos Entonces en el momento Que entendieron eso Dijeron ¿Cómo? Que tengo mil millones para invertirlos ¿Voy a invertir en un proyecto Que me va a devolver 1500 En vez de uno Que me va a devolver 8000? No ¿Por qué? O por lo menos Así es como yo lo entiendo Y en ese momento Todos fuimos sentenciados A que Blizzard No nos va a sacar juegos de calidad Pudiendo sacar juegos de móvil Y desde ese momento... Pues... Lo tenemos chungo Yo los abandono Que tengo que hacer cosas Hasta luego Pauka Hasta luego Pauka Adiós Y no va malas eh O sea no lo toméis como un ataque Personal Por desgracia Yo estoy en vuestra party Yo soy un pobretón más Al que le gusta pagar el juego Para disfrutarlo Y que voy a sufrir las consecuencias De... De que el mercado asiático Está creciendo Y ahora mismo son el target Yo también Si estuviera en su posición Haría lo mismo Si saco un videojuego Para el mercado asiático Y le saco el dinero Que le pueden sacar a ellos ¿Por qué no? Y Overwatch 4 no lo esperéis hasta 2026 Recordad mis palabras Viendo los tiempos De Overwatch 2 Será Más o menos igual Overwatch 2 Yo creo que ni siquiera Está empezado O sea lo que enseñaron Es verdad No 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 Es que os habéis confundido una cosa Le habéis tirado mucha mierda a Overwatch 2 Cuando el parche de Overwatch 2 Es muy bueno El problema del parche de Overwatch 2 Es que es muy buen parche Para pvp Pero es que la gracia de diablo De Overwatch 2 Es el pv Eh... Haceme la disquita De lo que tengo que comentar Pero... Que no han cambiado nada En si Ha cambiado muchísimo Al quitar el... No, al quitar... No es ya lo de la iluminación Al quitar el tema del doble bárbaro O sea del doble tanque Al hacer que los asesinos sean relevantes Al hacer que la velocidad a la que se mata El daño que se hace El escalado Han metido un parche de balance Muy bueno Y eso cambia... Y han reroleado... Han recuercado un montón de personajes Hace que realmente Casi cualquier personaje pueda ser relevante Antes... Antes... Ahora en Overwatch 1 El meta es muy rígido Estás preparado con todo tu combo Lo cargas durante... 30 segundos Haces el combo entero Típico combo que se hacía en... En... El... Team Fortress 2 De pillar al medic Con el heavy 3 o 4 cosas Te hacías inmortales Entrabas... Tomabas el punto Y ya no te levantaban Eso es lo que ha pasado con Overwatch Que se hace el combo, se prepara... En Overwatch 2 Eso no pasa Aunque también os digo que la parte buena de Overwatch 2 Es el Man vs Machine del Team Fortress 2 Overwatch 2 es Team Fortress 2 Y ahora van a sacar el Man vs Machine Y esa parte es muy divertida Pero el parche de balance Pero el parche de balance no fue malo Lo que pasa que como... No vimos la otra parte del parche Que era la parche del PVE Pues la gente les tiró mierda Porque dijeron... Si es el mismo juego... Que de hecho van a volver a cobrar Esto es como... Esto es como los deportes Con doping y sin doping Que van a ser para naturales Y otros para chuzados No entiendo Pero es que... Yo no querría estar en un servidor Donde he pagado... Un montón de dinero por estar... Si no es para sentir que la tengo mucho más grande que tú Yo no siento que la tenga muy grande Si no es porque te estoy pisando a ti Es que es eso... O sea... Esto es... Esto no es random... Todas las decisiones dentro de este juego no son random No son en plan... Pongo una oferta aquí... Pongo un no se que aquí... Pongo estos precios... Estas chances... Esto es todo... Está todo calculadísimo... Se han pasado mucho... Y tiene el problema de que Queen y otros tantos Les están haciendo mucho la puñeta... Pero no están fuera... No se están volcando... La psicología, gente... O sea... Esto está estudiado... Y tiene un target de gente... A la que saben que le van a sacar dinero... Igual que la gente de los casinos... Vosotros os queréis que el juego lo han hecho para vosotros... Y no es verdad... Vosotros sois meros espectadores... Ahí está el error... Creo que este juego es para vosotros... Vale... Vale... Vamos a ver... Tú... Sube de rango... A veces somos un poco contundentes... Pero... No mamalas... Ya... 32... 32... Y 32... ¿Y qué pasa si junto estás... En una de rango 4? Aparte que me quedo sin gemas... ¿Qué más pasa? O sea... Literalmente... Si hacer un server en el que tú no puedas pagar... Se tira un tiro en el pie... De 32 a 56... Hostia... Estaría perdiendo... Soy muy ingenuo si os creéis que el juego está pensado para... Para no sacarle dinero... Ahora ya no... El juego que tenía que salir... En el que Blizzard no ganase dinero ya salió... Se llama Diablo 3... Diablo 3 es la joya... Que no sé hasta qué punto habéis explotado... Pero que no... No va a volver a pasar... Blizzard ya perdió dinero con Diablo... Y perdió dinero con... Con... Cuando perdió... Wow... Wow no... Lol... Y no les va a pasar otra vez... Bueno pues... Vamos a ver... Ya tenemos unas buenas gemas... Las gemas que se pueden volver a subir de rango... Como esta... Requieren una serie de gemas... Que me lo transformarían en otra de Able... Cosa que no quiero hacer... Y esta igual... Mejorarla... No... Pues esta... Mejorarla... Y por qué me sale que la puedo mejorar... Tengo una... Y la otra cero... No entiendo... Es porque... Tiene suficiente gemas en la mochila... Para hacértela de nivel 2... Y mejorar... Ah claro... Porque tendría que hacerme esta y perder una... Para con esta... Con esta y con la otra subirla... No lo voy a hacer... Las trateables son mías... Jodete... Con lo cual... Hemos mejor algunas cosillas... Si van a formar legendarios... Mejorar objeto... ¿Qué es mejorar objeto? No sé si vamos a formar legendarios... Al final hoy... No... Ya se nos ha hecho cuenta... Son casi la una... Lo hacemos mañana... ¿Qué es mejorar objeto? ¿Cómo se hace el mejorar objeto? Eh... Lo que... Tiene que ir nivel 20 de leyenda... Mejorar... Me pide 14.000... Y materiales... Ah... O sea... Mejorar en plan... Si, si... La mejora normal... Añadir un bonus aleatorio... A nivel 6... Te da un... Una sueltad... Que se cambia con piel de reforja... Resistencia almida aumentada... Vale... Aquí podríamos meterle otro... Si conseguirá... Diecisiete de estos... Que los puedo conseguir... Los puedo comprar ahora... Que creo que están aquí... Tú... ¿Qué me vendes? Diecisiete de estos... Son ciento setenta... Esto es fácil... Con lo cual aquí... Podemos hacer otra mejora... Ahí estamos... Y ya tenemos... Mi siguiente pieza también... A nivel 6... Ahora... La mejora que se le puede hacer a esto... Porque acabo de aumentar... Mi daño de demonios... Que eso es mierda... Esto con qué se reforja... Que esto sería el reforjar... Entiendo... Con la tierra de reforja... Que puede comprarte... 6 a la semana... En el mercado de ASE... Y una por día también... ¿Y cuántas me pide para hacer una reforja? Una... Me pide una... O sea que puedo comprar... 6 al día... Y puedo hacer 6 reforjados al día... No... 6... 6 a la semana... Y una al día... O sea que yo ahora mismo... Me puedo comprar una... Y hacer un reforjado de un ítem... Si... ¿Dónde es? En el mercado de ASE... En el mercado de ASE... Vamos a probarlo... Tienes una semanal... Que son 6... Y una diaria... Que es 1... ¿Qué tal está el juego? Entretenido... He leído por ahí... Que está bastante mal planteado... No sé si probarlo o no... Alguna recomendación... Pruébalo... Está entretenido... Está divertido... Es pay to win... Pero con que no ganes... Es gratis... Pruébalo... Lo puedes probar sin problemas... Puedo comprar 10 gemas... Por cierto... Hoy he ganado 3.000... Monedas... Las llaves... Los digers... Que están en el temporal... No... Me habéis engañado... Ahí te dice... Le pierde reforja... Aquí... Limite de 8... Limite semanal de 8... Limite semanal de 8... Pero yo me puedo comprar ahora mismo todas... Si... Pero es que te he dicho que tienes 2 tipos de compra... Según él tienes 2 tipos de compra... Una semanal... Que sería esa... Y aparte tienes que tener por un lado... Una temporal... El temporal... Suele... Ahora... La temporal... Es aleatorio... No es una al día... Es aleatorio... Tío... Eso no es una al día... Bueno... A mí el último 3... Ya me lleva viniendo siempre... La piedra... Me habré confundido... No si... Que haya otras probabilidades... Es otra... Es una cosa... Cuando lo pruebes... Con calma... Siempre se elige una clase que te guste... Experiméntalo... Disfrútalo... Y no te dejes liar... Por lo que diga la gente... Es cierto que... Muy en endgame... Hay facetas PvP... Que el que paga tiene ventaja... Pero es que... Es muy en endgame... Y no pasa nada... Porque te saltas esa faceta... Y tienes otras 15 más... Vale... Entonces... Servicios... Reforjar... Vamos a reforjar... Por ejemplo... Yermo... Que me ha dicho daño a demonios... O resistencia al miedo... O... Daño a jugadores aumentado... Este me interesa... Vamos a quitar la resistencia al miedo... Le metemos la piedra... Y reforjar... Y me ha dado resistencia a la ralentización... Aumentado en 3%... Ah... Y yo elijo uno de los dos... Si... Elige si quedártelo o guardarlo... Oye... Pues está bien que puedas al menos mantener el antiguo... Si quieres... Y con los dijes funciona igual... Porque... Me han dicho algo de los dijes... Pero no sé cómo funciona... No... Los dijes son distintos... Vale... Yo tengo un dije de nivel 1 ahora mismo... Que es mierda... Pero que es lo mejor que tengo... ¿Cómo puedo mejorar mi dijes? Eh... Tienes que coger los demás... Primero coge los demás dijes... Que tienes en el baúl... Porque tienes que romperlos... En el mercader... En el tío de los dijes... El que está al lado de la... Si... De la que identifica... Lo rompe... Y después... Te lo mejora... Hasta nivel 5... Y cada nivel te va dando... Una... Una habilidad aleatoria... De cualquier clase... Si... Eso es un puramente... RNG... Y muy bestia... Esa es RNG... Vale... Solo me falta un arma... Por conseguir... Vamos al mercader de dijes... Que se está aquí... Oye Nigro... Estoy viendo tus vídeos de Poe... Para principiantes... En alguno de ellos... Mencionas lo que recomiendas... Para pagar de Poe... No he visto muchos... Por el trabajo... Lo que recomiendo pagar... Si... Tienes un vídeo que se llama... Que comprar... Creo que se llama así... Y en ese te... Te doy una idea... Vale... El que yo tengo lo mismo... Potencia... El fuego de alma... Nada... 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 Y nada... Dado que ninguno me sirve... Absolutamente a nada... Yo lo rompería todo... Vamos... Yo rompí todos los míos... Que no me potenciaban nada... Porque no se pueden... Retrolear de ninguna manera... ¿No? Eh... No... Si lo hay... Vale... Recicla... Una pestaña que te diga... Cambiar... Solo mejorar... Entonces ahora... Cuando le diga mejorar... Me cuesta 20 fragmentos... ¿Qué es extraer? Extraer es para que un dije de rango 5... Le puedas extraer... No sé si es... Uno de los poderes que tiene... O el primero de todos... ¿Por qué? Porque luego puedes metérselos a otros dije... Y forjar el tuyo perfecto... Vale... Fuego de alma... Mejorar... Los dije mejorados no se pueden reciclar... ¿Seguro que quieres mejorarlo? Vale... Y ahora me lo da de rango 2... Y me acaba de dar centinela... Que no me vale para nada... Pues acepta el rango 5... Y me ha dado con leal berserker... Que no me vale para nada... Pero para qué quiero... ¿Esto qué es? ¿Por si acaso alguno me coge... Dos habilidades? Eh... Si... Y porque más adelante... Según he estado leyendo... Tú podrás extraerle al tuyo... Por ejemplo... El fuego de alma... Y meter solo a otro... Y podrás acabar... Forjándote tú un dije de 5 habilidades tuyas... Es lo que tengo entendido... Pero ahora mismo... Yo este ya no lo puedo reciclar... O me lo como... O lo tiro al suelo... Y que se rompa... Ese luego... Cuando te pongas otro dije... Cuando encuentres otro dije... Se lo podrás quitar... Y extraer su poder... Extraer su poder... Pero no reciclarlo... Eh... Si... Es que solo puedes extraer un rango 5... No puedes extraer... Nada que esté por debajo del rango 5... Extraer... Y extraería esto... Solo... Solo uno o estaría... Ah... Con esto se hace lo de las piedras de habilidad... Las piedras de habilidad... Que he visto la gente vendiendo... Entiendo... Entonces... Cuando te fabricas un dije interesante... Que este en este caso... Lo que me da es una puta mierda... Pero es lo que tengo... Es cuando la gente luego... Se compra una piedra de habilidad... Y se lo imbuye... Y es donde está este señor... El mercader... Que triste... Que esto sea lo único que te dejan comprar... Entonces aquí tengo por ejemplo... Uno... Una piedra de habilidad por 1000... Que me potencia 4 cosas de negromante... Dos de ellas la uso... Este por ejemplo... También potencia 3 cosas de negromante... Este otras 2... Otras 3... Otras 2... Y el resto son de una... Pues teniendo en cuenta lo que valen... Que valen lo mismo todas... Que te de 4 habilidades de negromante por 1000... Esto está de puta madre... De hecho hay 12 personas atentas... Ya... No sé si para un buen... Necesito un dice nivel 1... Necesito un dice nivel 5... Esto es una putada... Porque ahora me tengo que ir... Y como me han puesto el límite... Hoy he farmeado... Esta mañana me he sacado 2000 platinos... Me he gastado todo... Hoy he empezado el stream hace 5 horas... Con 100 platinos... Y ahora mismo tengo otra vez 1200... Pero a mi me gustaría seguir vendiendo cosas... Y no puedo... No voy a poner una turmalina de nivel 1 a la venta... Te la pondría en nivel 2... Que vale muchísimo más... Y es una putada... Porque no me dejan farmear más gemas... Espero mañana 3 para vender 8 o 9 gemas... Tengo un inventario lleno ya... De gemas vendibles... No... No voy a jugar... Es que hay demasiadas... Bueno... Lo bueno es que hemos hecho un montón de ventas... Hoy llevaré unos... 3000 platinos o algo así en ventas... Esta ya la puedo quitar de favoritos... Porque ya la he comprado... Y esta la puedo quitar de favoritos... Porque también la he comprado... Yo me he puesto a hacer un par de fallas superiores... Y estoy en la 10... Me he acabado de hacer la 16... Esta es la siguiente que necesito... Esto es una CI... Esta nos va a dar más daño cuando estemos a... A rango... Entonces como yo siempre estoy a rango de los enemigos... Pues es un 8% de rango todo el rato... Y la última que necesitaría sería esta... Que cuando matas a un enemigo... Invocas a una bestia oscura... Que ataca a todos los enemigos cercanos... Y les implinge daño... Esta es la hostia... Pero esta es muy cara... De 32.000... Yo tengo que mirar... Cuáles son las piedras que tengo que usar... Esta es muy cara... Mira hay una... De 4 estrellas a la venta... Por 120.000... Cada vez atean 90 de resonancia... Bueno... Estamos... Yo por lo menos tengo la creencia... De que hoy hemos pegado un empujón de la hostia... No sé si vosotros... Pero... Yo tengo la creencia... De que hoy hemos pegado un empujón de la hostia... He conseguido el yelmo... El escudo... Y el arma que necesitaba... Tengo la hombrera... El peto y el... Y el este no son malos... De hecho son bastante válidos... Para lo que yo quiero hacer... Que es que me dure más la armadura de hueso y tal... Cuando voy con la otra versión está bien... Y hemos conseguido subir un montón... En el nivel de las gemas... Hemos subido un montón de piezas... Hoy... De como estaba esta mañana... Como voy ahora... Hay una diferencia brutal... Por lo menos yo siento una diferencia muy bestia... Y además hemos ganado un montón de parado... El personaje evoluciona... Para terminar de mejorarme... Las piezas de la izquierda... Al menos de las todas a rango 1... Hemos completado un montón de cosas... Lo que no han hecho ni puto caso... Ha sido las sombras... Vamos a refinar la escolia... Ya estoy... Por debajo de... Del nivel necesario... ¿Qué nivel te ha hecho falta para eso? En el 17... Me piden 770... Tengo 720... Vale... Vamos a subir un ficario nivel 7... La falla de desafío... Si... Ve que hay que... Quien intentar pushar... Puede intentar hacerlo hasta unos... Tres... Cuatro niveles por encima de... De lo que... De lo que... De que sea de pesar de igual... Depende... En mi caso a lo mejor me cuesta ya un poco más... Porque... Mi... Lo que me podría hacer... Que un pull me dure bastante menos... No lo tengo... Que es el peto legendario... Una mierda lo que me pasa a mí... Hasta ahora 0 gemas trateables... No estás farmeando compañero... Otro nivel más de... De bestiaria... Yo necesito... Yo... Para hacer mis daño en área... Necesito primero matar... Y el peto legendario... Me impide que... Me... Me permite que no necesite matar... De antemano... Claro... Que la palma reviente... Simplemente porque le haya dado un golpe octagonal... Y yo llevo toda la duración del... Directo... Farmeando... Los pies de... De mi set... Y me van dando nueve cinturones seguido... Ni una bota... Vale... No... Gente... Mañana... Pueden pasar dos cosas... Lo primero que puede pasar... Es que habrá compoe... Y lo segundo que puede pasar... Que es más posible... Es que lo vamos a abrir con diablo... Y... Vayamos cerrando cosas... Me faltaría... Hacer la guía entera... Que tengo aquí cosas... Que creo que son bastante fáciles de hacer... Y que no me las ha contado... Pues yo que sé por qué... Pero que no parecen difíciles... Entonces me puedo completar la guía... Lo segundo... Las búsquedas ya las tengo congeladas... Ya no puedo hacer nada con ellas... Con lo cual... No... Tengo nada que hacer... Las he terminado... Y actividades son diarias... No pasa nada... Pase batalla me la suda... Conquistas... Aquí no hay nada que hacer... Y logros de exploración... Que aquí sí que podríamos hacer cositas... Entonces... Los logros de exploración... Y la parte de la guía... Es lo que me faltaría por cerrar... Podemos... Seguramente mañana... Dedicar un ratito a hacer farmeos legendarios... Nos juntamos en party... Y os explico cómo se hace... Es muy sencillito... Lo que vamos a hacer... Es... Coger una zona y quemarla... Por ejemplo... Tengo una zona que me gusta mucho... Que es de... Montezabain... En... Creo que es aquí abajo... Que tiene un spawn de cuatro élites... Lilas... Entonces tú aquí montas una party... Y estamos todo el rato quemando esta zona... Bueno... Pues no paran de salir bichos lilas y amarillos... Sin parar... Todo el rato... Luego tenemos otra zona por ejemplo... Que es en Bilefén... Que es... Esta zona de aquí... Aquí hay un spawn de bichos... Aquí hay otro spawn de bichos... Y aquí hay cuatro... Uno aquí... Uno aquí... Uno aquí... Y uno aquí... Si los mantienes todos quemados todo el rato... Salen amarillos y lilas continuamente... El otro día lo probamos Neo y yo... Y sacamos... Creo que fueron dos naranjas... En 20 minutos... O 30 minutos... Y luego esta zona de aquí... También es muy interesante... Que esta es la zona del barco... Porque tanto arriba... Como a media altura... También hay dos spawn de lilas... El... La otra zona es aquí abajo... Aquí hay cuatro spawn de lilas... Y lo mismo... Distribuyes una parte bien distribuida... Y la parte solo se junta... Para matar a... A los dos o tres bichos lilas... Cuando spawnean... Tenemos también por ejemplo... Aquí... En la zona nueva... En el Rino de la Condenación... Tenemos... Aquí arriba... Esta especie como de salones... Aquí hay un lila... Aquí hay otro lila... Aquí hay otro lila... Y aquí puedes montar una de la hostia... Pero es que aquí abajo... Tenemos una zona de spawn... Que la quiero probar... ¿Sabéis cuando entráis al principio... Y que os encierran en una especie de árbol... Y queréis huir? Bueno... Pues esa zona es JTP... Entonces esa zona... Cuando estáis matando ahí... Tiene mucha probabilidad de spawnear... A enemigos... En lilas... Ya sabéis perfectamente... Como funciona la biblioteca de Kule... No le hago mucho caso... Porque creo que es la que más explotada está... Y lo sabéis de sobra... Aquí también tenemos dos o tres zonas interesantes... Como puede ser esta de aquí... O como puede ser... Esta de aquí... Me parece que es... La del árbol de arriba... En cualquiera de esas zonas nos vamos a poner debidamente distribuidos... Yo por ejemplo... Las pruebas más chulas que he hecho las he hecho aquí... En el bosque del reposo del señor... Porque el nivel de spawn me gusta mucho... Porque es un círculo... Pones a los jugadores... Aquí dos... Aquí dos... Etcétera... Y entonces lo que hacemos es rotar... Y estamos así todo el rato... De manera que nunca pierdes... Ni bolas de bestiario... Ni nada... Es muy cómodo... También se hace muy cómodo aquí... En los jardines orientales... Y se hace bastante bien aquí... En el osario... En el osario salen una burrada de bichos... Naranjas, amarillos, etcétera... Entonces... Farmeo legendarios... Y ir cerrando la guía... Y el tema de la exploración... En el momento que me tope con un techo... Que ya no tenga nada más que hacer... Porque yo pensé que tardaría mucho más en hacer los bosses de mundo... Y todo eso... En el momento que me tope con un techo... Pues el juego lo pondremos en stand-by... Y sencillamente cuando nos ofrezca algo el juego lo haremos... Y cuando nos lo ofrezca no lo haremos... Me apuntará a este tipo de cosas... El carruaje poseído... Tal día, tal hora voy a hacer el carruaje poseído... Tal día, tal hora voy a hacer... Y me apuntaré los... Los eventos de mundo... Y apareceré para hacer los eventos de mundo... Pero el tema de volver a farmear gemas... O de volver a farmear legendarios... O de volver a farmear bosses de mundo... Cuando ya lo hemos hecho y hemos visto lo que hacen... Y ya lo hemos experimentado... ¿Para qué? Me explico... Ahí hemos llegado a un punto en el que el juego... No nos está diciendo... Si me farmeas todo esto... Te dejo que dentro de... Seis días de farmeo... Te puedas meter a hacer otra cosa... No me está ofreciendo nada por hacerlo... Y ahí es donde creo que el juego tiene un problema... Que espero que resuelva pronto... Porque ese afán competitivo de ser el primero en el ranking... Cuando hay gente que ha pagado y está muy por encima de ti... No es bien... Así que... Si me acuerdo... Mañana otra cosa que haremos será el... Lo que está haciendo Neo ahora... Rankear... Nos podemos un ratito hacer fallas... Y rankeamos un rato... Y eso sí lo podemos hacer... La falla de desafío... Hasta donde lleguemos... Ya la 18 me está costando matar... Pues ahí hasta que nos estrellemos... Y a ver qué tal... En la 18 estoy ya en... 100 de índice de escorporeo... Ahí está... Yo estoy en 830 ahora mismo de poder de combate... A nada que mejore gemas o lo que sea... Podemos subir un poquito... A mí no creo que llegue... 829... 829... Pues tú estás por encima de mí en 100... O sea... Yo estoy en una falla que es de tu nivel... Me puedes hacer las consultas que necesites... ¿Cómo vas? ¿Qué índice de combate llevas? 800-330... ¿Qué clases están más... Están balanceadas... O hay alguna clase muy por encima? Hay dos clases muy por encima... El cruzado está muy por encima... En PvP... Y el negromante está muy por encima en PvP... Vale... Pues esto por ejemplo... Muchas gracias... Esto por ejemplo es lo que os digo... Aquí está el nivel 13... 14... Esto es lo que se llama las fallas de ranqueo... Bueno pues... Queen 69 está en nivel 51... Y hay gente de este... Que aquí lo podéis ver en la clasificación... Está en nivel 41 y tal... Yo estoy en el puesto 918... Pero yo creo que una 20 me la puedo hacer... ¿En qué posición me dejará una 20? Bueno... Una 20 te la haces... Una 20 yo creo que te la haces... Con una 20 igual me pongo en un top 150-200... Pues esa sería la idea... Ranquear... Ver a dónde nos lleva... Luego tenemos todo el tema de las sombras... Que no le he hecho demasiado caso hoy... Pero porque ayer fue puto spam de sombras... ¿Qué tenemos en las sombras? Pues en el clan de las sombras... Tenemos todas las actividades diarias... Hacer la lotería de las sombras... Los contratos... La senda de sangre... El asalto a la cámara... Y todo esto lo mismo... Hay que intentar ranquear... A ver a qué piso llegamos en la sangre... El asalto a la cámara... Hacerlo un par de veces... El campo de batalla... Que esto es poder probarlo... La reunión... El rito del exilio... Como mínimo me gustaría verlo... Ver cómo es el enfrentamiento... Suponiendo que se pueda... Yo estoy haciendo una falla... Técnicamente ya son... Dos niveles de falla... Por encima de mi level... Y aquí tenemos los clanes oscuros... Entre los cuales nosotros estamos... Somos el clan número 35... El tema del clan oscuro... Va en base a la puntuación que tengamos... Nosotros tenemos muy poquita puntuación... Porque nos hicimos clan oscuro ayer... Entonces somos el 35 de 50... A lo mejor o 60... Ah pues mira... Estamos por encima de la media... ¿Sí? Sí... Tenemos medio millón de puntos... Y el top 1 tiene casi 2 millones... Pero con medio millón de puntos... Estamos en el puesto 35... Vamos bien... La puntuación... No sé si va en base a las actividades... Que hemos estado haciendo... Que hemos hecho unas poquitas actividades... O en base a los miembros... Los rangos en cuanto a nivel... Esas cosas... No lo sé... Pero bueno... Qué buen bot de falla me ha tocado... Es uno de los que no tiene daño no evitable... Gente ya está... Mañana farmeo legendarios... Farmeo de nivel... Las dos cosas... Farmeo de nivel y legendarios... También un poco de ranqueo... Me haré una listilla de lo que pueda faltar... Y vamos a ir cerrando cosas... Si el sábado pienso que ya he cerrado... Todo lo que tengo que cerrar del juego... Lo dejaremos congelado... Y a lo mejor me haré como una lista semanal... Como tampoco quiero dejar el juego... Porque me entretiene... Es posible que le dedique 2 días a la semana... O 3 días a la semana... Los que yo consiguere... Y lo alterne con Poe... Que tenemos la Liga Medias... Entonces si os ha molado Diablo... Y seguís queriendo ver Diablo... Lo vais a tener... Solo que ya no va a ser... Todos los días 8 horas... Va a ser una cosa más razonable... Ea... A ver cuando la siguiente... El siguiente parche de Wolfen... También... Y de la Sepo... Pero... La próxima vez que tengamos un hueco muerto... Voy a hacer un server de Satisfactory... Avisaros si estáis... O uno de... Space Engineer... No se guardan los dos... Yo solo te aseguro un detalle... Si haces Satisfactory... A mi no me tendrás... No lo tengo... Bueno... Hasta luego... Pero es será tu... El mayor momento... Gracias por ver el video.